Hoy presentamos ¡Qué calor! Era un caluroso día de verano y Caillou se preparaba para ir a la piscina. No podía ponerse sus flotadores. Pero estaba seguro de que ponerse las aletas sería más fácil. Ahora Caillou solo necesitaba sus gogles para nadar y su capa. ¿Qué es esto? ¿Un pato con una capa? ¡No! ¡Soy yo, Caillou! ¡Quítate las aletas o tropezarás! ¡Ah, ya sé! Voy a usarlas en mis manos, en vez de en mis pies. ¿Podemos ir a la piscina, mami? Lo siento mucho, hijo. Hoy no podemos ir a la piscina. ¿Por qué? Papá y yo tenemos mucho que hacer en casa. Caillou estaba triste. Hoy quería ir a nadar. ¡Nadar! 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 Rosie también quiere ir a nadar. Intentaremos ir mañana, Caillou. Pero es que yo quiero ir el día de hoy. Gilbert también tiene calor. No tiene agua. Gilbert toma jugos. Mami, mira lo que hizo Rosie. ¡Caillou! No limpies el jugo con tu toalla. Yo solo quería ayudar. Voy a jugar afuera. No olvides tu gorra. ¡Oh, Caillou! ¿No olvides la loción solar? Pero es demasiado pegajosa. La necesitas. Hoy el sol está muy fuerte. Y también hace calor. Mira, esto te refrescará. Gracias, mami. A Caillou le pareció muy gracioso lo que había hecho Gilbert. Pero todavía estaba triste porque no podía ir a la piscina. Tienes calor y está pegajoso. Necesitas limpiarte un poco y refrescarte. ¡El aspersor! Tú ponlo ahí. Yo abriré la llave. ¡Ya está! Mira, no sale el agua, mami. ¡Ahora sí me engañaste! Muy bien, Caillou. Ahora salta. Caillou se dio cuenta de que también podía divertirse en su jardín. Pero tal vez Gilbert no apine lo mismo. Ven, Gilbert, salta en el agua. Hoy presentamos el carro descompuesto. Caillou estaba ansioso por llegar al restaurante a comer. ¡Rum! 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 ¡Bip! 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 ¡Rosy quiere auto! ¡No, Rosy! ¡Es mi auto! ¡No, Rosy! ¡No se peleen, niños! ¡Toma, Rosy! ¡Yo ya no quiero jugar con mi auto! ¡Bip! 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 ¡Rum! ¡Papá! ¿Sí, Caillou? ¿Ya llegamos? No, pero llegaremos pronto. ¡Papá, tengo mucha hambre! ¡Rosy, hambre! Lo sé. Mamá nos espera en el restaurante. Falta poco. ¡Au! ¡Papá, Rosy! ¡Cambió mi auto! Sí, hijo, lo veré luego. Ya casi llegamos. ¡Tengo calor! ¡Rosy, calor! ¿Puedes bajar la ventanilla? ¡Bajar ventanilla! ¡Rosy, deja de repetir todo lo que digo! Caillou estaba enojado con Rosy y también tenía hambre y calor. Niños, por favor, no se peleen. ¡Miren! ¡Miren! ¡Ya estamos avanzando! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¡Papá, tengo mucho miedo! No va a pasar nada, hijo. Voy a revisarlo. ¡Excelente! Caillou no quería que Rosy tuviera miedo y quería que se sintiera mejor. No te preocupes, Rosy. ¡Papá! ¿Sí, Caillou? ¿Cuándo vamos a ver a mami? Primero tenemos que esperar a que llegue la grúa. No debe tardar mucho. ¿A dónde se va a llevar el auto? Nos remolcará hasta la cochera. Muy bien, amigos. Estamos listos. Oiga, señor. ¿Vamos a subir al auto? No. Ustedes vendrán en la grúa conmigo. ¿Alguna vez había subido a una grúa, hijo? Nunca. Ah, pues es muy divertido. Ya lo verás. ¿Cómo están ahí atrás, niños? ¿Usted va a reparar el auto, señor? No, yo lo remuelco. Pero conocerás a mi papá en la cochera. Él es el que los repara. ¿Su papá? Sí. Como dice en la portezuela de la grúa, Sol Iván e hijo. Yo soy el hijo, Jack Sol Iván. Yo soy Caillou. Mi papá no repara autos, ¿sabe? Ah, estoy seguro de que tu papá sabe reparar muchas otras cosas. Mi papá también tiene un desarmador y un martillo en su casa de herramientas. Ah, sí. ¿Y no puede reparar un auto? ¿Puede reparar mi auto? No hay problema, hijo. Muy pronto quedará como nuevo. No, mi auto. Rosie le rompió una rueda. ¿Por qué no dejas que el señor Sol Iván haga su trabajo? Más tarde repararemos tu auto. Está bien. Papá, papá, tengo hambre. Un momento, Caillou. Antes tengo que llamar a mamá. ¿Quieres algo de comer, Caillou? Ah, quiero una barra de chocolate. Ah, es que oprimí el botón de la barra de granola por equivocación. Lo siento, Caillou. ¡Lo si quieres! ¿Puedo oprimir el botón? Asegúrate de oprimir el correcto. Después de escuchar a papá, mamá estaba contenta porque todo el mundo estaba bien. Ah, hola. No es común verla cenar sola. ¿Dónde están Caillou y Rosie? Me acompañarán más tarde. Algo los detuvo. ¿Qué me recomienda hoy? Señor Sol Iván, hola. Aquí estoy. Listo, Caillou. Su auto quedó como nuevo. Ya reparó el auto de papá, pero el mío todavía está roto. Señor Sol Iván, ¿le importaría si uso sus herramientas? En lo absoluto. Use lo que quiera. Ajá, justo lo que necesito. Caillou estaba feliz porque su papá podía reparar su auto. Le encantaba ayudar a papá a reparar cosas. ¡Mami! Hola, hijito. ¿Te divertiste? ¡Sí! Chielo, reparamos los dos autos. ¿Los dos autos? También repararon mi auto. Hoy presentamos El perro perdido. Mayu, recuerda lo que te dije. No pierdas de vista la pelota. ¡La tengo! ¡Descuida! Toma tu tiempo. ¡Oye! ¡Dame mi pelota! ¡Ven aquí! ¡Papá, ayúdame! ¡Tiene mi pelota! ¡Te tengo! Tiene un collar, así que debe ser de alguien. Bueno, ya buscamos en todas partes y nadie sabe de quién es este perro. ¿Está solito, papá? Debe estar perdido. Es un amiguito gracioso, ¿no crees? ¿Gracioso? ¡Podemos llamarlo gracioso! ¿Puedo conservarlo, papá? ¡Anda! Lo siento, Caillou, pero seguramente este perro es de alguien que lo echa mucho de menos. Te diré una cosa. Podemos buscar a su dueño. ¿Qué dices? Está bien. Caillou estaba triste. Quería que el perro fuera solo suyo. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Y quién es él? ¡Ya lo encontré! ¡Se llama gracioso, mamá! Estaba perdido en el parque. Queremos encontrar a su dueño. ¡Gracioso! ¡No! ¡Alto! ¡No, Pedro! ¡Qué desastre! ¿Por qué no lo llevan afuera y lo lavan? Ahora debemos enjuagarlo. ¡No! ¡Por favor, gracioso! Era tiempo de buscar al dueño de gracioso. Así que papá decidió tomarle una fotografía para ponerla en un cartel. ¡Sonríe, gracioso! ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que hacer copias y comprar comida para perro. ¿Qué hacemos si nadie llama, papá? ¿Puedo conservarlo? Bueno, ya veremos. Cuidar a un perro es mucho trabajo. ¿Hola? ¿Claro? Ajá. ¿Es él? Genial. Hasta luego. Era la dueña de gracioso. Vio tu cartel y vendrá a recogerlo. ¡Rocky! Estaba muy triste cuando perdió a Rocky. Me alegra que lo hayan encontrado. Caillou fue quien lo encontró. ¿Verdad, hijo? ¿Tienes un perro? ¿Tienes un perro? No, pero tengo un gato. Su nombre es Gilbert. ¿En serio? Tienes mucha suerte. Yo también quería un gato. Pero, ¿sabes? Mi papá es alérgico. Ya vámonos, hija. Vámonos. Qué bueno que tú lo hallaste. Gracias por cuidar a Rocky en mi lugar. Aunque Caillou estaba triste porque Rocky se iba, estaba muy orgulloso por haber ayudado. ¡Adiós! 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 ¡Gilbert! Hoy presentamos la magia de Navidad. A Caillou le encantaba ver las luces de Navidad en su vecindario. Estaba muy emocionado porque hoy iba a visitar a Santa. ¿Qué estás haciendo, hijito? Un dibujo para Santa para que recuerde lo que quiero para Navidad. Es una excelente idea. ¿Qué vas a pedirle? Caillou no podía decidir qué cosa le pediría a Santa para Navidad. ¿Por qué no pides un auto de juguete? Caillou finalmente decidió qué pedirle a Santa. ¿Cuándo compraremos un árbol de Navidad? Hoy, cuando papá termine su trabajo. Él no podía creerlo. Iba a ver a Santa y decoraría el árbol el mismo día. Caillou, los adornos son para el árbol, no para ti. ¿Dónde está papá? Sigue hablando por teléfono. Saldrá pronto. ¡Ide por él! ¡Papá, rápido! ¡Vamos a ver a Santa! Dame un minuto, Caillou. Metiste nieve a la casa. Estaba muy impaciente por ver a Santa. Y quería que papá dejara el teléfono. Perfecto. Muchas gracias. Hablaremos luego. ¡Vamos, papá! ¿Qué esperas? Está bien. Ya voy. ¿Sabes qué? Creo que antes iré al baño. Pero no tardes, papá. Muy gracioso. Por lo general, yo te espero a ti. No tardaré mucho. Caillou, espera. Estaba muy emocionado por ver a Santa. ¡Laiu! ¡Papá! Le daba mucho miedo subir solo a la escalera. Y papá ya había subido a ella. ¡Descuida! ¡Ya voy a bajar! Papá se veía muy gracioso bajando la escalera en sentido contrario. ¡Pasa al revés! ¡Tienes razón! Esta escalera solo es para subir, pero tenía que bajar para ayudarte. ¡Hola, amiga! ¡Hola, Caillou! Le voy a decir a Santa lo que quiero en Navidad. También yo. ¿Qué le pedirás? Quiero una muñeca nueva y una soga y un horno para hacer mis propios pasteles y galletas. Y tal vez un oso de peluche o un perro peludo y grande. ¿Tú qué le vas a pedir? ¡Pero solo es una cosa! Caillou no sabía si pedirle más cosas a Santa, pero lo único que quería era una cosa muy especial. Cuando vio a Clementín con Santa, se puso un poco nervioso de pedirle lo que él quería. ¡Adelante, Caillou! ¡Es tu turno! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? ¡Oh, y un dibujo para mí! ¡Me encanta que me den dibujos! ¿Le pusiste tu nombre? Entonces mejor dime tu nombre para que no olvide quién me lo dio. ¡Caillou! ¡Realmente es un dibujo muy bonito, Caillou! ¿Por qué no subes conmigo y me hablas de tu dibujo? A nuestro amiguito le agradaba mucho que a Santa le gustara su dibujo y ya no estaba nervioso. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esto parece un dinosaurio de verdad! ¡Sí! ¡Es un dinosaurio que habla y camina! ¡Oh! ¿Entonces quieres un dinosaurio real, Caillou? ¡Je, je, je, je! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad, Caillou! Estaba muy feliz por haberle pedido un dinosaurio a San Juan. ¿Y quién es esta niña? Ella es mi hermanita, Rosie. ¡Rosie! ¡Qué nombre tan hermoso! ¿Qué quieres que te obsequie en Navidad, Rosie? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Mamá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Rosie está un poco asustada, Caillou! Mejor esperaremos hasta el próximo año. Voy a obsequiarte algo muy especial en Navidad, Rosie. ¡Adiós, Caillou! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que tengan una muy feliz Navidad! Caillou estaba orgulloso de ser un niño grande y de no tenerle miedo a Santa. ¿Dónde están los árboles, papá? Lo siento. Acabo de venderle el último árbol de Navidad a esa familia. ¡Mira mi árbol, Caillou! ¡Iremos a casa de decorarlo! ¡Adiós! Yo también quiero decorar un árbol de Navidad hoy. Lo siento, Caillou, pero ya no hay árboles. Aquí tienes, amigo. Si tú vienes mañana, te prometo que tendré el mejor árbol especialmente para ti. ¡Rosy quiere! Sí, este es para ti. ¡Espero verlos! ¡Feliz Navidad! Caillou estaba muy enojado. No quería esperar hasta mañana. Quería decorar el árbol hoy. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren eso! ¿Qué es lo que pasa? ¡Es Gilbert! Caillou no quería estar afuera. Quería estar adentro decorando un árbol de Navidad. ¿Por qué no tenemos un árbol, papá? Nos dijeron que mañana tendrían más árboles. Pero es que quiero decorar el árbol ahora. ¿Sabes qué? Tal vez podamos. ¿En serio? Tengo una idea. ¿Por qué no sacamos esa caja de adornos navideños? Vamos a decorar un árbol de Navidad. ¡Mamí! ¿También tendremos un árbol adentro? ¡Claro que sí, mi amor! Se sentía el niño más afortunado del mundo. Santa Claus le iba a obsequiar un dinosaurio. Y esta Navidad tendría dos árboles. ¿Listos? ¡Cielos! Pensaba que era el árbol más hermoso que había visto. Hoy presentamos la estrella fugaz. Papá, yo también quiero cocinar. Lo siento, Caillou, pero puedes quemarte con el fuego. ¿Por qué no juegas con Rosie hasta que esté lista la cena? ¡Mira, mami! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Hormigas! ¿Por qué no ves si puedes ayudar a tu abuela en la cocina mientras yo me deshago de todas estas hormigas? Está bien, mami. Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi famosa receta secreta de ensalada de papa. ¿Es secreta? ¡Shh! Si quieres, puedes probarla, hijo. ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Qué hermosa noche! Miren cómo brilla esa estrella que está allá. ¡Guau! ¡Qué bonita! Eso me recuerda a la noche que vi una estrella fugaz en el firmamento. ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela a través del cielo como un ave. Es como magia. Listo, amor. Sigamos trabajando. Aquí está la cena. ¡Qué rico! ¡Miren eso! ¡Una estrella fugaz! ¡Cielos! ¡Qué leyesa! ¿Dónde? Acaba de pasar hace un segundo. Abuelo, había una estrella fugaz en el cielo, pero ya se fue. Estoy seguro de que habrá más. Vamos a ver. ¡Mira, Caillou! ¡Ahí hay otra! ¿Dónde? Quiero ver una. No te preocupes, hijo. Las estrellas fugaces son muy veloces. Es difícil verlas. Caillou quería ver una estrella fugaz y decidió esperar el tiempo que fuera necesario. Siento que no hayas visto la estrella fugaz, Caillou. ¿Por qué mejor no vemos la luna? Sí, claro. Yo quiero ver la luna, abuelo. ¡Guau! ¡Qué grande es la luna! ¿Ves ese grupo de estrellas? Lo llaman la osa mayor. Yo no veo ningún oso. ¡Vaya! Veamos en qué estábamos. Fíjate bien. Y esa que está ahí es la osa menor. ¡Hasta pronto! ¡Rápido! ¡Mira a Caillou! ¡Ah! ¡Ay! ¡Otra vez no la vi! ¡Descuida, Caillou. Otra noche podrás ver una estrella fugaz. Caillou dudaba que algún día la vería. Y estaba triste. Es hora de dormir. Cielo es tarde. Buenas noches. Buenas noches, estrellas. ¡Cielos! Hoy presentamos Un día en el trabajo. ¡Gilbert! ¡Me haces cosquillas! Caillou no estaba seguro si debía despertar a mamá y a papá. ¡Gilbert! Buenos días, Caillou. ¿Quieres volar esta mañana? ¡Papá me hace volar! ¡Yupi! ¡Oh, no! El despertador no sonó. Llegaré tarde a trabajar. Caillou, ¿por qué no bajas y le das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie. ¡Gilbert! ¡Espérame! ¡Ya, Gilbert! ¡Mira lo que hiciste! ¡Caillou! Mamá tiene prisa, así que apresúrate. Caillou estaba triste porque todo el mundo tenía prisa esa mañana. ¡Gracioso, papá! ¡Termina tu desayuno, Caillou! ¡Tenemos prisa! ¡Ya terminamos de desayunar! ¡Genial! Cepíllense los dientes. ¡Rosy, espera! ¿Te quieres parecer a mamá? ¡Sí! ¡Haz esto! ¡Rosy, no te muevas! ¡Listo! ¡Rosy! ¡Rosy! ¿Tú le hiciste esto a tu hermanita? Es que quería que Rosie se viera tan bonita como tú. Sabes que no deben jugar con mi maquillaje. Ven, Rosie, vamos a limpiarte. Rápido. Vístete. Tú y Rosie tienen que ir al jardín de niños. Yo no quiero ir al jardín de niños. ¡Caillou! 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 ¿Por qué tardará tanto? Espérenme en el auto, ¿sí? ¡Papá! ¡Me aturé! ¡Caillou! ¡Mamá nos está esperando afuera! Caillou no entendía todo ese ir y venir. Y empezaba a sentirse un poco molesto y cansado. No quiero ir con mamá. Quiero quedarme en casa contigo. Pero yo tengo que ir al trabajo. No quiero que te vayas a trabajar. Espera. Volveré enseguida. Papá le dijo a mamá que se adelantaría y que él llevaría a Caillou al jardín de niños. ¡Claro! Nos quedaremos en casa a jugar todo el día. No, Caillou. Papá tiene que ir a trabajar. Pero antes termina de vestirte. Tengo algo que mostrarte. ¿Y ahora qué vas a mostrarme, papá? Quiero que veas a un grupo de personas que tienen que trabajar igual que mamá y yo. Buenos días, Caillou. ¿Estás trabajando? Sí. Estoy entregando el correo. ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma. ¿Puedes llevar esta carta y ponerla en el buzón del señor Hinkle? ¿Lo ves, hijo? Los carteros trabajan a diario. ¿Por qué? Para que el señor Hinkle reciba sus cartas y tu papá reciba sus cuentas. ¡Ja, ja, ja! ¡Mírala de eso! ¡Recógelas, papá! ¡Rápido! ¿No les gustaría venir a trabajar con nosotros un día de estos? ¿Podemos? ¡Claro! Pero primero tienes que crecer un poco, ¿sí? Tendrás que esperar a ser grande y fuerte. Mantener limpia la ciudad es un trabajo pesado. ¡Hasta luego! Después de todo este trabajo, ¿qué te parecería un rico bocadillo? ¡Grandioso! Pero primero tengo que hacer algo. ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta trabajar y porque así gano dinero. Pero la máquina te da dinero. Exactamente. Pero antes yo tengo que meterlo. Yo también tengo un pastelillo. ¿Es de chispas de chocolate como el mío? No. ¿Puedo encender las luces de arriba? Los oficiales están ocupados, Caillou. En lo absoluto. Estamos descansando. ¿Quieres encenderlas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Habla el oficial Caillou! ¡Cambio y fuera! Muy bien, oficial Caillou. Dejemos que los oficiales hagan su trabajo. Papá, ¿quieres ser un oficial de policía cuando crezca? Si tú quieres, también puedes serlo, hijo. Pero antes, vamos al jardín de niños. ¿Quieres? Ahora papá tiene que ir a trabajar, igual que todas esas personas que vimos esta mañana. ¿Está bien? Está bien. Al fin llegas, Caillou. Me preguntaba a qué hora ibas a llegar. ¡Señorita Martin! ¡Subí a un auto policía! ¿En serio? Debe ser muy divertido. Le mostré a Caillou personas que trabajan. También vimos un cartero y un recolector de basura. ¿Verdad, hijo? Y el oficial de policía tiene el mejor trabajo que hay. Pero creo que yo tengo el mejor trabajo del mundo. ¿Sabes por qué? Porque puedo jugar contigo. Hasta luego, oficial Caillou. Hoy presentamos el veterinario. ¡No lo encuentro en ninguna parte, mamá! Era tiempo de llevar a Gilbert al veterinario para su revisión. ¡Gilbert! ¡Vamos! ¡Dime dónde estás, gatito malo! Pero Gilbert no aparecía. No veo la jaula en ningún sitio, cielo. ¿Segura que está aquí abajo? ¿Encontraste a Gilbert, Caillou? No, no, papá. Es que no encuentro su jaula. Miren lo que encontré. Cuando Gilbert vio su jaula, sabía que lo llevarían en el auto. Y a Gilbert no le gustaba viajar en el auto. Gilbert no quiere ir al veterinario ahora. Lo sé, pero tiene que ir. Tienen que revisarlo. ¿Revisarlo? ¿Como cuando yo voy al doctor? ¡Exacto! El veterinario es el doctor de Gilbert. No te preocupes, Gilbert. Yo te voy a cuidar. Papá, mira. Gilbert se salió de su jaula. Está bien, tranquilo. Todo está bajo control. Eso espero. Mira, llame su colita. Eres un gato malo, Gilbert. En realidad, no es un gatito malo. Solo tiene miedo. No le gusta viajar en el auto. Gilbert, tontito. A mí me encanta viajar en el auto. Gilbert estaba de vuelta en su jaula y el auto volvió a avanzar. Por cierto, Caillou, dime, ¿cómo se salió Gilbert de su jaula? Yo solo quería acariciarlo. Eso no es malo, pero por ahora vamos a dejarlo ahí adentro. ¿Te parece? Está bien. ¡Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces aquí? Hoy van a revisar a Gilbert. A Oli le van a limpiar los dientes. Tiene que pasar la noche aquí. ¿Trajiste su cepillo de dientes? No, tontito. Él no tiene cepillo dental. El doctor Orangeville tiene que limpiarle los dientes. Bien, todo parece estar en orden. Ahora tengo que ponerle su vacuna. ¿Eso va a dolerle, doctor? No demasiado. Y con esto estarás sano durante todo el año. ¿Por qué no me ayudas un poco, Caillou? Solo acaricia a Gilbert para que esté calmado. No te preocupes, Gilbert. Listo. Fue todo. No estuvo tan mal, ¿verdad? ¡Gilbert, ven aquí! No, otra vez no. Hoy presentamos, Caillou en el espacio. Hola, Leo. ¿Qué tienes ahí? Este es mi cohete nuevo. ¡Cielos! ¿Se están divirtiendo? ¡Somos astronautas! Me lo imaginé. Y vamos a ir a la luna. Solo asegúrense de volver antes del almuerzo. Caillou juega con el osito. No quiero el oso. ¡La luna es por aquí! ¡Alto, astronautas! ¡No vuelen tan alto! Rosie quería jugar con Caillou y Leo. ¡Ah, qué interesante! Dice que mañana abrirán un nuevo planetario. Conozco a dos astronautas que les interesaría esa noticia. También yo. Y mira, hay un concurso por el mejor disfraz del espacio. Un disfraz del espacio. ¡Ah! ¡Caillou juega con el osito! ¡No! ¡Rosie! Sé que quieres jugar con ellos, cielo. Denme una idea. Busquemos un juego para las dos. Haremos trajes espaciales. Ya lo verán. ¡Mamá! ¿Ya sabes la noticia? Abrirán un planetario nuevo. ¿Qué es eso? Veamos. Es una especie de cine donde ves estrellas y planetas adentro. ¿Oíste eso? ¿Podemos ir? No veo por qué no. ¿Quieres ir con nosotros? Llamaré a tu mamá. Y también hay un concurso. ¿Un concurso? Sí. Por el mejor disfraz del espacio. Niño, pareces un hombre del espacio. Y yo soy un monstruo del espacio. Caillou, mamá me dijo que hoy hiciste llorar a Rosie. Sé que no siempre quieres jugar con Rosie, pero es tu hermana. Así que tienes que ser bueno con ella. Está bien, papá. Ahora termina tu leche. Es hora de dormir. Tienes leche arriba del labio. Parece que los dos estuvieron en la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Déjame ver. Es la galaxia donde está el Sistema Solar. Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas. Es justo lo que necesito. ¿Para qué quieres eso? Es un secreto. Caillou quería saber cuál era el secreto de mamá. Lo que no sabían Caillou y su papá era que mamá también estaba haciendo trajes espaciales. Perfecto. ¿Por qué existen las estrellas? Ah, bueno, ah... Buenas noches, papá. Esa noche, Caillou soñó con miles de estrellas. Y con los planetas y la Vía Láctea. ¡Guau! Hola, Caillou. ¿Te gusta el disfraz que tengo? Yo voy a ganar este concurso. Niños, bienvenidos al planetario. Hoy tengo un juego especial para ustedes. Miren, estoy caminando en la luna. ¿Pueden hacer esto? ¡Excelente! Y por aquí está la Vía Láctea. Y ahora algo súper especial. ¡A caminar en la luna! Esta es la luna. Y aquí vienen los astronautas. ¡Guau! ¡Estamos en la luna! Hemos llegado al final de la presentación. Ahora solo nos falta una cosa. El concurso de disfraces del espacio. Hoy presentamos el cofre del tesoro. ¡Soy un pirata! ¿Qué estás haciendo, Pirata Caillou? Buscando un tesoro. El Pirata Caillou no sabía que ese día encontraría un verdadero tesoro en el lugar menos esperado. Estoy ansioso de que Caillou crezca un poco más para enseñarle a jugar fútbol. Como yo te enseñé a ti. ¡Oye! Ven, Pirata Caillou. ¡Es hora de irnos! No quiero ir a casa. El tesoro no lo encuentro aún. Bueno, donde quiera que esté, seguirá ahí otro día. ¡Ya llegamos, mami! Mami, ¿qué estás haciendo? Estoy limpiando. ¿Puedo ayudarte? Claro. Toma, pon esto en la caja. Está bien. Lo siento, mamá no puede venir al teléfono. Está muy ocupada. Creí haberle dicho a tu padre que tirara ese objeto. Es un guardatodo. ¿Qué es un guardatodo? Un guardatodo es una persona que no puede tirar nada. Yo soy un guardatodo, mami. Bueno, tienes muchos juguetes en tu habitación con los que ya no juegas. Juego con todos mis juguetes. Caillou, tengo que terminar de ordenar estos libros. Cuando Caillou vio el viejo cofre, quería averiguar qué tenía adentro. Caillou no lo sabía, pero acababa de descubrir el tesoro que estaba buscando. ¡Guau! Un cofre lleno de cosas que había guardado su papá. ¿Qué tienes ahí? ¡Sonríe! Te tomaré una fotografía. ¡Clic! ¡Guau! ¿Ahora qué encontraste? Encontré muchas cosas. Permíteme ver eso. Usé esto cuando tu papá me llevó a un baile especial. No puedo creer que aún lo tenga. Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Mira, papá. ¡Oh, mi vieja armónica! Eres un guardatodo, cielo. Mami dice que yo también soy un guardatodo. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? No puedo creerlo. Es mi viejo balón de la secundaria. Solo hay que limpiarlo un poco e inflarlo. ¿Quieres que te enseñe a jugar? ¡Claro! Yo le he enseñado todo lo que sabe de fútbol. ¡Listo, Caillou! ¡Allá va! Hoy presentamos el campamento. Era un hermoso fin de semana y Caillou estaba muy emocionado porque iban de campamento. Mami, tengo que ir al baño. ¿Y ahora? ¿Seguro que no puedes esperar? Caillou. ¿Qué te pasa, Rosie? ¡Mami se fue! Es cierto. Se fue con Caillou. Ahí está. ¡Yupi! ¿Dónde está Caillou? Tenía que hacer una parada. ¡Caillou! ¡Oigan, ya terminé! ¿Listos? Tenemos que irnos. Sí. Regresemos al auto ahora. Ah, pensándolo bien... ¿Qué es lo que pasa, cielo? Creo... Creo... Que también tengo que ir. ¿Qué es eso? Significa que aquí cruzan los alces. Hay muchos en el bosque y eso advierte a los conductores. ¿Un alce? ¡Guau! ¿Podemos verlos? ¡Pero verlo! No te ilusiones demasiado, mi amor. ¿Por qué? Porque los alces son muy tímidos. A Caillou le pareció muy extraño que un animal tan grande fuera tan tímido. Hola, amigos. Bienvenidos al Campamento Pino. Mi nombre es Pierre. ¿Y tú? ¡Caillou! Ah, sé que aquí tendrás muchas aventuras, Caillou. Si quieres, puedes jugar o ir a nadar o incluso escalar una montaña. ¿Qué quieres hacer primero? Quisiera ver un alce. Temo que no será muy sencillo. Los alces casi nunca se acercan a las personas. Jamás hemos visto un alce en el campamento. ¿Qué dices si los ayudamos con eso, eh? Bien hecho, hijo. ¿No vas a entrar al agua? Espérame, mami. ¿Y qué es lo que pasa? Entra. Te divertirás. Pero hay algo ahí, nadando en el agua. Son pececillos, hijo. Ellos te tienen más miedo a ti que tú a ellos. Caillou ya no estaba tan seguro de que quería nadar. Pero, ¿está hondo? No, no está hondo. Está fría. Anda, ¿no quieres salpicarme? ¡No! Una vez que Caillou entró al agua, dejó de tener miedo. Y poco después era tiempo de almorzar. Algo huele muy bien aquí. Podría comerme un caballo. Yo me comería un alce. Alce, alce. Miren. ¡Oh, es una ardilla! No, no. No alimentes a los animales salvajes, Caillou. ¿Por qué? Porque tienen que conseguir su comida en el bosque. ¿Ustedes qué van a hacer esta tarde? Vamos a escalar la montaña. ¡Sí! Muy bien, hijo. Sigue así. Te falta muy poco. ¿Te lastimaste? Caillou se asustó cuando resbaló. Pero quería que papá viera que era muy valiente. Falta muy poco. ¡Mira! ¡Lo hicimos! Estoy muy orgulloso de ti. Escalar montañas debe ser cansado. Es hora de irse a la cama. Todo está listo en el remolque. Quiero quedarme en la hamaca, mamá. Sería muy divertido dormir afuera. Como ustedes quieran. Caillou quería dormir en la hamaca en los brazos de papá. Buenas noches. Que descansen. No dejen que los alces los muerdan. El alce impresionó mucho a Caillou. Jamás había visto un animal tan grande. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ven a ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira! ¡Vaya! No tenemos que hacer ruido, porque recuerden que los alces son tímidos. ¡Es un alce! ¡Alce! ¡Alce! A Caillou le pareció muy gracioso que una pequeñita como Rosie pudiera asustar a un animal tan grande. Hoy presentamos Palillos Chinos. Una tarde, Caillou y Sara estaban jugando en casa de Sara. ¡Sara, ven a cenar! ¡28, 29 y 30! ¡Sí! ¡Lo logré! Déjame intentarlo, Sara. Eres muy pequeño para saltar. Pero enséñame cómo. Vamos a cenar, Sara. Por favor, pon la mesa. ¿Quieres? Otro día te enseñaré a hacerlo. ¡Adiós, Caillou! ¿Por qué no cenas con nosotros, Caillou? Le hablaré a tu mamá. Tu mamá dice que puedes quedarte, Caillou. Ayuda a Sara a poner la mesa. Pon esto al lado de cada plato. ¿Qué es esto? Palillos chinos. Comes con ellos de esta forma. ¿Qué es esto? Son fideos chinos con vegetales. Me encantan los fideos, pero no me gustan los vegetales. ¿Qué es esto? Es un rollo. Descuida, eso no es un vegetal. Buen tiro, Caillou. Al principio no es fácil usar los palillos chinos. Caillou descubrió que solo tenía que practicar para aprender a usar los palillos. Al gato de Sara le alegró mucho que Caillou estuviera cenando con ellos. ¿Por qué mejor no usas el tenedor, Caillou? Está bien. Come tu bok choy, Sara. Es bueno para ti. Mira, Sara. Caillou está comiéndose el suyo. El bok choy es un vegetal, Caillou. Y tú odias los vegetales. Los vegetales chinos me agradan tanto. ¿Ese es un dragón? Sí. Es un dragón chino. ¿Quieres ponértelo, hijo? Uy, eres un dragón espeluznante, Caillou. La verde es mi favorita. La verde también es mi favorita. Caillou, ¿qué haces? Quiero usar los palillos. Pero no puedes comer esto con palillos. Es demasiado resbalosa. ¡Guau! Enséñame cómo, Caillou. Caillou le enseñó algo nuevo a Sara. Hoy presentamos un perro especial. Caillou y su mamá iban a jugar pelota en el parque. ¿Qué es eso? Ya lo habías escuchado. ¿Lo olvidaste? Ya lo sé. Es para decirnos cuándo es seguro cruzar. Disculpe, señora. ¿Sabe dónde está el parque de los perros? Yo sé dónde está. ¿En serio? ¿Dónde? El parque es por allá. Está muy cerca de aquí. Gracias. Cada vez que Caillou iba al parque, le gustaba ver el mapa y decidir hacia dónde ir. Quiero que vayamos hacia allá. Muy bien. Calma, descuiden. No los morderán. Oye, ¿tú tienes dos perros? Ay, no. Solo paseo a los perros. Es mi trabajo. Caillou pensó que pasear perros era un trabajo divertido. Llevaré a estos pequeños al parque de perros. Está aquí. Yo voy ahí. Tal vez los vea después. Ven. ¿De aquí? ¿Podemos ayudarlos? No lo creo. Eso fue gracioso, ¿no crees? Con permiso. ¡Guau! Excelente, ¿no? Se llama Dylan y también sabe saludar. ¿Quieres intentar? Hola, Dylan. Soy Caillou. ¿Por qué no le arrojas eso? También sabe atrapar pelotas. Sí, Dylan. Aquí tienes. ¡Rayos! Es asqueroso, ¿no crees? Creo que deberías limpiarla con esto, hijo. Está bien. Más tarde, la mamá de Caillou encontró a una vieja amiga llamada Bárbara. ¿Y tú debes ser Caillou? Me gusta su perro. Me gusta su perro. Se llama Maxwell. Hola, Maxwell. ¿Puedo jugar con él? Acarícialo. ¿Puedo traer de vuelta mi pelota? Lo siento, Caillou. No puedo dejar que juegue contigo. Maxwell es un perro muy especial. Tiene trabajo que hacer. ¿Trabajo? Sí, me ayuda a mí. ¿Y él qué hace? Bueno, Caillou, soy ciega y Maxwell es mi perro guía. ¿Ciega? Mi amiga Bárbara no puede ver. ¡No! Y el trabajo de Maxwell es ver por mí. A Caillou le sorprendió saber que los perros tenían trabajos igual que los adultos. ¿Te gustaría ver cómo me ayuda? Bárbara es invidente, ¿recuerdas? No puede verte cuando mueves la cabeza. Y si quieres ver cómo hace Maxwell su trabajo, tienes que decirme. Está bien. Sí, claro. Sí, por favor. Este es el arnés de Maxwell. Yo me sujeto de él y Max me lleva a todas partes. A Caillou le encantaba ver cómo Maxwell le mostraba el camino a Bárbara. ¿Y Max qué está haciendo, Caillou? Está sentado. Cuando se sienta, está diciéndome que no es seguro caminar. ¡Rayos! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Deténganse! ¡Vamos, Max! Caillou descubrió que Maxwell era un perro listo. Un perro muy listo. Caillou sabía que ese sonido quería decir que era seguro cruzar la calle. ¡Podemos cruzar! Pero Maxwell sabía que todavía no era completamente seguro cruzar. ¡Bien hecho, Maxwell! ¡Muy bien, Maxwell! ¡Bien hecho! Hoy presentamos Caillou Aprende a Esquiar. Era un hermoso día de invierno cuando Caillou fue a la montaña con su familia. No había una nube en el cielo, pero abajo había una nube o dos. ¿Estás listo para esquiar, Caillou? Caillou tenía un poco de miedo porque jamás había esquiado. ¡Esquié! 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 ¡Ven, Rosie! ¡Vamos por un chocolate caliente! Ahora te pondremos tu equipo. ¿Por qué tengo que usar esta cosa? Es igual que cuando usas tu bicicleta. Es para protegerte la cabeza. Estas botas son muy pesadas, mami. Descuida. No caminaremos con estas botas. Son para usar los esquíes. ¿Cómo? Así, hijo. ¡Mira a Sara! ¡Sara! Cuando vio a su amiga esquiar, Caillou quiso intentarlo de inmediato. ¡Sara, espérame! ¿Plausi, esquiar? No, pero puedes ver desde aquí y no tener frío. Y beber chocolate con tu papi. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no quiero! ¡Está muy alto! Tenía miedo de subir a los asientos. No quería caerse. Pero si quieres esquiar, primero tendrás que subir. ¡Descuida! ¡Yo iré contigo! ¡Ja, ja! ¡No es tan difícil! ¡Mami! ¡Está muy alto! Sí, pero te sujetaré con esto. ¡Hola, ¿qué tal, Caillou? Mami, yo quiero esquiar así, igual que Sara. Bueno, así te detienes. Primero tienes que hacer un triángulo con tus esquíes. ¿Así? Sí, pero tienes que doblar las rodillas. ¡Hazlo así! ¡Descuida, Caillou! Todo el mundo se cae cuando aprende a esquiar. ¡Vamos, inténtalo otra vez! Tienes que ponerlos de esta forma. ¡Así, mira! Quería mostrarle a Sara que podía hacerlo solo. ¡Ya no quiero esquiar nunca más! Pero mira, te falta casi nada para llegar abajo. Caillou estaba muy orgulloso. Se cayó algunas veces, pero siempre se levantó y lo volvió a intentar. ¡Oh, tengo frío! Voy a conseguir un rico chocolate. ¡Mmm! ¡También yo! Rosie ya quiere crecer para poder esquiar. Ojalá pudiéramos bajar la colina todos juntos hoy mismo. Yo sé cómo podemos, mami. ¡Mmm! Hoy presentamos el viaje en tren. Caillou estaba muy emocionado porque muy pronto haría un largo viaje en tren por primera vez en su vida. ¿Cuándo va a llegar el tren, mami? ¡Tren! No debe tardar mucho, hijo. ¡Uf! Esto pesa mucho. Nos iremos dos semanas, pero empacamos suficiente para todo el verano. ¡Papá! ¡Papá! ¡Escucho el tren! ¡Ahí viene! A Caillou le fascinaba. Pero cuando vio que se acercaba el tren, empezó a tener un poco de miedo. ¡Mami! Es un tren enorme, ¿verdad? No podía creer lo grande que era el tren. El ruido lo asustaba. ¡No quiero ir! No tienes por qué asustarte. Vamos, es momento de abordar. ¿Ustedes dos van a abordar? Sí, señor. Claro que sí. Creo que alguien debería ayudar a tu papá con ese equipaje. Aquí tienen. ¿Van a viajar lejos? Estaremos en el tren dos días. ¿En serio? ¿Y cuál es tu nombre? Caillou. Dime, Caillou. ¿Alguna vez habías dormido en un tren? ¡No! Pues te va a encantar. Ya verás, el sonido del tren te arrullará. ¿Y las camas dónde están? Esa es la mejor parte. Aparecen mágicamente de noche. Di dormir tres veces, aplaude así y ya lo verás. Aparecerán. ¿En serio? Pero antes, necesito sus boletos. Gracias. Nos iremos en cualquier momento. Te veré luego, Caillou. ¡Papá! Parece que la estación de tren se está moviendo. En realidad, el tren se está moviendo, Caillou. Pero parece que es la estación. ¿Por qué no vamos a explorar mientras mamá duerme a Rosie? ¡Sí! A Caillou le gustó tanto la idea de ir a explorar que no pudo guardar silencio. No es muy fácil caminar en un tren, ¿no lo crees? Pensaba que caminar en un tren era como subir a un juego en el parque de diversiones. ¿Dónde está el baño? No sé, pero no debe estar lejos. ¿Podemos buscarlo? ¿Ahora? Caillou jamás había visto un baño tan pequeño. Y no estaba seguro de cómo funcionaba todo. ¿Estás bien, Caillou? No entiendo cómo funciona esto. Oye, es de tu tamaño. Mira, oprime ese botón cuando termines y no olvides lavarte las manos. Le parecía curioso estar en un baño tan pequeño. Era mucho más pequeño que el que tenían en casa. ¡Hola! ¡Oh, qué tal, amiguito! ¿Cómo te llamas? Caillou. ¿Qué te parece mi cocina? También tenemos una cocina, pero es mucho más grande que la tuya. Estoy segura que así es. Pero dime, ¿tu cocina viaja a sitios lejanos? No, la verdad no lo creo. ¿Podría decirnos dónde está el restaurante? ¿También hay un restaurante aquí? ¡Hola, Caillou! ¡Eso se ve rico! Oigan, ¿ya hicieron un recorrido por el tren? Veamos el baño, la cocina y ahora el restaurante. ¡Ese es un gran recorrido! ¿Quiere decir que todavía no han visto el vagón del domo? ¡Es la mejor parte! Caillou había tenido tantas aventuras maravillosas que no podía imaginar qué podría ser mejor que su helado triple de chocolate. ¿Qué es el vagón del domo? ¡Ah! El vagón del domo es un lugar increíble. Subes unas escaleras y de pronto sientes que estás en un gran avión. ¿Un avión en el tren? Siguiente parada, el vagón del domo. ¡Oye, oye! No tan rápido, Caillou. No querrás que te duela el estómago y entonces no podrás volar, ¿o sí? Sube, hijo. Se preguntaba cómo podía ver un avión en el tren. ¿Cómo vamos a volar en el tren, papá? Stanley lo comparó con un avión porque estamos sobre el suelo y el tren va rápido. Ven, ya lo verás. ¡Vaya, Caillou, mira! ¿Ahora ves por qué Stanley dijo que era como un avión? ¡Rum! 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 Caillou imaginaba que estaba volando en su propio avión. Le encantaba ver cómo pasaban las nubes en el techo de vidrio. ¡Ven, Caillou! ¡Es hora de dormir! Yo no quiero ir a la cama. Le gustaba tanto estar en el tren que todavía no estaba listo para ir a la cama. ¡Adelante! Stanley, mamá dice que tengo que dormir, pero todavía no veo las camas. ¿En serio? ¡Qué extraño! ¿Ya oscureció? ¿Te cepillaste los dientes? Ya es hora de decir las palabras mágicas. ¿Recuerdas lo que tienes que hacer, Caillou? Decir dormir tres veces y después aplaudir. ¡Dormir! ¡Dormir! ¡Rosy, espera! ¡No estoy listo! Ahora tú y Rosy tienen que cerrar muy bien los ojos, ¿sí? ¿Están listos? ¡Hagan trampa! Muy bien, Caillou. Tienes que decir las tres palabras mágicas. ¡Dormir, dormir, dormir, dormir! Eso estuvo muy bien. Ahora abre los ojos. ¡Cielos! Buenas noches. Que duerman bien. Buenas noches, Stanley. Muy pronto se quedó dormido con el sonido del tren que viajaba en la noche. Hoy presentamos Leven Anclas. Era un día perfecto para caminar en el parque. ¡Parque! Y era el día perfecto para navegar. ¡Yupi! No tan rápido, Caillou. ¡Hola! Es mi bote. Lindo, ¿no? Caillou no quería devolver el bote. Quería tener un bote grande como ese para flotarlo en el lago. Quiero un bote justo como ese. Tienes muchos botes bonitos en casa. Vámonos. Estamos listos para zarpar, capitán. Dime, ¿qué te pasa, Caillou? Los botes de plástico son para bebés. Quiero un barco grande como el que vi en el lago. Sube, hijo. ¿Podemos ir al lago a ver los barcos, mami? Iremos a un lugar aún mejor. Tú y Rosie pasarán el día con sus abuelitos. ¿Y el abuelito? Hola, Caillou. Estoy aquí abajo haciendo espacio para mi nueva mesa. ¿Quieres ayudarme, Caillou? ¿Qué es eso? Es la piscina inflable de tu papá. Con unos cuantos parches será perfecta para ti y para Rosie. ¿Qué hay aquí adentro, abuelo? Ah, toda clase de cosas. Tal vez incluso huesos de dinosaurio. Apuesto a que esta caña todavía funciona. ¡Un barco! ¡Oh, mi viejo barco! Tu papá me ayudó a hacerlo cuando era más o menos de tu edad. Es igual a los que vi en el lago. ¡Vamos a jugar con él! No está en buenas condiciones, Caillou. No sé si flotará. Por favor, abuelo. Quiero jugar con él ahora. Bueno, lo armé para que durara. Podemos intentar que flote. ¡Sí! ¡Sí flota! No te preocupes. Todo buen marinero tiene obstáculos. Pero si trabajamos juntos para reparar este barco, quedará como nuevo. Caillou y el abuelo pasaron toda la tarde trabajando en el barco. ¿Por qué no pintas una C de Caillou? Es perfecto. Bien, ahora vamos al lago. Aún no podemos usarlo, Caillou. Hay que esperar a que seque la pintura. Caillou sentía que la pintura tardaba una eternidad en secar. ¿Ya está seco? Imagino que ya debe estar seco. ¡Sí! No te preocupes. Haremos nuestro lago. ¡Vamos! Hoy presentamos Caillou el granjero. ¿Qué sigue, mami? Una mañana, Caillou le ayudaba a mamá a hacer su desayuno favorito. Hot cakes. Necesitamos un huevo. Yo iré por él, mami. No veo los huevos. No tenemos huevos y no puedo hacer hot cakes sin huevos. Qué mala suerte. Caillou de verdad quería desayunar hot cakes. ¿Entonces no harás hot cakes? ¿No hot cakes? Vamos a comprar huevos, papi. Buena idea, hijo. En un momento volveré con una docena. Ya que solo necesitamos uno, podemos pedírselo al señor Hinkle. ¿Por qué no se lo pides, Caillou? Hola, Caillou. ¿Podría darme un huevo? ¿Seguro? Es un huevo fresco de granja. Caillou jamás había visto un huevo rojo. ¿Alguna vez has estado en una granja? No. ¿Te gustaría visitar una? Sí, claro. Parecía que después de todo, este iba a ser un día de suerte para Caillou. Iba a desayunar hot cakes y tal vez visitaría una granja. Es muy gentil en llevar a Caillou a la granja de su hermana, señor Hinkle. No es molestia. Mi hermana siempre agradece cuando la visitan. Termina de comer, Caillou. Ya se van. Ya terminé. ¿Listo para ser un granjero por un día, Caillou? Yo vivía aquí cuando era niño. Caillou no podía imaginarse al señor Hinkle de niño. Hola, hermana. Paul, ¿cómo estás? ¿Y quién viene contigo? Es mi vecino Caillou. Vino a ayudarte y a ser un granjero por un día. Vaya, mucho gusto, granjero Caillou. Soy Nancy, la hermana del señor Hinkle. Nan, me llenaste toda la ropa de harina. No me sorprende, Paul. Estoy horneando una tarta. ¿Por qué no vienes a ayudarme? ¿Así? Necesitas más harina en la masa y menos en la cara. ¿Qué sigue? El relleno lleva manzanas, hijo. Iré por ellas. Ah, ¿dónde están? Te lo mostraré, Caillou. Vamos. Él pensaba que si lograba saltar un poco más alto, alcanzaría la manzana. Veo que necesitas ayuda. Había muchas manzanas hermosas, así que no sabía cuál elegir. ¿Qué te parece esa? Pero con la ayuda del señor Hinkle, llevó las manzanas más bonitas del árbol para sus tartas. ¿Así, abue? Muy bien. Estaba ansioso por probarlas. ¿Hasta cuándo estarán? Hay que esperar unos minutos. ¿Te gustaría alimentar a las gallinas mientras se hornean? Ajá. Apuesto a que jamás habías alimentado gallinas, ¿no es así? A veces alimento a Gilbert, mi gatito. Pues eres la persona indicada para hacerlo. A Caillou no le gustaba que las gallinas lo persiguieran. Lo asustaban. Supongo que Gilbert no es tan mal educado como estas gallinas hambrientas. Así las alejarás. ¡Chu! 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 ¡Oye, no te vayas! Ahora le tocaba a Caillou perseguir a las gallinas. ¡La encontré! No podía creer lo que veía. El huevo apareció mágicamente. Ven aquí. ¿De dónde salió el huevo? Salió de la gallina. De ahí vienen los huevecillos. Este era mi lugar favorito cuando era niño. ¿Por qué? Más que nada por ese columpio. Te va a encantar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Alto! ¡Quiero hacerlo otra vez! La gata enfadada asustó a Caillou. Gilbert jamás hacía esos sonidos. No te asustes. Seguramente ella se asustó mucho más que tú. ¡Mire! No puedo creerlo. Estaba preocupada por sus gatitos. Si no hacemos ruido, podemos sentarnos a verlos. Caillou jamás había visto gatitos tan pequeños. Pensó que podía verlos toda la vida. ¡Ay! ¡Caillou! Vamos, Caillou. Le gustó mucho el gatito. No quería dejarlo. ¿Puedo llevarme al gatito, señor Hinko? Es muy pequeño y aún tiene que estar con su madre. Y tienes a Gilbert que te espera en casa. Ven, ya huelo las tartas. Caillou pensó que era la mejor tarta que había probado. Y él mismo la había hecho. Ya volvieron. ¿Cómo les fue? Caillou nos ayudó mucho. Alimentó a las gallinas y cosechó manzanas e hizo su propia tarta. Y también vi un lindo gatito bebé. Huevos frescos de la granja. Muchas gracias. No, mami. Son de las gallinas. Hoy presentamos el Día de las Madres. Cuando Caillou despertó estaba muy emocionado porque hoy era un día muy especial. Gilbert, hoy es el Día de Mamá y le hice un regalo. ¡Mira! ¿Dónde está mami? Quería que durmiera un poco más esta mañana. Voy a llevarle café. Espera, papá. Olvidaste esto. Estaba muy orgulloso porque había envuelto su regalo él solo. Estaba impaciente por dárselo a mamá. ¡Feliz cumpleaños, mami! Gracias, Caillou. Pero hoy no es mi cumpleaños. Es Día de las Madres. Y este debe ser mi regalo, ¿verdad? Sí, ábrelo. Ah, ya sé. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no lo abrimos en el almuerzo? ¿Y almuerzo qué es? Es el desayuno y la comida al mismo tiempo. Ya que hoy es el Día Especial de Mamá, vamos a llevarla a almorzar a un restaurante. ¡Sí! ¡Peses! Buenos días, señor, señorita. Síganme, por favor. Su mesa está lista. A Caillou jamás lo habían llamado señor. Le encantaba que lo trataran como un adulto. ¿Dónde está la comida, papi? La comida está en esas mesas. Nos levantamos y nos servimos solos. Se llama buffet. Aquí tienes, hijo. Tenemos que llevar nuestros platos. Estas personas llegaron antes, Caillou. Tenemos que esperar hasta que nuestro turno llegue. Ven conmigo. Caillou jamás había visto tanta comida en un solo lugar. No sabía por dónde empezar. Yo quiero llevar mi plato. Está bien, pero ten cuidado. Camina lentamente. No te preocupes. ¿Alguien lo limpiará? Pero lo mejor es que yo lleve tu plato a la mesa. Caillou estaba muy triste. Quería mostrarle a mamá que podía hacerlo él solo. ¿No quieres tu comida, Caillou? Ya no tengo hambre, papá. ¿Podemos ir a casa ahora? Creo que veo algo que seguramente te animará. ¿No le darán a mami un pastel con velas? Por lo general no hacen eso el Día de las Madres, Caillou. ¿Por qué no eliges el pastel que quieras? Tal vez pueda hacer algo. Claro, si eso es lo que quiere el caballero. Sí, feliz cumpleaños. Perdón, feliz Día de las Mamis, mami. Gracias, Caillou. ¿Quieres ayudarme a apagar la vela ahora? Abre mi regalo ya, mami. Es mi auto favorito. Puedes jugar con él todo el día. Gracias. Este es el mejor día de las Madres de mi vida. Hoy presentamos Caillou al rescate. Caillou se divertía imaginando que era un domador de leones. El único problema era que no lograba que su león cooperara. Por favor, Gilbert, salta. Hazlo así. ¡Tarán! ¡Ey, no te vayas! Ya te encontré. El perro asustó un poco a Caillou. Pero Gilbert estaba mucho más asustado. ¡Gilbert! ¡Baja de ahí, Gilbert! ¡El perro ya se fue! ¡Mira! Este es tu ratoncito favorito. Estaba en una rama muy alta del árbol. Caillou tenía miedo de que se cayera. ¡Ay, no! ¡Papá, ayúdame! Esta escalera no es suficiente para bajar a Gilbert. Pero hay que bajarlo de ahí. Y lo haremos. Pero tiene que ayudarnos alguien con una escalera más alta. ¡Mau! 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 Se emocionó mucho cuando vio a los bomberos en su enorme camión rojo. Erick, ¿acaso eres tú? ¡Sí, señor! ¡Oye! ¡Hace años que no te veo! ¿Conoces a mi papi? A Caillou le impresionó que papá conociera a un bombero. Claro que lo conozco. Tu papá y yo jugábamos juntos de niños. Me llamo Erick. ¿Y tú? Caillou. Mucho gusto, Caillou. Ahora bajaremos a tu gatito del árbol. Stacy, subamos la escalera. Lo bajaremos enseguida. No te importa que tome esto, ¿verdad? Gracias. No te preocupes, Gilbert. Ven aquí. Mira lo que tengo. Le sorprendió lo alta que era la escalera de los bomberos. Subía, y subía, y subía. Él jamás podía subir tanto como Stacy. ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Hola, gatito! Se los agradezco de corazón. Fue todo un placer. ¿Puedo ver su camión por adentro? Tengo una mejor idea, Caillou. ¿Por qué no vienes a la estación de bomberos con nosotros? Claro, si no le importa a tu papá. ¿Puedo, pa? Sería muy divertido. ¿Podemos subir al camión? Sí, no hay ningún problema. ¡Sí! ¿Para qué sirve este botón? Hace que suene la sirena que está en el techo, hijo. Adelante, Caillou. ¡Oprímero! Gracias. Yo puedo bajar solo, papá. Quería ser un niño grande y bajar del camión como su papá y Eric. Pero no era tan sencillo como creyó. Ah, creo que está un poco alto, Caillou. Déjame ayudarte. Aquí dejamos nuestros abrigos y nuestras botas. Es importante tenerlos listos para movernos rápido en caso de una emergencia. Estas botas son de verdad enormes y muy pesadas. ¿Por qué no te pones una, Caillou? Parece que te falta crecer para que puedas ponerte una bota de bombero. ¡Algo! También es muy importante mantener el camión en perfectas condiciones todo el tiempo. Veo que Motas te está dando la bienvenida oficial de los bomberos. ¿Y qué hace un perrito en este lugar? Motas trabaja aquí. Es un perro bombero. Olfatea los incendios para asegurarse de que lo hayamos apagado. Es el juego favorito de Motas. ¿Por qué no juegas con él, Caillou? Cuando estamos arriba y suena la alarma, nos deslizamos por este tubo y entonces estamos listos para actuar. Está... está muy alto. Sí, pero te acostumbras. Cuando llegué aquí, me daba un poco de miedo. Pero ¿sabes, hijo? Con un poco de práctica, todo mi miedo desapareció. ¿En serio? Sí. ¡Oh! Debo irme. ¡El deber nos llama! ¡Vuelvan pronto! ¡Creo que tienes un pequeño bombero a tu lado! El tubo le pareció muy alto a Caillou. Pensó que no podría deslizarse por él. Pero papá conocía el lugar perfecto para que practicara. ¡Yupi! ¡Eso es! ¡Muy bien, hijo! Sigue practicando y serás un bombero en muy poco tiempo. No te preocupes, Gilbert. El bombero Caillou te rescatará. ¿Ves? Te salvé. ¿Acaso no te alegra que sea un bomberito? Hoy presentamos la cama de arriba. Caillou y Rosie estaban muy emocionados porque pasarían el fin de semana en casa de los abuelos. ¡Toco, timbre! Eres muy pequeña, Rosie. Al fin llegan. ¡Abuela! Dormiré en tu casa esta noche. ¡Abuela! Adiós, hijo. Adiós, Rosie. Adiós. ¡Caillou, espera! Pero, ¿y ahora dónde está mi cama? Ahora es mi habitación de costura. Tú y tu hermana compartirán una habitación. Yo no quiero compartir una habitación con Rosie. ¿Estás seguro, Caillou? Cambiarás de parecer cuando veas la sorpresa del abuelo. ¡Ah! ¿Una sorpresa? Está aquí dentro. ¡Guau! ¡Sí! ¡La sorpresa, Caillou! ¡Una litera! ¡Quiero la cama de arriba! ¡Yo quererla! ¡No, Rosie! ¡Yo dormiré arriba! ¡Arriba, Rosie! Mira, Rosie. Es demasiado alta para ti. Tienes que ser un poco mayor para dormir en la cama de arriba, Rosie. ¿Te gustará más la de abajo? ¡A dormir! ¡Ah! Pero es que estamos jugando en el fuerte. Pueden jugar en el fuerte mañana. ¿Necesitas ayuda para subir a la cama, Caillou? No. Yo puedo solo, abuela. ¡Ah! Fue fácil. Buenas noches, Caillou. Que duerman bien. Gracias, abuelita. Buenas noches. Estaba tan emocionado de estar en la cama de arriba que no podía dormir. Todo se veía muy diferente desde allá arriba. El suelo se veía muy lejos. Rosie, ¿estás despierta? Descuida, osito. ¡No! ¿Osito? Rosie, ¡ayúdame a salvar a osito! ¡Sí! A Rosie le daba miedo subir la escalera. La cama de arriba se veía muy alta. ¡Ay, miedo! Ya no llores, Rosie. Voy a bajar. Caillou no estaba seguro si quería volver a subir la escalera. ¡Buenos días! Veo que no dormiste arriba después de todo, Caillou. No, osito estaba asustado, así que nos quedamos aquí abajo. Hoy presentamos, Caillou olvida sus juguetes. ¡Llegué primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Abuela? ¡Abuelo! ¡Hola! No hay nadie en casa. A ver, déjame tocar. Yo quiero tocar, papá. Hola a los dos. Hola, papá. Adiós, Caillou. Diviértete. Papá tenía cosas que hacer, así que Caillou se iba a quedar con los abuelos hasta que volviera. ¡Adiós, papá! Abuelo, tengo un regalo nuevo. Un trompo. Gira en el suelo y hace ruidos y hasta se ilumina. ¿Lo trajiste? ¡Sí! En mi mochila. ¡Ay, Dios, no! Caillou no podía creerlo. Papá se iba con sus juguetes. Caillou estaba muy triste. Quería mostrarle a su abuelo cómo jugaba con su trompo. Me mostrarás tu juguete cuando vuelva tu papá. Vamos, veamos qué está haciendo tu abuela. ¡Caillou! ¡Cómo me alegra verte! ¡Hola, abuela! Ahora los voy a dejar. Voy a la tienda. Volveré en poco tiempo. Hola. Me di cuenta de que Caillou olvidó su mochila en el auto. ¡Ah, genial! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué te pasa, Caillou? ¿A ti te encanta estar en el jardín? Papá se fue con mi trompo. Cuando gira, hace mucho ruido. Parece un juguete muy divertido, amor. Pero tal vez encontremos otra cosa para divertirnos. ¿Qué te parece, hijo? ¡No! Quiero jugar con mi trompo, abuela. Pues qué lástima, porque creo que encontré algo. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Es una papa! Y apuesto a que podemos divertirnos tanto con esta papa como con cualquier juguete. Me dio gusto hablar contigo. Hasta pronto. Ahora se supone que debo hacer algo. ¿Pero qué era? ¡Ah, ya sé! Tengo que ir a la tienda. El abuelo había olvidado la mochila de Caillou. Y también Caillou, porque se estaba divirtiendo mucho. ¡Ja, ja, ja! Encontré otra de estas. ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿quieres prestarme la papa, por favor? Yo quiero hacerlo. Lo mejor es que yo corte la papa y tú busques papel. ¡Mira eso! Una huella de zapato. Eso es lo que vamos a hacer con estos pedazos de papa. Vamos a hacer sellos. Es un árbol. Así es. ¿Qué es lo tuyo? ¡Ya sé! Es un huevo. ¡Hola! ¿Se están divirtiendo? Sí. ¿Compraste huevos? Creo que ya no tenemos. Veamos. Pan, leche. ¿Hay algo más aquí? No, no hay huevos. Aquí hay uno, abuelo. Mira eso. Se parece bastante. Bueno, volveré a la tienda para comprar los huevos que necesita la abuela. ¿Puedo ir? Llevaré mi dibujo para que no lo olvidemos. Es una excelente idea. Oye, abuelo, mira esto. Hay un dinosaurio en la caja. ¿Crees que adentro hay un verdadero dinosaurio? No. Es solo un cereal. Tal vez tengas razón. Ahora veamos, hijo. ¿Qué es lo que teníamos que comprar en la tienda? ¿Huevos? Sí, exacto. ¿Crees que puedas encontrar los huevos? ¡Por aquí! Oye, espérame. Mira, abuelo. Ahí hay más papas. No creo que las necesitemos. ¿Este abuelo? Por lo general con proezos. Tienes que tener mucho cuidado con los huevos, Kaiju. ¿Por qué? Porque se rompen con gran facilidad. ¿Así está bien? Así es. Justo así. Abuela, mira. Cargué los huevos todo el camino a casa y no los rompí. Kaiju aprendió que los huevos son muy frágiles. Y también le mostré al abuelo dónde estaban en la tienda. El dibujo de Kaiju nos fue muy útil. Estoy haciendo sopa de verduras. Y no es cualquier sopa. Es la mejor sopa de verduras de todo el universo. Mira esto. Parecen dos ojos. Y esta es una nariz. Me puse un bigote. Vaya, mira eso. ¿Me prestas la nariz para ponerle en la sopa? ¡Papá! ¡Papá! Te fuiste. Te llevaste mis juguetes. Pero le di tu mochila al abuelo. Es cierto, Kaiju. Pero es que yo olvidé darte tu mochila. Lo siento mucho. No puedo creerlo. Tus juguetes siempre estuvieron aquí. Pero de todos modos nos divertimos, ¿no? Papá, fui a la tienda con mi abuelito. Eso suena divertido. Papá, mira. Aquí tienes, Kaiju. ¿Quieres mostrarme tu juguete? No. Quiero ir a casa a mostrarle mis dibujos a mamá. ¿Mmm? ¿Papas? Usé una papa para hacer dibujos. Primero la saqué del jardín y luego la abuela la cortó la mitad y la usamos para hacer muchos dibujos. Y Kaiju se dio cuenta de que había muchas maneras de divertirse aún sin sus juguetes. Hoy presentamos Los Nuevos Vecinos. Rápido, Kaiju. Mamá nos está esperando para hacer el almuerzo. Kaiju aún no lo sabía. Pero el lote vacío estaba a punto de convertirse en algo nuevo. Mira, papá. Es para mi mami. Es una buena idea, hijo. Le va a encantar. Toma, mami. Es para ti. Kaiju la encontró en el lote vacío al final de la calle. Gracias. Es muy bonita. El señor Hinkle me dijo que vendieron el lote y que hoy empezarán a construir. ¿En serio? ¿Sabes lo que eso significa, Kaiju? Retroexcavadora. Tal vez podamos ir a verlas en acción. ¡Sí! ¿Cuándo veremos las máquinas? Veremos si están ahí después de almorzar, ¿sí? La retroexcavadora la usarán para construir una casa nueva. Tendremos nuevos vecinos. Mira qué enorme retroexcavadora. Le encantaba ver cómo la retroexcavadora cavaba la tierra. Estaba ansioso por volver a la construcción. ¡Pip, pip! ¡Cuidado! Voy en reversa. ¡Rápido, Kaiju! ¡Vamos al parque! ¡Anda! ¿Qué esperas? ¿Podemos ver las retroexcavadoras, mami? No veo por qué no. Las hemos visto todos los días esta semana. Todos los días había una cosa nueva que ver. Retroexcavadoras, camiones de cemento y trabajadores que martillaban. Pero Kaiju había olvidado a los nuevos vecinos. Hasta que un día vieron una familia que se mudaba. ¡Mami! Los nuevos vecinos se están mudando. ¡Mami! ¡Mami! Vi a alguien ahí en la ventana. ¿Crees que el niño nuevo quiera jugar conmigo en el parque, mami? ¿Qué niño nuevo, Kaiju? El niño en la ventana en la casa nueva. ¿No sabía que tenían un niño? ¿Por qué no vamos a conocer a nuestros vecinos? Hola. Solamente vinimos a darles la bienvenida al vecindario. Traje esto para ustedes. Gracias. Se los agradezco en verdad. Creo que los niños están atrás. Les encantará conocerte. Le encantaba hacer nuevos amigos. Pero cuando vio al niño, no supo qué decirle. Hola. Te vi caminar con tu mamá. Soy Jason. ¿Y tu nombre? Kaiju. ¿Puedes lanzar así, Kaiju? Mira. Oye, Jason. No debes hacer esa clase de cosas. Voy a acusarte. ¡Mamá! Él es mi hermano gemelo Jeffrey. Siempre se queja de todo. Mira, mami. Ya tengo dos nuevos amigos. Jeffrey. Vamos al columpio. Yo soy Jason. Jeffrey está allá. Lo siento. No importa. Estamos acostumbrados. ¡Vamos! Hoy presentamos... Kaiju va a la escuela. Kaiju, ¿podrías venir un momento? Espera un minuto, papá. Kaiju estaba esperando algo y no quería separarse de la ventana. Ahora, por favor. ¿Qué pasa, papá? Guarda tus juguetes para aspirar tu habitación. Entre más pronto terminara de limpiar su habitación, más rápido podría volver a la ventana. Estaba esperando que llegara el autobús de la escuela. Estaba ansioso por crecer e ir a la escuela. Hola, ¿qué tal, Sara? Kaiju, necesito que hagas otra cosa. Kaiju, ¿estás ahí? Ya voy. Había subido al autobús escolar una vez, pero estaba impaciente por tomarlo todos los días. Me gustaría ir a la escuela. Para su suerte, al final del día, iba a recibir su oportunidad. Hola, Sara. Hola, Kaiju. Mi clase va a ser como tener a un hermano o hermana en la escuela. Y ya que yo no tengo hermanos, pues... ¿Te gustaría ir a la escuela con Sara? ¡Claro! A mí me parece una excelente idea. Al día siguiente, Kaiju y mamá preparaban todo para el primer día de escuela. Creo que tenemos todo. Lápices, papel, tu almuerzo. Olvidamos esto. Tengo que llevar mi dinosaurio a la escuela. No creo que necesites tu dinosaurio, hijo. Tendrás tantas cosas que hacer en la escuela que se sentirá solo en tu mochila. Está bien. La escuela es enorme. Kaiju pensaba que la escuela era muy grande. Tenía miedo de perderse. ¡Rápido, Kaiju! ¡Es la campana! ¡Tenemos que ir a la asamblea! Oye, te recogeré después del almuerzo. Que te diviertas en la escuela. Kaiju empezaba a sentir miedo de entrar a la escuela. ¿Quieres sujetar mi mano? Ya verás, Kaiju. ¡La escuela es muy divertida! Estaba feliz de ir a la escuela con Sara. Se sentía como un niño grande. ¡Guau! Jamás había visto un salón de clases. Parecía un lugar divertido. Pon tu mochila aquí. ¡Pon tu mochila aquí! ¡Pon tu mochila aquí! ¡Pon tu mochila aquí! ¡Pon tu mochila aquí! ¿Podemos jugar pelota en el salón? No podemos jugar con pelotas adentro de la escuela. ¿Y dónde está todo el mundo? En el gimnasio para la asamblea. ¡Rápido! Tenemos que irnos. ¿Qué es asamblea? Dime. Es cuando el director habla con nosotros. Ya verás. ¿Qué es gimnasio? Ven, Sara. Vamos a jugar. ¡Kaiju! Ahora no podemos jugar. El director está a punto de hablar. Tenemos que sentarnos y escucharlo. Él no sabía que había tantas reglas en la escuela. No quería sentarse. Quería seguir jugando. Jugaremos luego. ¿Está bien? ¿Dónde nos sentamos? En el suelo. Mira así. Ahora tenemos que guardar silencio y escuchar, ¿sí? Buenos días, niños. Y bienvenidos. Hoy es un día muy, muy especial. Veo que para muchos esta es su primera visita a la escuela. Sara, yo... Para los que vienen con sus hermanos o hermanas mayores... Necesito de verdad ir al baño, te lo juro. Hoy tendrán un día lleno de diversión y emoción. Sé que será una gran experiencia. Después de ir al baño y cuando terminó la asamblea, Kaiju y Sara volvieron al salón de clases. Tiene suerte de que hoy sea un día especial. Por lo general, solo podemos escribir en el pizarrón cuando los maestros nos lo piden. Oye, ¿qué fue eso? La campana para el recreo. Me gusta mucho tu escuela, Sara. A mí también. Pero me gustaría tener más tiempo para jugar afuera. Kaiju no entendía por qué Sara quería más tiempo para jugar. Le encantaba estar en el salón de clases. Cuando leemos y escribimos... No creo que aprendas hoy todo eso. Pero haremos muchas cosas divertidas. ¡Vamos! ¡Ya terminó el recreo! ¿Ya terminó? ¿Cómo? Kaiju pensaba que la campana sonaba mucho en la escuela. A él le gustaba pintar. Y se alegró al descubrir que en la escuela también pintaban. Voy a hacer un dibujo de tu escuela, Sara. No olvides que algún día esta también será tu escuela. ¿Qué trajiste para almorzar, Kaiju? Un emparedado, zanahorias, una manzana. Y también budín de chocolate. ¿Qué trajiste tú, Sara? Pollo frito, queso, un apio y una galleta. ¿Quieres cambiar? Me gusta cambiar mi almuerzo. No puedo hacer eso en casa. Creo que primero me comeré el poste. Le gustaba mucho estar en la escuela con Sara. En casa tampoco podía cambiar su almuerzo con nadie. Hola. ¿Cómo te fue en la escuela? Dibujé en el pizarrón, mamá. Y también cambié mi almuerzo con Sara. ¿En serio? Suena muy divertido. Pero no aprendí cómo escribir. Eso es porque todavía eres muy joven. No crezcas con tanta rapidez. Estaba impaciente por crecer e ir a la escuela todos los días. Aunque aún no estaba listo para la escuela, estaba listo para una cosa. Para dormir. Hoy presentamos la cocina de Caillou. Su mamá estaba preparando una comida especial para los invitados que irían a cenar esa noche. Cielos, esto no se ve muy bien. ¡Mam! ¿Qué estás haciendo? Preparando la cena para nuestros invitados. Yo quiero cocinar también. Pero quiero ayudarte. Oye, Caillou, espera un momento. Aléjate. Está caliente. Yo puedo hacerlo, mamá. Déjame. Bueno, veamos en qué puedes ayudar. ¿Por qué no lavas la lechuga mientras termino esto? ¡Sí! Le encantaba ayudar a mamá a cocinar. Quería mostrarle que era un niño grande. Mira, mamá. Estoy lavando la lechuga. ¿Por qué no la deshojas para que puedas secarla? Aquí tienes. Con esto será más fácil. Solo hazlo girar y así secarás la lechuga. ¿Y qué tal va esa cena? Ah, estamos en eso. Estoy cocinando, papá. Sí, ya lo veo. Caillou, ¿por qué no juegas afuera con Rosie y dejas que mamá termine de cocinar? Siéntate aquí, Rosie. Quédense juntos a jugar. ¿Está bien? Hola, Caillou. ¿Qué estás haciendo? Estaba ayudando a mamá a cocinar, pero ahora tengo que jugar afuera. ¡Me encanta cocinar! ¿Qué tal si hacemos unas recetas? Está bien. Vamos a hacer... pizza de lodo. ¿Pizza de lodo? Bueno, solo tenemos que buscar los ingredientes. Veamos. Esta pizza necesita queso. Y también pepperoni. Podemos usar rocas como pepperoni. Listo. Al fin terminamos. También yo. No, Rosie. La cena todavía no está lista. Sí, tenemos que hacer la ensalada. Podemos usar esas hojas. Ahora hay que lavar la lechuga. ¡Listo! Ya está. Esta sopa estará deliciosa. Gilbert, no te acerques. Está caliente. ¡Gilbert! ¡Gilbert! Oye, Sara, mira. Este será el postre. Mami, voltea. Hicimos un pastel de postre. Se ve delicioso. Gracias. Y también trajimos estas flores. Son preciosas. Tengo un lugar para ellas. ¡Ya llegaron! ¡Ya voy! Hoy presentamos la aventura en el mar. ¡Gilbert, despierta! ¡Mira mi cometa! ¡Yupi! Hoy iré al parque para volar mi cometa. ¡Caillou! ¿Qué estás haciendo? Mami, vístete ya. Dijiste que hoy iríamos a volar mi cometa. ¿Lo olvidaste? No creo que podamos, hijo. Dicen que lloverá todo el día. ¿Todo el día? Caillou estaba muy desilusionado. Estaba ansioso por volar su cometa en el parque. ¿Qué ocurrió? Ahora no tengo nada que hacer. Puedes jugar con Rosie. No quiero jugar con mi hermana. Oye, tengo una idea. Podrías invitar a un amiguito. ¡Leo! ¿Hola? ¿Puedo hablar con Leo, por favor? Bueno, muchas gracias. Adiós. No está en casa. Nuestro amiguito estaba triste. No tenía nadie con quien jugar ni nada que hacer. ¡Anímate! Con un poco de imaginación, seguramente encontrarás algo que hacer. No veo a la linda Rosie. ¿Dónde estará? ¡Caillou! ¡Sorpresa! Oye, dame eso. Es mi dibujo. Caillou solo estaba viéndolo. ¡Pirata! A Caillou se le ocurrió una idea cuando vio el dibujo del barco pirata y a mamá jugando con las sábanas. Está bien, Rosie. Puedes verlo. ¿Ya encontraste algo en que ocuparte? Ajá. ¡Qué extraño! Podría jurar que había un... ¡Caillou! Estaba construyendo un barco pirata. Le pareció divertido imaginar que era el capitán de su propio barco. ¡Oye, Gilbert! ¡Rompiste mi barco! ¡También yo! ¡Rosy, no! ¡Es mío! ¡Rosy, suéltalo! ¿Qué está sucediendo aquí? Voy a tener que solucionar esto. Pero es que estaba jugando con él. Solamente pueden jugar en la sala si no se pelean. ¿Entendieron? ¡Rosy, este es mi juego! ¡Oye! Mira, Rosie, soy un pez nadando en el mar. Caillou se divertía jugando con Rosie. Le encantaba que siempre podía hacerla reír. ¡Espera, Rosie! Ya sé de dónde puedo sacar un pez. Mira, hay un pez en el agua. ¡Pez! ¡Ay, no! Gilbert es un tiburón. ¡Quiere comerse al pez! ¡Adiós, Gilbert! ¡Ahora estamos a salvo, pero tenemos que hacer un bote! ¡Es gato! Voy a nadar a la costa para conseguir cosas para nuestro bote. ¡Bote! ¡Bote! Oye, Caillou, ¿qué haces? Estoy en el mar. ¿Saben? Rosie y yo vamos a hacer un bote porque Gilbert es un tiburón. Pues aquí no he visto tiburones. Tal vez se esté escondiendo. Toma, puedes usar esto para encontrarlo. Él se divertía mucho jugando a que era un pirata. Ya estaba listo para construir su barco con Rosie. ¡Rosie! Estás en el agua. Hay que hacer nuestro bote. ¡Listo! Ahora podemos buscar a nuestros tiburones. ¡Mira, Rosie! ¡Una isla! Tal vez haya piratas. ¿Piratas? Tal vez. Los piratas se llevaron a nuestro Gilbert. ¡Ve a un pirata! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Escóndete del pirata! ¡Va a atraparnos! ¡Ah! ¡Soy un malvado pirata! ¿Qué es eso? ¡Un bote abandonado! Ahora voy a subir a borde. ¡Oh, no! ¡Me rindó! ¡Me atraparon! Muy bien, malvado pirata. ¿Dónde está Gilbert? Yo no lo sé. Oigan todos, es hora de almorzar. ¿Podemos comer en mi bote, papá? Creo que tu bote es demasiado pequeño, Caillou. Caillou sabía qué hacer. Si su bote era demasiado pequeño, solo tenía que hacer uno más grande. ¿Podemos usar el mantel de día de campo? ¡Gilbert! ¡Te encontré! Muy bien. Un día lluvioso es una buena razón para hacer un día de campo adentro. Quédate aquí, Gilbert. Esto es de atún. Y así, en un día lluvioso que empezó sin nada que hacer, Caillou y su familia hicieron un maravilloso día de campo en el mar. Hoy presentamos el pajarito. Caillou y Sara estaban jugando en el patio trasero en casa de Caillou. ¡Mira, Sara! ¿Por qué están subiendo al mantel? ¡Quieren las migas de las galletas! ¡Un ave! ¡Sara! ¡Mira! ¡No se mueve! Caillou y Sara se acercaron al ave. Oye, ¿qué tiene? Tal vez tiene un ala lastimada o algo. Le diré a tu mamá. Espera aquí y cuídala hasta que regrese. ¿Tú crees que esté lastimada, mami? Un gato podría llevársela si la dejamos aquí. Hicieron lo correcto al llamarme. No hay que tocar a un animal cuando está herido. Podemos meterla en esta caja para protegerla hasta que sane. Muy bien. Aquí hay un poco de césped y hojas. Así se sentirá como en su nidito. Lequi tiene un poco de agua por si tiene sed. El ave puede comer si le da hambre. Pongan esto en la caja cerca de ella. Caillou deseaba que el ave se recuperara pronto. ¡Tarán! Ya tengo que irme, Caillou. Volveré después para visitarla. ¡Adiós! El pajarito todavía no come pan, mami. Dale la oportunidad de que se recupere, hijo. Él estaba inquieto y nervioso escuchando el canto del ave. Se preguntaba si ya se sentiría mejor. Mami, ¿escuchaste eso? ¿Tienes hambre, pequeña? Mira, ¿por qué no le acercas más el pedazo de pan? ¡Adiós! No, Gilbert. Mami, dile a Gilbert que deje en paz al ave. Me lo llevaré a casa para que no la moleste. Y tú ven a comer tu almuerzo. No te preocupes por Gilbert. Te protegeré si él vuelve a venir. Si no la vemos mejor esta noche, tendremos que llevarla a un refugio de aves. Ellos tienen un hospital especial para cuidarlas. ¿Podemos visitarla cuando esté ahí? Claro que sí. Mamá, el ave no está. Tal vez Gilbert se la llevó. Mira, Gilbert ha estado en la casa todo el tiempo. Ay. Ayú, mira. Ahí está. Tenemos que guardar silencio y movernos despacio para no asustarla. ¡Oh, no! El ave voló hacia el árbol. Estaba muy triste porque el ave se alejó volando. Tú protegiste al ave y se siente mejor. ¿Ves? Está volando y te lo debe a ti. Caillou se sentía muy orgulloso. Si quieres, todavía podemos visitar el hospital de aves. ¡Sí! Hoy presentamos el apagón. Hoy habrá una tarde fría y corriente. El viento del norte provocará un descenso de temperatura. Les aconsejamos que tomen precauciones en los caminos. ¡Bip, bip, bip! Caillou y papá todavía no lo sabían, pero estaba a punto de caer una fuerte tormenta. ¡Bru, brum, brum! ¡Gilbert! ¿Quieres jugar en el patio, Gilbert? ¿Por qué no lo dejas salir, hijo? Está bien. Ven aquí, Gilbert. ¡Papá! ¡Mira eso! Caillou estaba muy impresionado por la nieve. La tormenta era realmente fuerte y el viento soplaba haciendo círculos. Casi no se podía ver nada afuera. Estaba seguro de que la mañana sería un día perfecto para hacer un muñeco de nieve. ¡Oye, qué tormenta! El meteorológico anunció nevada para esta noche. Encenderé la calefacción. ¿Por qué no vamos a ayudar a mamá a poner la mesa? ¡Claro, papá! ¡Bru, brum! ¡Luz roja! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Luz roja! Hola, hijo. ¿Ya tienes hambre? ¡Sí! ¡Luz verde! ¡Bru, brum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bru, brum! ¡Está bien! Ahora estacionarse. ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Bru, brum! ¡Ay, qué terrible tormenta! Y parece que se pondrá peor. No tiene caso preocuparse por algo que no podemos controlar. ¿Por qué no te lavas las manos para cenar? Se preguntaba por qué sus papás estaban tan preocupados por la tormenta. Creo que olvidamos decir la palabra mágica. ¡Luz verde! ¡Bru, brum, brum, brum! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Papá? Caillou se sentía muy solo en la oscuridad y decidió ir al apagador para volver a encender la luz él mismo. Caillou no entendía cómo las luces podían apagarse por sí solas. Ya que no pudo encender nuevamente la luz, se asustó mucho. ¡Papá! Aquí estoy, Caillou. Quédate donde estás. Se apagaron las luces, papá. Seguramente la tormenta lo ocasionó. ¿Qué pasó? Cuando no hay electricidad, la luz no funciona. Caillou no sabía que una tormenta podía hacer que se apagaran las luces. Nunca había escuchado eso. Acompáñame abajo para buscar una lámpara. Rosie, no le soples a las velas. Las necesitamos. Bajaré al sótano para traer una lámpara y más velas. Yo quiero ir contigo. Quería ayudar a su papá a buscar la lámpara. Ten cuidado. Está muy oscuro allá abajo. El sótano no es un buen lugar para guardar las lámparas, ¿verdad, Caillou? Ven mucho cuidado, papá. Caillou intentaba ser valiente, pero no le gustaba estar solo en la oscuridad. ¡Papá! Todo está bien, hijo. ¡Oh! ¡Ah! Mi vela se apagó. Estoy seguro de que la lámpara estaba por aquí, en alguna parte. ¡Papá! Estaba sentado solo en la escalera y tenía mucho miedo. Ya no podía ver a su papá. Encontré todo. ¡Mamá! La sombra de papá asustó a Caillou al principio, pero con la luz pudo reconocerlo perfectamente. Lo siento, hijo. No quise asustarte. Aquí tienes una lámpara para ti. ¡Guau! ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Estás asustándome! ¡Gilbert, gato travieso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gilbert! ¡Ya está listo! ¡Sí! Caillou estaba feliz de ver la luz encendida, porque ahora podían empezar a cenar. ¿Cuándo cenaremos, mami? Es una buena pregunta. Traeré madera para hacer una fogata. Podemos calentar algo en el fuego, como cuando vamos de campamento. ¿De verdad? No se imaginaba cómo podrían cocinar con el fuego de la chimenea. Le parecía gracioso que pudieran hacer un campamento en la sala. Me gusta acampar en la sala, papá. Sí, es divertido, pero espero que la electricidad vuelva pronto. La casa se está enfriando. ¿Y hasta cuándo regresará la luz, papá? No lo sé. Tal vez tarde un poco. Caillou no entendía por qué podría tardar tanto, pero ahora eso no le preocupaba mucho. Llegó el momento para el postre. ¿Y qué habrá de postre? ¿Cuál es tu postre favorito cuando vamos de campamento? Los malvaviscos asados. ¡Sí! ¿Ya están listos? Creo que sí. Ahora ten cuidado porque está muy caliente. Es hora de ir a la cama. Yo no quiero irme ahora a la cama, mami. Sugiero que esta noche nos quedemos a dormir aquí abajo. ¡Sí! Se sobresaltó por el ruido de la televisión. Pero él quería seguir acampando frente a la chimenea. Ya tenemos electricidad. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí esta noche, papá? Claro que sí. Buenas noches, hijo. Hoy presentamos la visita a la dentista. ¡Te voy a comer! ¡Yo te comeré primero! Leo, tu mamá vendrá por ti en cualquier momento. ¡Está bien! No olvides que iremos al dentista esta tarde, Caillou. ¿Ustedes irán al dentista? ¡Sí! Mi hermano fue al dentista y dice que lo lastimó demasiado. Caillou tenía miedo de que la dentista también lo lastimara. ¡Lio! ¡Caillou! ¡Bajen ya! ¡Es hora de irnos! ¡Caillou! ¡Yo no quiero ir! Después de lo que dijo Leo, Caillou decidió que después de todo no quería ir a la dentista. Caillou, ¿dónde estás? ¡Quieto, Gilbert! Caillou no quería que lo encontrara su mamá y lo llevara a la dentista. ¿Estás jugando al escondite? ¡Vamos! ¡Sal de donde estés! ¿Qué estás haciendo ahí? Es que no quiero ir a la dentista. ¿Tienes miedo? Leo me dijo que la dentista me va a lastimar. La dentista limpiará tus dientes y se asegurará de que crezcan sanos. Nadie va a lastimarte, hijo. Te lo prometo. ¿Está bien? La dentista estará con ustedes en un momento. ¿Quieres jugar con el niño mientras llega tu turno? Caillou no quería jugar. Todavía estaba muy nervioso porque no sabía lo que iba a pasar. Ahora te recibiré la dentista. Yo te esperaré aquí, hijito. Hola, Caillou. Soy la doctora Forrester. ¿Estás listo para tu revisión? ¿Ves este cepillo? Lo uso con mis pacientes gigantes y con los dinosaurios. ¡Ajá! ¡Tienes dientes! ¡Lo sabía! Pensó que la dentista era muy graciosa. Ahora limpiaré tus dientes, Caillou. Mi cepillo es un poco ruidoso, pero no te preocupes. Hace cosquillas. ¿Lo ves? ¿Puedes abrir la boca tan grande como un dinosaurio a punto de rugir? ¡Guau! ¡Hace cosquillas! ¡Muy bien! ¿Ya estás listo para tu tratamiento de flúor? ¿Qué es eso? Para que tus dientes sean fuertes y puedes escoger el sabor que quieras, cereza o tal vez goma de mascar. ¡Goma de mascar! ¿Qué es eso? Son rayos X. Ahora tomaré una especie de foto de tus dientes para asegurarme de que están creciendo bien. No tienes que sonreír para esto. Solo quédate quieto, ¿sí? ¡Ya está! ¡Excelente campeón! ¡Mamá, mira bien mis dientes! ¡Qué limpios dientes tienes! ¡Caillou! ¡Esto es por ser tan valiente! Estaba muy orgulloso porque ya no le tenía miedo a la dentista. ¿A dónde vas con tanta prisa, hijo? ¡A cepillarme los dientes! Hoy presentamos Llamando al Dr. Caillou Para Caillou, este era un día muy especial. Tan especial que se levantó tan temprano como pudo porque no quería perderse de nada. ¡Perfecto! Quería verse muy bien este día. Estaba orgulloso de haberse vestido solo. ¡No, Gilbert! ¡Tengo que estar listo! Buenos días, Caillou. Es hora de levantarse. ¿Cómo? ¿Ya estás despierto? Y te vestiste solo. Hoy iré a trabajar con mi papá. Ah, sí, claro. Es el Día de Padres e Hijos en la oficina de papá, ¿no es así? Ajá. Parece que papá ya se levantó. Vamos por Rosie para desayunar. Mira, mamá. Estoy preparando el desayuno. Sí, ya lo veo. ¿Te ayudo? Es mejor servirlo en la mesa. Buenos días a todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa voz se te oye, papá! Tengo la nariz congestionada. ¡Qué rápido! Oye, ¿a dónde vas? A traer mi mochila. No podía esperar más para ir a la oficina de su papá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! No, listo, Caillou. No tienes muy buen semblante. Estaré bien. ¡Papá! Oye, tal vez no deberías. Hoy será un gran día. ¡Rápido, mamá! Aquí tienes, papá. ¡Vámonos! Adiós, Rosie. ¿Seguro que te sientes bien? Estoy bien. Parece que tienes fiebre. No creo que debas ir a trabajar hoy. Pienso que papá no está lo suficientemente bien para salir. ¡Aww! Lo siento, Caillou. Pero mamá tiene razón. Te prometo que en cuanto me sienta mejor, iremos a la oficina, ¿sí? Pero es que tenemos que ir. Estaba muy decepcionado porque había esperado con mucho entusiasmo que llegara este día. Cielo, ¿por qué no subes a descansar un poco? Sí, creo que tienes razón. Sé que estás triste, pero todos nos enfermamos alguna vez. Papá enfermó. Ahora tenemos que cuidar mucho a papá, niños, para que se sienta mejor. Sí, está bien. Iré a ver a su papá. ¿Por qué no piensan en algo que lo ayude a sentirse mejor? Ya entendí. Osito, tú también estás enfermo. Así que tendrás que regresar a la cama. No marca que tengas fiebre, pero sé que la tienes. Iré a buscar tu medicina. Vaya, ¿qué es lo que tenemos aquí? Osito también está enfermo. Deberías tomarle la temperatura. El osito tiene fiebre. Él también necesita medicina. Espera aquí, papá. Claro, Dr. Caillou. No me moveré de la cama. Mamá, osito necesita medicina. Oh, ¿también enfermó? Tal vez mejor es si le damos algo. Iré por jugo. Aquí tienes. Muy bien. Ahora llevaremos esto a nuestros pacientes. Anda, bebe tu jugo, papá. Te sentirás mejor. Y también osito. Sí, señor Dr. Caillou. Lo haremos. Si terminas todo el jugo, te sentirás mejor. Olvidó que no había podido ir a la oficina de su papá. Estaba muy ocupado cuidando de su papá y de su osito. Le encantaba ser su doctor. ¿Te gustaría ser doctor cuando crezcas, Caillou? ¡Sí! Me encanta ser el doctor de papá. ¿Se te ocurre algo que le ayude a papá a sentirse mejor? ¡Sí! ¡Ya sé! Caillou recordó algo que siempre le hacía sentirse mejor cuando estaba enfermo. Tú vas a ayudar a que papá se sienta mejor. Recuerdo que mi abuela me lo trajo cuando yo estuve enfermo en cama. ¿Puedo dárselo a papá? Es una buena idea. Y también recuerdo que te obsequió una hermosa tarjeta. ¡Sí! ¿Podemos hacerle una tarjeta? ¿Por qué no le hacemos una tarjeta enorme y se la obsequiamos? ¡Claro! 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 ¿Qué es todo esto? Una tarjeta para que te mejores. ¡Justo lo que necesitaba! Yo hice esta parte. Rosie y mi mamá también ayudaron. ¿También ayudaste tú, Gilbert? ¿Acaso ya te sientes mejor, papá? Ya casi, pero no completamente. Tal vez mañana. Lo más importante es que ahora papá necesita descanso. ¿Podría leerle un cuento antes de que se duerma? Me encantaría, hijo. ¿Por qué no vas por uno de tus libros favoritos? Nuestro amigo quería elegir la historia perfecta para papá. ¡El de Pedro el granjero! Había una vez un granjero que se llamaba Pedro. Pedro el granjero tenía una enorme granja con muchos animales. Oye, papá, ¿ya te dormiste? Todavía no, pero empiezo a tener sueño. ¡Rápido, mamá! Papá ya tiene mucho sueño. Algunos animales hacían muuuu, otros hacían beee, mientras que otros hacían miau. Con el doctor Caillou, Rosie y mamá cuidando de papá, en muy poco tiempo se recuperaría de esa enfermedad. Y finalmente podría llevar a Caillou a su oficina. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Rosie! ¡Abuelo! ¿Estás listo, Caillou? El abuelo iba a llevar a Caillou a un lugar especial. Rosie no los acompañaría, así que estaba molesta porque no quería quedarse. ¡Mamá, mira lo que hizo Rosie! ¡Rosie, ¿por qué hiciste eso? Yo quería que Osito me acompañara, mamá. Meteré a Osito a la lavadora y quedará como nuevo. Yo no quiero que lo metas a la lavadora de ropa, pobrecito. Vámonos, Caillou. Cosecharemos calabazas. ¡Wow! ¡Eres un niño tan grande! Espero que las calabazas no pesen tanto como tú. ¿Ya viste lo que está allá? Mira todas esas calabazas, Caillou. ¡Esta es una calabaza graciosa! ¡Yupi! Parece que te estás divirtiendo. Hola, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Soy Caillou. Hola, señora James. Caillou vino a llevarse una de sus calabazas. ¡Vaya, qué bien! Mis calabazas son muy famosas, Caillou. ¿En serio? ¡Ah, sí, claro! Tengo un libro especial de calabazas. Los niños de todo el país me envían fotografías de mis calabazas después de decorarlas y hacerlas lámparas especiales. ¿De dónde vienen las calabazas? Vienen de estas pequeñas semillas de calabaza. ¡Ah! ¿En serio? A Caillou le sorprendía que algo tan pequeño pudiera convertirse en algo tan grande. ¡Que te diviertas, Caillou! Gracias, señora James. ¡Hasta pronto! ¡Caillou! ¡Caillou! ¿Dónde estás? ¡Sal! ¡Aquí estoy! Apuesto a que te has divertido tanto que no has tenido tiempo de elegir la calabaza que más te gusta. Me gusta esta, esta y esta. No tan rápido, hijo. Tienes que elegir solo una. Quiero esta, abuelo. Esta calabaza está muy pesada. Yo llevaré esta calabaza y tú llevarás la pequeña. Se la darás a Rosie. Está bien. Ahora que la calabaza de tu hermanita está hueca, podemos dibujarle una cara. ¡Caillou! Rosie y yo lavamos a Osito y lo dejamos como nuevo. Gracias, linda Rosie. Elegí una calabaza para ti. Dibuja el ojo aquí, Caillou. Ya puedes terminar con todos los agujeros. ¡Ahora viene la mejor parte de todo! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Caillou! Rosie tiene razón. La calabaza se parece mucho a ti, Caillou. Ahora Caillou podía enviarle a la señora James las fotografías de sus calabazas para su libro. Hoy presentamos al ritmo de Caillou. Nada le gustaba más a Caillou que ir al parque. Primero subiré a los columpios, luego al tobogán y luego... ¡Osito! ¡Toma, Rosie! Gracias, Caillou. Eres un buen niño. ¿Música? Nuestro amiguito jamás había escuchado música en el parque y se preguntaba de dónde venía. ¡Mira, abuela! Están tocando música. ¿Podemos quedarnos? ¡Sí, claro! ¡Viva! Caillou estaba muy contento, escuchando la música y bailando con Rosie. Me gusta esta linda canción, abuela. Es muy bonita. Me recuerda a una canción que solía tocar en el piano. ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! Quisiera escuchar más música. Podemos regresar mañana. No, pero yo quiero escucharlos tocar ahora. ¿Quieren que les lea un cuento? La abuela se dio cuenta de que su nieto seguía pensando en los músicos del parque. De verdad quería escuchar más música. ¿Puedo intentarlo? ¿Puedo intentarlo? ¡Ay! Este piano necesita que lo afinen. ¡Toca una canción, abuela! Está bien, lo haré. Ahora, ¿cómo es la canción? Sí, eso es. ¡Cielos! A Caillou le gustaba tanto la canción que quería participar. ¡Mira, abuela, toco el tambor! Se nota que a los dos les encanta la música. ¿Por qué no se unen a mi banda? ¿En serio? Claro, pero necesitan mejores instrumentos. No tenemos instrumentos. Se puede arreglar. Pueden hacer unos. Estaba muy interesado en lo que hacía la abuela. Estaba ansioso por ayudarla. Yo quiero hacerlo. ¿Y cómo hace música? Cuando lo agitas, hace un hermoso sonido de cascabel. Eso es una maraca. Pero será mejor si primero le ponemos la tapa. ¡Mira, Rosie! Estoy haciendo música. ¡También yo! Ya, hermana. ¿Qué no ves que es mi turno? Ahora, ¿qué te parece si hacemos tu instrumento, Caillou? Caillou estaba triste porque no tocaría la maraca. Pero Rosie estaba muy divertida. Pero yo quiero tocar la maraca. ¿Estás seguro que no prefieres tocar otro instrumento, como el que vimos en el parque? Por favor, quiero tocar el tambor. Ahora, toma las cucharas y... ¡Voy a tocar el tambor! No lo golpees tan fuerte o romperás la tapa. ¡Guau! Ahora los dos tienen sus propios instrumentos. A Caillou le gustaba su tambor. Le encantaba el sonido que hacía. Saben, ¿qué es lo más importante que tienen que hacer los músicos cuando tocan juntos? Escuchar lo que el otro está tocando. Así pueden tocar juntos al mismo ritmo. Muy bien. Esperen un momento. Escuchen primero. ¿Ven cómo estoy moviendo la mano? Cuando la tenga abajo, quiero que los dos aplaudan conmigo cuando escuchen que truene los dedos. Ahora tomen sus instrumentos y toquen conmigo. No olviden escuchar. Soy, soy, soy el dos. Vivo con el tres. Números, 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 números. Vamos a sumar. Muy bien, hijos. Caillou estaba muy contento con la música que estaban haciendo. Le parecía que tocaban igual a los músicos del parque. Hola, niños. ¿Cómo les fue hoy? Estaba ansioso de contarle a mamá lo mucho que se habían divertido. Hicimos nuestra propia música. ¿Lo dices en serio? ¿Qué es eso, Rosie? Es una maraca. Y este es mi tambor. La abuela nos ayudó a hacerlos. Oh, eso parece muy divertido. Escucha. Soy, soy, soy el dos. Escuchamos música en el parque y tocarán de nuevo mañana. ¿Podemos ir? ¿Sí? Si a la abuela no le importa llevarlos, iré encantada con ustedes. Caillou estaba desilusionado porque hoy no escucharía música en el parque. Ay, qué lástima. Pero aquí tengo algo que podría animarte. Hoy nosotros podemos dar un concierto. A Caillou le encantaba cantar y tocar su tambor. Este era uno de los mejores días que había tenido. Hoy presentamos... ¡Hazlo tú mismo! Hola, ¿hay alguien en casa? Abuelo. Hola, Caillou. ¿Dónde están todos? Mami y Rosie salieron a caminar y papá está podando el césped. ¡Ahí está el camión de la basura! ¡Hola, Caillou! ¡Clementín! ¿Qué es eso? Le hice un obsequio a mi papá. Es para los pájaros. Lo hice yo sola en mi clase de arte. Ya quiero llegar para dárselo. Se pondrá muy contento. Adiós, Caillou. A papá yo también quiero hacerle un obsequio. Dime, Caillou, ¿qué es lo que quieres hacer? No te preocupes, abuelo. Sé que lo puedo hacer yo mismo. Está bien. Entonces terminaré de hacer mi crucigrama en la sala. Estaba tan triste porque no podía hacer un obsequio tan bonito como el de Clementín. Quería hacer algo especial para su papá. ¡Abuelo! ¿Qué tienes, Caillou? No puedo hacerlo. No puedo hacer algo bonito para papá. Igual que Clementín. Tengo una idea. Podemos hacer algo juntos. Si quieres volverlo a intentar. Ajá. Tomas una hoja de papel y la doblas así a la mitad. Y harás... ¡Un avión de hojas de papel! El avión no vuela, abuelo. Entonces haremos otra cosa. Tomaremos esta hoja de papel y la doblaremos así y así. ¿Qué es eso? Es una rana de papel. ¿A papá no le gustará? Ya sé. Intenta esto, Caillou. La doblas así y así y ya está. ¡Un sombrero! Abuelo, quiero hacer un sombrero grande y bonito para papá. Bueno, pero aquí no tenemos hojas de papel muy grandes, Caillou. ¡Ya sé! Usaremos esto. Está bien. De todas formas, no podía terminar ese crucigrama. ¡Lo hice, abuelo! Hice un obsequio para papá. ¿Caillou? ¡Papá! Hola, hijo. Hola, papá. Mira, papá. Te hice un obsequio especialmente para ti. ¡Ajá! ¡Qué lindo barco, Caillou! ¡No! No es un barco. Es un sombrero. No te gusta. Me encanta. Es el mejor obsequio que me has dado. ¿De verdad hiciste este sombrero tú solo? Ajá. No te muevas. Ya encontré una palabra. Lo siento, papá. Caillou y yo saldremos a jugar a los piratas. ¡En marcha, marinero! ¡Vamos a zarpar! Hoy presentamos la gran venta de Caillou. ¿Te lastimaste, papá? No, estoy bien. Se me cayó la caja de la venta de garage. Este año tenemos muchas cosas que vender. ¿Venta de garage? Sí, y participará todo el vecindario. Así que sacaré las cosas que ya no usamos para venderlas. Yo también puedo ir a la venta de garage, papá. Me parece una excelente idea, Caillou. ¿Por qué no vas a buscar todos los juguetes que ya no te gusta usar? No era fácil para Caillou elegir los juguetes que vendería en la venta de garage. Le gustaban todos, incluso los que ya no usaba. ¿Cómo vas, Caillou? ¿Puedo vender esto? Bueno, no creo que alguien quiera comprar algo que está roto. Pero si yo vendo mis juguetes, no me quedará ninguno para poder jugar. No tienes que vender todos. Solo los juguetes que ya no usas. Además, estoy seguro de que otros niños venderán los juguetes con los que ya no juegan. Tal vez puedas comprar alguno. ¿En serio? A Caillou le pareció una excelente idea. Él vendería los juguetes que ya no quería. Y además, los cambiaría por otros que le gustaran. Caillou estaba muy ansioso por ir a la venta de garage. ¡Ya terminé, papá! Hiciste un buen trabajo. Llevémoslos afuera para ponerlos en nuestra mesa. Ajá. Traje mi alcancía. Esa es una buena idea. Ahí puedes meter el dinero que te den por tus juguetes. ¿Cuándo puedo comprar juguetes nuevos, mamá? Bueno, primero tienes que deshacerte de algunos de tus juguetes, hijo. Así tendrás dinero para cambiarlos. Después caminaremos un poco para ver lo que venden otros niños. ¡Oh! ¡Funciona! ¡Ah, sí! ¿Puedo llevármelo, mamá? Es un juguete muy bonito. ¿Quieres vendérselo a Jeffrey? No, ya no quiero vender este juguete. ¿Estás seguro, Caillou? Hace tiempo que no juegas con eso. Me dijiste que querías venderlo. Yo te entiendo, Caillou. Avísanos si cambias de opinión, ¿quieres? Caillou, ¿por qué vuelves a meter tus juguetes en la caja? No quiero vender mis juguetes. Tengo una gran idea. ¿Por qué no vamos a caminar para ver lo que están vendiendo los demás? Hola, Caillou. ¿Qué ocurre? Parece que a Caillou no le gusta la venta de garage. ¿Por qué está vendiendo salchichas, señor Hinkle? Hallarás muchas cosas en una venta de garage. Incluso salchichas para los niños hambrientos que necesitan animarse. Aquí tienes y solo te costará una sonrisa. Gracias. ¿Ves? Una venta de garage puede ser divertida. Mira, mami. Toda la casa está en el jardín. Tienes razón. Parece que está afuera. Caillou pensó que sería divertido dormir afuera. Imaginaba cómo sería dormir bajo las estrellas. ¡Qué gracioso, mami! Mira esto, hijo. ¡Mira cómo bebe! Me lo llevo. Se divirtió mucho visitando la casa de sus vecinos para ver lo que vendían. Estaban a la venta muchas cosas interesantes. ¿Para qué es esto, mami? Es un abrelatas eléctrico. Solo tienes que oprimir este botón y las latas se abren automáticamente. ¿Podemos llevarlo? Ya tenemos un abrelatas que funciona muy bien. Hay que buscar algo que necesitemos. ¡Mira! Parece que es algo grande para ti. Espera, déjame ver si me queda. ¡Es muy bonito! ¿Qué te parece este? ¡Mami, mira eso! ¡Oh, son juguetes muy lindos, Caillou! ¿Me los compras? ¿Por qué no vamos a ver si papá vendió algunas de nuestras cosas antes de comprar algo nuevo? Estaba triste porque no había comprado sus cubos de construcción. ¡No quiero irme! Pero, Caillou, esos cubos no cabrán en tu caja de juguetes. Pensó que para que cupieran los cubos en su caja de juguetes, tendría que vender algunos de los juguetes con los que ya no jugaba. Caillou pensó que si él ya no jugaba con sus juguetes viejos, tal vez alguien más podría hacerlo. Y así tendría más espacio para algunos nuevos. ¡Toma, Jeffrey! ¡Sí te lo vendo! ¿En serio? Gracias, Caillou. Jeffrey disfrutará mucho tu juguete. Ya no juego con ese juguete. Ahora puedes buscar algo para intercambiar. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Mira, papá! Muy bien hecho, Caillou. Pero dijiste que no querías vender tus juguetes. Pero es que no quiero todos. Tengo una idea. ¿Por qué no los ponemos en la mesa para que todo el mundo los vea? ¡Mami! ¡Mira! ¡Vendí todos mis juguetes! Te felicito, amor. Buen trabajo. ¿Podemos hacer otra venta de garage pronto? Tenemos que hacerlo. Mira todas las cosas que compró tu mamá. Esto sí que lo tenemos que celebrar. ¿Por qué no compramos un helado? ¿Qué te pasa, hijo? ¿No quieres helado? Creo que Caillou primero necesita comprar algo. ¿No es así, cielo? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque había vendido sus juguetes. Y ahora tenía espacio para sus nuevos cubos de construcción. Hoy presentamos Caillou Fotógrafo. Caillou estaba dibujando su tractor lo más rojo que podía. ¡Sonríe! Encontré mi vieja cámara en el ático y se me ocurrió tomarte una fotografía. ¡Quiero verla, papá! La imagen tarda un momento en aparecer. Si la tocas, se verá borrosa. Caillou no podía creer que la fotografía estuviera apareciendo en ese momento ante sus propios ojos. Era como hacer magia. ¡Uy! ¿Puedo hacerlo yo? Claro que sí. Aquí tienes. Asómate por esta ventanita para ver lo que ve la cámara. Cuando quieras tomar la fotografía, oprime este botón. ¡Está bien! Eso es todo. Ahora, ¿a quién quieres tomarle una fotografía? ¡A Gilbert! ¡Gilbert! ¡No te muevas! Muy bien, Gilbert. ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! Gilbert no era un objetivo muy bueno, pero Caillou estaba ansioso por ver cómo saldría la fotografía. No te preocupes, Caillou. No es fácil fotografiar a los gatos. Necesitas algo que no se mueva tanto. Espera aquí. Te ayudaré a tomar una buena fotografía. Pero quería tomar una fotografía él mismo y creyó saber quién sería la persona perfecta para fotografiar. Ya que Rosie estaba durmiendo, Caillou imaginó que no se movería para la fotografía. ¡No! ¡No, Rosie! ¡No llores! Caillou empezaba a desanimarse. No había logrado sacar una buena fotografía. No, no puedo hacerlo, papá. ¿Por qué no me tomas una fotografía a mí? Está bien. Intenta no mover la cámara. Y recuerda apartar los dedos de la lente. Estaba muy orgulloso de esta fotografía. La había tomado perfectamente. ¿Sabes? Muchos fotógrafos famosos tienen asistentes para ayudarlos a sacar mejores fotografías. Yo podría ser tu asistente. Disculpen, señoritas. ¿Podemos fotografiarlas? Desde luego que sí. ¡Digan whisky! ¡Whisky! Caillou estaba muy orgulloso. Le encantaba tomar fotografías. ¡Esta vez sí lo logré! Ya veo que sí. Son muy buenas fotografías, hijo. Pero creo que necesitas una más. Caillou tenía una bonita fotografía de él mismo en la sala. Pero papá pensó que sería mejor tener una fotografía de toda la familia. ¡Bien! ¡Ahora todos digan whisky! ¡Whisky! Hoy presentamos... El que busca, encuentra. Caillou y su mejor amigo Lio jugaban en el jardín cuando tuvieron un pequeño problema. Los dos querían jugar con el mismo camión al mismo tiempo. El granjero Jorge quiere conducir su camión. Es el camión del granjero Dan. Quiere llevar a su vaca a pasear. Pero el granjero Jorge tenía el camión primero. ¡Pero es mi camión! ¡Dale al granjero Jorge otro camión! Yo puedo darle otro camión. Y... ya sé, también puedo darle un avión. ¿Tú tienes un avión? ¡Vamos por él! Caillou y Lio fueron a buscar el avión de juguete de Caillou para que los dos tuvieran algo especial con que jugar. ¡No veo ningún avión! ¡No está aquí, Lio! ¡No está aquí, Lio! ¡No está aquí, Lio! ¡No está aquí! ¡Tal vez esté adentro! ¿Lo encontraste? ¡No! ¡Oye! Es una retroexcavadora. Podemos hacer caminos en la granja. Me pregunto, ¿en dónde estará mi querido avión? Tal vez esté debajo de la cama. ¡No lo encuentro! ¡Oye, una carreta! Todas las granjas tienen carretas. Caillou buscó en toda su habitación, pero no encontraba su avión en ninguna parte. Tal vez el avión esté debajo de tu almohada. ¿Debajo de la almohada? No puede estar ahí. ¡Oye! Niños, no jueguen con las almohadas. El mío es todavía más rápido. ¡No! ¡El mío! ¡Rum, rum, rum! ¡Tal vez tu avión esté aquí! ¡Un caballo! ¡En todas las granjas hay! ¡Quiero encontrar mi avión! ¡Anda, vamos! Caillou, Leo, quiero que levanten esos juguetes y esos papeles que sacaron del librero. ¡Ya! ¡Gracias! Caillou y Leo no tenían mucha suerte buscando el avión, pero encontraron otras cosas muy interesantes. ¿Será este el desarmador de mi papá? ¡Encontré dinero! ¿Qué están haciendo? Estamos buscando mi avión. Parece que encontraron de todo excepto tu avión. ¡Mi desarmador! ¡Y los anteojos de tu abuela! ¡Gracias! Busqué este desarmador en todas partes. Nuestros amigos estaban muy orgullosos por lo que habían hecho. Pueden conservar las monedas. Pero, quiero que pongan los cojines sobre el sofá y que dejen todo exactamente como lo encontraron. ¡Está bien, papá! Estaban muy contentos por el dinero, pero aún no encontraban lo que estaban buscando. Ahora tenemos que encontrar mi avión, Leo. ¿Ves tu avión por aquí? No. ¿Caillou? ¡Leo! Niños, ¿qué es lo que hacen? Estamos buscando mi avión, mamá. ¡Es cierto! Encontraron el oso de peluche de Rosie. Lo buscamos por todas partes. Pero no encuentro mi avión por ningún lado, mami. ¿Y por qué no lo buscas afuera? Pero antes tienes que limpiar este desastre. Sí, está bien, mami. Caillou y Leo estaban muy desanimados, ya que después de tanto buscar, no habían podido encontrar el avión de juguete. Tal vez esté por allá. Encontré algo. ¡Es muy brillante! ¡Oye, encontré un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! Encontramos muchas cosas, pero no encontramos tu avión. Creo que tu avión desapareció. Sí. Caillou, Leo, vengan. Hijo, limpié tu habitación antes de salir de compras con Rosie, así que quiero que tú y Leo hagan la cama y recojan las cosas que tiraron. Mira lo que encontramos. No puedo creer que hayan encontrado esto. Lo perdí hace muchos años. Gracias, hijo. Gracias, Leo. Espera que se lo muestre a tu padre. Estaban muy satisfechos de haber hecho tan feliz a la mamá de Caillou. Ahora a limpiar la habitación y después pueden bajar a comer algo. Sí, está bien. ¡Lio! ¡Mira! ¡Lo encontramos! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el avión! Caillou y Leo estaban muy contentos porque después de tanto buscar, finalmente habían encontrado el avión. Y también limpiaron todo el desastre que hicieron. Esta es la mejor granja. Sí. Y también tengo un tren. ¡Vamos por él! Ah, no recuerdo dónde está. ¡Lo encontraremos! Después de encontrar tantas cosas perdidas, Caillou estaba seguro que podían encontrar lo que fuera. Hoy presentamos Caillou y la rana. ¡Ay, mi amor! ¡Entra a la casa! ¡Estás empapado! Me encanta la lluvia, mami. Salteé en todos los charcos. Brr, brr, tengo frío. ¡Tenemos que quitarte la ropa mojada y ponerte algo seco! ¡Oh, esto es bueno! ¡No tienes fiebre! Siento algo muy extraño en la garganta. Me duele aquí. Podemos darte algo de medicamento para que te calme el dolor. Pero no quiero. No me gusta la medicina. ¡Pruébala! Sabe rico como a uva. Caillou, con esto te dolerá menos la garganta. Por favor, hijo. ¡Au! ¡Me duele, mami! Caillou no quería tomar la medicina, pero tampoco quería que le doliera la garganta. Listo. No estuvo mal, ¿verdad? Ahora quiero que vayas directo a la cama e intentes descansar. A la mañana siguiente, no solo seguía doliéndole la garganta a Caillou, sino que también descubrió que no podía hablar. ¡Mami! Caillou, es hora de levantarse. ¡Mami, duele! Oh, oh. Parece que tienes una rana en la garganta, hijo. No es una rana de verdad, pero parece que lo es. No estás caliente, pero creo que ese dolor de garganta se convirtió en laringitis. Hasta que recuperes la voz, no quiero que intentes hablar, ¿de acuerdo? Hay que dejar que se recupere tu garganta. Mientras tanto, baja a desayunar, ¿está bien? Caillou, ¿qué quieres desayunar hoy? Puedes comer lo que quieras. ¿Quieres unos pastelillos? ¿Pan francés? ¿Un plato de cereal? No sabía cómo decirle a papá que quería algo caliente que no le lastimara la garganta. Ya sé. Vamos a jugar mímica para averiguar qué quieres desayunar, ¿sí? Intenta mostrarme qué quieres. ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Sí! Refrigerador. Está en el refrigerador, ¿no? ¡Huevos! Estás rompiendo un huevo. Estás batiendo los huevos. ¿Quieres huevos revueltos? Huevos, también yo. Empezaré a cocinar. Caillou pasó el resto del día jugando mímica para no hablar. Despertó a la mañana siguiente sintiéndose mucho mejor. Ya no le dolía la garganta. ¡Ah! ¡Gilbert! ¡Gilbert! Buenos días, amor. ¿Cómo sientes la garganta? ¡Mami! ¿Ya puedo hablar otra vez? Eso es excelente. Supongo que ya se fue la rana que tenías en la garganta. ¡Rubbit! ¡Rubbit! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentamos Caillou el Grande. Era cumpleaños de Lío y todo el mundo estaba muy feliz. Un mago estaba a punto de hacer trucos de magia solo para ellos. Yo soy el mago Bravo el Grande. Pongan mucha atención porque voy a hacer que aparezca un conejo en mi sombrero. Pero antes tengo que decir las palabras mágicas. ¡Abracadabra! ¡A la casú! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Un conejo! Caillou estaba asombrado. Quería ver si el conejo era real. ¿No acaricio? Sí, claro que sí. ¿Puedo, mago? ¿Yo también? Ahora, en mi siguiente truco, haré que el conejo desaparezca usando mi capa ultra mágica. ¡Especial! Cuando cuente hasta tres. Uno, dos, tres. Caillou no podía creer lo que veía. El conejo estaba enfrente de ellos y después desapareció. Desapareció. ¡Tarán! ¡Guau! Ahora, Lio, ya que tú eres el niño del cumpleaños, yo quiero que tú seas mi ayudante. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Ahora, asegúrate de separar bien las bufandas. Caillou estaba ansioso por ver lo que haría Bravo con esas bufandas de colores. Le encantaba ver trucos de magia. Niños, presten mucha atención. Focus, focus, uno, dos. ¡Bellas bufandas, bellas bufandas sean una! ¡Dime cómo hacerlo! Un mago jamás revela el secreto de sus trucos. Pero puedes hacer este, Caillou. Ahora, no pierdan de vista la moneda. ¿En qué mano tengo la moneda? ¡Ah! ¡Estaba en tu oreja desde el principio! Por ser un niño bien portado, puedes quedarte con mi moneda mágica. ¡Gracias! ¡Hasta pronto, Clementín! ¡Adiós! Yo quiero ser un mago igual que Bravo. ¿En cuál? ¡En esa! ¡No eres un mago, Caillou! Caillou estaba desilusionado. De verdad quería ser un mago. Y Bravo dijo que era una moneda mágica. No entendía por qué no había funcionado. ¡Hola, niños! ¡Feliz cumpleaños, Leo! ¿Estás listo, Caillou? ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! 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 Rosy juegue con el camión. Caillou estaba de mal humor porque su moneda mágica no funcionaba y porque Lio le había dicho que no era un mago. ¿Te divertiste en la fiesta de Lio? Me dijeron que hubo un mago. Eso debió ser divertido. Él me dio su moneda mágica. Yo también quiero ser un mago. Bueno, necesitas practicar para ser un mago. Déjame ver esa moneda. No funciona. Seguro papá sabe cómo hacerla funcionar. ¿Por qué no le dices que te ayude? ¡Papá! Aquí estoy, Caillou. Papá, mi moneda mágica no funciona y quiero ser un mago. ¿En serio? Veamos. ¿Dijiste las palabras mágicas? Bueno, fue por eso que no funcionó. Todos los magos necesitan palabras mágicas. ¿Se te ocurre algo? ¿Alakazú? ¡Perfecto! Ahora intenta el truco conmigo. Está en esta. ¡Alakazú! ¡Tarán! Nuestro amigo se sentía como un verdadero mago. Quería hacer más magia. Ahora eres Caillou el Grande. Toma, ¿por qué no te pones esto? Los grandes magos usan capas mágicas. Para mi siguiente truco, necesito un ayudante. ¡Gilbert! ¡Rausi, mira! Voy a hacer que Gilbert desaparezca con mi capa mágica. Contaré hasta tres. Uno, dos... ¡Gilbert! ¡Gilbert, cantito Gilbert! ¡Tres! ¡Tarán! ¡Ya desapareció! ¡Soy Caillou el Grande! Hice que Gilbert desapareciera. ¿Cómo hago que regrese? Bueno, ¿qué hacen los magos cuando quieren que algo aparezca? ¡Ya sé! ¡Alakazú! ¡Gilbert! Hizo que Gilbert volviera a aparecer con su palabra mágica. Le encantaba ser un mago y quería hacer más trucos. ¡Ven, Rosy! Quiero mostrarte otro truco. Mira. Esta moneda es mágica. Un mago me la obsequió. ¿En qué mano está la moneda? ¿Moneda, mano? ¡No te muevas! ¡Tarán! La moneda estaba en tu oreja. ¿Cómo está mi mago favorito? ¿Quieren ver mis trucos de magia? Suena muy divertido. ¡Oigan! ¡Espérenme! A Caillou le fascinaba hacer trucos de magia para su familia. Se sentía muy orgulloso. Incluso inventó algunos trucos. Miren cómo saco un conejo de mi sombrero. ¡A la Cazú! ¡Tarán! ¡Guau, Caillou! ¿Cómo hiciste eso? Soy Caillou el Grande. Hoy presentamos las marionetas. ¡Ahora tenemos un río! Podemos hacer muchos, muchos ríos. Caillou, ¿Lio? Tienes que prepararte, Lio. Tus padres vendrán a recogerte. Pero es que estamos jugando. Estamos haciendo unos ríos, mamá. Lo sé, pero es hora de irnos con tu abuela. Pero yo quiero quedarme aquí a jugar con Lio. Lo siento, hijo. Pero de verdad tenemos que irnos. Tengo que llevar a Rosie al doctor a que la revisen y tú te quedarás con tu abuela. Caillou estaba muy triste porque no podía quedarse a jugar en el jardín con Lio. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, abuela! Él deseaba haberse quedado a jugar con Lio. ¿Te gustaría pintar y jugar en el jardín? ¿Estás triste por algo, Caillou? Yo quería quedarme en mi casa a jugar con Lio. ¿Te gusta mucho jugar con Lio, verdad? Él es mi amigo. Claro, pero ¿hay algo más que quieras hacer? Ya sé. Ayer fui a la biblioteca y pedí prestado un libro. Podríamos leerlo juntos. Está bien. Al principio, Caillou no estaba interesado en el libro. No era tan divertido como jugar con Lio en el jardín. Pero, Caillou pronto descubrió que el libro era muy interesante. Él y su abuela leyeron el libro sobre el festival de los payasos. Caillou disfrutó tanto el libro que olvidó su deseo de jugar con Lio. Me gustó mucho la fiesta de los payasos, abuela. ¿En serio? ¿Por qué no hacemos nuestra propia fiesta de payasos aquí mismo? ¿Y de dónde sacaremos a los payasos? ¡Haremos marionetas de payasos! A Caillou le gustaba mucho hacer cosas con la abuela. ¡Hola! ¿Qué tal, abuelita? Primero le untó pegamento a una bolsa para pegar el cabello anaranjado del payaso. Y poco a poco le surgieron más ideas. Ahora voy a pintarle motas verdes a este payaso. Y al otro payaso voy a pintarle motas rojas. Y mientras Caillou se encargaba de los payasos, la abuela se encargó de construir el teatro para las marionetas. Y empezó a cortar una gran caja de cartón. ¡Esto es divertido! Podemos hacer la marioneta de un perro también. ¡Hola, querida abuela! ¡Mi nombre es el payaso Piquetín! ¡Abuela, Caillou! ¡Ya llegamos! ¡Hola! Yo soy el payaso Piquetín y no encuentro a mi perrito. ¿Alguien ha visto a mi perrito? ¡Ven aquí, perrito! ¡Perrito, perrito! ¡Perrito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí! Mañana podrás estar todo el día con Lío, Caillou. ¡Sí! Jugaremos con las marionetas de payaso. Hoy presentamos Leer es bueno. Caillou se divertía tocando su tambor y haciendo todo el ruido que podía. ¡Caillou! ¿Podrías hacerle los ruidos, por favor? Estaba haciendo tanto ruido que no escuchó a su mamá pidiéndole que guardara silencio. ¡Hijo! ¡Ven aquí, por favor! ¡Hola, mami! ¡Estoy jugando con mi tambor! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta! Pero ahora estoy leyendo y no me puedo concentrar si no guarda silencio. ¿Qué estás leyendo? Es un libro muy bueno. Le encantaba que su mamá le leyera. ¿Lo podrías leer para mí? Bueno, este es un libro para adultos y estoy segura de que no te interesará mucho. Pero estoy leyendo la última página y si me esperas un momento, podremos leer juntos unos libros. ¿Está bien? Caillou no quería ver sus libros. Él quería que su mamá le leyera un cuento nuevo. ¿Ya terminaste de leer? ¿Listo? ¡Ya terminé! ¿Ya elegiste los libros? Quiero un cuento nuevo, mamá. Pues conozco el lugar perfecto donde podrás encontrar todo tipo de historias nuevas. La biblioteca. ¡Mami! ¿Podemos ir? ¡Claro! Hoy tengo que devolver este libro. Por eso me apresuré a terminarlo. Estaba muy contento porque iba a ir a la biblioteca con su mamá. ¡Rápido, mami! Yo también quiero leer un libro. ¡Shh! Silencio, Caillou. Debes guardar silencio en la biblioteca. Caillou ya había visitado una biblioteca, pero había olvidado que debía permanecer en completo silencio. Hay muchas personas que vienen aquí a leer o trabajar. Tenemos que guardar silencio para no distraerlos. Está bien. ¿Ya puedo elegir un libro? Él sabía que había otro piso en donde encontraría muchos libros con dibujos. Y estaba desesperado por llegar ahí. Yo sé dónde están los libros que me gustan. Pues llévame a verlos. Conoces muy bien el camino, hijito. Caillou disfrutaba mucho ver los libros llenos de color. Por favor, había tantos que le era muy difícil elegir uno solo. ¡Hola, Caillou! ¡Qué grata sorpresa! ¡Mira, Caillou! Es la mamá de Clementín. No sabía que trabajabas aquí. Soy voluntaria del Salón de Cuentos. De hecho, está a punto de empezar. ¿Te gustaría sentarte con nosotros? ¿Puedo, mami? Pues claro que puedes, hijo. Mientras tanto, iré a buscar un buen libro. Regreso en un momento. ¿Me ayudarías a elegir el cuento de hoy? ¿Podemos leer este? Braulio, el oso vergonzoso. Es una muy buena elección. La mamá de Clementín primero leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso. Luego leyó otra historia. Y después otra. Todas eran nuevas para Caillou y le encantaba escucharlas. Y colorín colorado. ¿Les gustaron los cuentos de hoy? ¡Sí! Veo que los cuentos tuvieron mucho éxito. Braulio es un oso muy gracioso, mami. ¿Puedes contármelo todo camino a casa, sí? Yo no me quiero ir. Quiero quedarme a ver más libros. ¿Quieres llevarte estos libros a casa, Caillou? Cuando los devuelvas, podrás llevarte otros que no hayas leído. ¿Está bien? De acuerdo. Debes cuidarlos para que cuando los devuelvas, otros niños puedan leerlos. Papi, mira. Tengo libros nuevos. Y también tu propia tarjeta de la biblioteca. Valentina, la mamá de Clementina es voluntaria en la biblioteca y nos leyó el cuento de Braulio, el oso vergonzoso. Parece que fue muy divertido. ¿Lo puedes leer para mí? Claro que sí. En los días siguientes, Caillou leyó los dos libros una y otra vez con mamá y papá. Y también con Rosie. De hecho, los leyó tan seguido que olvidó que solo eran prestados y que había una fecha para devolverlos a la biblioteca. Caillou, rápido. Vamos a la biblioteca. Claro, mami. No olvides traer los libros que te prestaron. Caillou accidentalmente había coloreado uno de los libros que le pertenecía a la biblioteca. No fue su intención hacerlo, pero ahora tenía miedo de devolverlos. Te esperaré aquí después de que lean los cuentos, hijo. Está bien, mami. Hola. Sabía que volverías pronto. ¿Vienes a devolver los libros que te prestaron? Tenía miedo de que la mamá de Clementín se molestara cuando viera la pasta del libro pintada con crayón. ¿Los puedo conservar? ¿No preferirías llevarte unos libros nuevos? Te diré algo. Si los devuelves, puedes llevarte este nuevo de los diez cerditos. Hoy lo vamos a leer en el salón de cuentos. ¿Esto lo hiciste tú, Caillou? Lo siento mucho. De veras no quise hacerlo. Perdón. No llores. Tienes remedio. ¿No estás enfadada conmigo? No. Estos libros tienen una cubierta plástica. Y es fácil de limpiar. Mira, además, fue un accidente, ¿verdad? ¡Ya está limpio! Apuesto a que eres hábil con los crayones. ¿Te gustaría pintar algo para colgar en el muro de la biblioteca? Intentaré pintar a Braulio el oso ahora. ¡Mami! Valentina nos contó una historia sobre diez lindos cerditos. El cuento debió ser muy divertido. Y la mamá de Clementín puso el dibujo de mi oso en el muro. Es muy bonito, cielo. Vamos al mostrador para que nos presten los libros. Yo quiero hacerlo solo. Estaba feliz de poder llevar a su casa un libro nuevo. Y esta vez será extra cuidadoso con él. Adiós, Caillou. Nos veremos pronto. ¡Adiós! Hoy presentamos Mamá por un día. Tengo que ir a una junta de negocios. Y no regresaré a casa hasta muy tarde. ¿Crees que podrás ayudar a papá mientras estoy fuera? ¡Claro, mami! ¡No, papi! ¿Qué pasa, Caillou? Mami jamás le pone queso a los macarrones de Rosie. A ella no le gusta. ¡Jugo! Papá, mamá siempre le pone un poco de agua al jugo de manzana de Rosie. Vaya, lo olvidé. Tienes toda la razón, hijo. ¿Qué haría sin tu ayuda? ¿Qué hay de Gilbert? ¿A él qué le doy, hijo? Ponle agua fresca y comida. ¡Ocho, nueve, diez! Aunque no estés lista, aquí voy. ¡Te encontré! Caillou recordó que cuando él se golpeaba, mami lo besaba y esto lo hacía sentirse mejor. Haré que te sientas mejor, Rosie. Yo soy el papá y tú eres la bebé, Rosie. Se divertía mucho jugando con Rosie, pero ella empezó a cansarse. Creo que alguien está listo para una siesta. ¡Espera, papá! Estaba aburrido. Quería jugar con Rosie, pero sabía que no debía hacer ruido cuando ella dormía su siesta. ¡Chú! Caillou, ¿despertaste a Rosie a propósito? Ve a jugar a tu habitación hasta que la cena esté lista, ¿de acuerdo? Rosie, tienes que comer todo lo que hay en tu plato si quieres postre. Mira, Caillou terminó todo. Rosie, mira aquí. Esto es un avión. Abran pista para el avión. Me gustaría saber qué hace mamá para que Rosie se esté quieta. ¡Yo sé! Eres una bebita cansada, Rosie. Tienes que dormir. Papi, olvidaste leernos un cuento. Bueno, ¿por qué mejor no le lees tú, Caillou? Está bien. Mira. Hace mucho tiempo, en un reino muy, muy lejano... Caillou, Rosie, ¿qué hacen despiertos? ¡Shh! Se durmió papá. ¡Shh! Hoy presentamos... Caillou juega béisbol. Debe aprovechar esa oportunidad. Pero es que está fuera de la base. Papá, ¿qué es una base? La base es lo que tiene que tocar el bateador después de que golpea la pelota. Debe tocar el mayor número de bases que pueda antes de que la pelota lo alcance. ¿Ah? ¿No entendía muy bien la explicación de su papá? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Qué juego, hijo! ¡Qué bien! ¡Yupi! Yo quiero jugar béisbol, papá. Aquí están los guantes. Gracias, Caillou, pero aquí está el guante de béisbol. Este es el guante que me dio tu abuelo cuando era niño. Y ahora yo te lo doy a ti. ¡Caracoles! ¡Gracias, papi! Oye, te lanzaré la pelota para que pruebes el guante. ¡Oh, no! Por eso mami no me deja lanzar pelotas en la casa, papi. Tienes razón, Caillou. Estaba listo para aprender a jugar béisbol. Muy bien, muchacho. El primer paso para jugar béisbol es aprender a atrapar. ¡Está bien! Así se hace. Eso es. Es tu turno, hijo. Lanzar y atrapar la pelota no era tan fácil como parecía. No te preocupes. Para la próxima, intenta atraparla con las dos manos. Eso hacen los principiantes. ¿Alguien busca esto? ¡Hola! Estoy jugando béisbol, señor Hinko. ¡Béisbol! Mi deporte favorito. Yo era un jugador muy bueno cuando era niño. Toma, Caillou. ¡Cáchala! Creo que este guante está roto o tiene algo. Tienes que practicar mucho para aprender a atrapar la pelota. Ven, te mostraré cómo sostener el guante. ¡No quiero! Creía que todo el mundo sabía jugar béisbol. Todo el mundo, excepto él. ¿Sabes? Las primeras veces que jugué no sabía cómo atrapar la pelota. Él tiene razón. Cuando tu papá estaba aprendiendo a jugar, rompió muchas ventanas de la casa. Pero con un poco de práctica mejoró y nos divertíamos mucho jugando. ¿De verdad? ¡Seguro! Ten, atrápala. ¡Odio el béisbol! ¿Por qué no descansamos un poco y vamos al parque, Caillou? ¡Guau! ¡Lánzame la, Caillou! Vamos, inténtalo. Así se hace, Caillou. Estaba muy contento porque la habían lanzado bien. Te sirvió mucho practicar esta mañana. Nosotros practicamos todos los días. Si sigues practicando, tal vez puedas jugar con nosotros muy pronto. Papi, ¿podrías enseñarme cómo sostener el guante? Lleva un poco de tiempo acostumbrarse a atrapar la pelota con el guante. Intenta hacer esto varias veces. Con el tiempo podrás atrapar la pelota con el guante casi siempre. Aún le era muy difícil atrapar la pelota. Pero Caillou se estaba divirtiendo. ¡Ya dame la pelota, Gilbert! ¡Atrápala, Gilbert! ¡Ay! Lo siento, papi. No te preocupes. Toma, cáchala. ¡La atrapé! ¡La atrapé! ¡Ya puedo jugar béisbol! Ya casi. Ahora tienes que aprender a batear. Nadie le dijo que aún tenía que aprender. Espera, déjame ayudarte. Si sujetas el bat de esta forma, la pelota llegará más lejos. Y lo harás mejor si te paras así. Ahora mantén la mirada en la pelota. Caillou solo quería golpear la pelota. ¿Cuándo puedo golpearla, papi? Ahora. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Oye! ¡Hacia el otro lado! ¡Caillou! ¡Corre! ¡Genial! Me gusta mucho batear. A mí también. Tú batearás primero, Sarita. Caillou no podía creer lo lejos que Sara había lanzado la pelota. Yo no puedo hacer eso. Ni eso. Aún no, pero lo harás algún día si sigues practicando. Pero yo quiero jugar un juego hoy. Muy bien, lo haremos. ¡Ah! ¡Eso! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Ese es mi bien! ¡Corre a primera base, Caillou! ¡Corre! ¡Bravo! ¡Corre! ¡Hiciste una carrera! ¡Me encanta jugar a esto, papá! A mí también, Caillou. De tal padre, tal hijo. Hoy les ofrecemos las tiras cómicas. ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? Yo creo que sí. ¿Por qué no vas a ver qué pasa, Caillou? ¡Claro! Todos los sábados por la mañana, Caillou y su papá disfrutaban leyendo el periódico juntos. A Caillou le gustaban las tiras cómicas y le gustaba inventar historias. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Papá, ayúdenme! ¿Qué pasa, hijo? ¡Qué desastre! Rápido, hay que levantarlo antes de que el viento se lo lleve. ¡Aquí está! ¡Bien hecho, Caillou! ¡Mira, otra! ¡Oye! ¡Ahí están mis tiras cómicas! ¡No, Gilbert! ¡Papá, mira lo que hizo Gilbert! ¡Con un poco de cinta adhesiva, quedará como nueva! ¿Por qué no vas con papá mientras Rosie y yo recogemos el resto del periódico? ¡De acuerdo! ¡Iré por la cinta! Se alegró cuando supo que sus tiras cómicas tenían remedio y quería hacerlo él solo. ¿Ves? Tienes que colocarla así. Toma, ahora termina tú. ¡Está bien! ¡Ah! ¡Se me pegó! Ya está. Inténtalo de nuevo. ¡Yo logré! ¿Listo para nuestra lectura sabatina? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Papá, mira lo que hizo! Ahora no puedo ver los dibujos. ¿Por qué no cuelgas la hoja para que se seque? ¿Como si fuera ropa? ¡La colgaré! Más tarde, Caillou y su papá revisaron si la hoja de periódico ya se había secado. ¡Listo! Ya está completamente seca. Ya puedo ver los dibujos de nuevo. Más vale que no las sueltes. Tenemos visitas. ¡No, Gilbert! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gustan las tiras cómicas, Caillou? ¡Ja, ja, ja! Hay un gato muy gracioso. ¡Mmm! ¿Igual a Gilbert? Creo que alguien quiere tomar una siesta. A Gilbert también le gustan las tiras cómicas. Estaba tan contento ahora que podía leer sus tiras cómicas que ya no estaba enfadado con Gilbert. Hoy presentamos El Escondite. ¿Puedo jugar? Y entonces aquí viene la grúa. ¡Deja eso ahí! ¡Es mío! ¡Rosie! ¡Está bien! ¡Tómalo! Caillou no quería que Rosie jugara con sus juguetes, pero sabía que no debía hacerla llorar. Algo de harina, huevos, leche y azúcar. Después voy a mezclarlo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar. Después voy a mezclarlo todo junto. ¡Papá! ¡Ah! ¡Hola, Caillou! ¡Rosie está tomando todos mis juguetes! Bueno, es más pequeña que tú, así que a veces no entiende. Debes compartir con ella. ¡Oh! Estaba molesto porque siempre tenía que compartir con su hermana menor. ¿Por qué no vas a jugar con Rosie y después los dos pueden bajar para ver la sorpresa especial que estoy haciendo? ¿Sorpresa especial, dijiste? Así es. Mira esto. ¡Soy un chef! ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Va a ser una sorpresa. ¡Vaya que es una sorpresa! Debe haber algo que puedan jugar juntos. Estaba enfadado porque su papá no le hacía caso. No quería jugar con su hermana menor. ¿Qué pasa, mi amor? Papá dice que tengo que jugar con Rosie. Eso no es tan malo, Rosie. Pero no quiero jugar con ella. Rosie es tu hermana menor, hijo. No es mucho pedir que juegues con ella. Por favor. A Caillou no le parecía justo. Al parecer nadie entendía que lo único que quería era jugar solo. A Caillou se le ocurrió que podía pensar en algo para que Rosie se divirtiera. Y de esa manera lo dejaría en paz. ¡Caillou! Voy a hacer una casa para ti, Rosie. ¡Sí! ¡Puedes jugar adentro! ¿Estás lista, Rosie? Ven a jugar a tu casa. ¿Rosie? ¿Acaso te estás escondiendo? ¡Estás jugando al escondite! ¡Gilbert! ¿Gilbert? ¿Dónde está Rosie? ¡Ella no está aquí! Imaginó que Rosie estaba jugando al escondite con él. Así que decidió seguir buscándola. Harina, huevos, leche y azúcar. Después lo mezclo todo junto. Harina, huevos, leche y azúcar. Después lo mezclo todo junto. ¿Encontraste algo para jugar con Rosie? Estamos jugando al escondite. Te daré una pista. Estuvo aquí, pero se acaba de ir por allá. ¿Has visto a Rosie, mamá? ¡Rosie! Rosie estuvo aquí, pero se fue. A Caillou le fascinaba jugar al escondite. Pero esta era la primera vez que Rosie se escondía también. Empezaba a despertarse un poco con el juego. Papá, ya busqué por todas partes y no puedo encontrar a Rosie. ¿Ya buscaste en todas partes? Ajá. ¿Sigues buscando a Rosie? ¡Yup! Encontró un buen escondite, ¿no es así? Busquémosla todos. ¿Ya buscaste aquí? Te encontramos, Rosie. Rosie tampoco estaba ahí, pero Caillou se divertía mucho buscando a Rosie con su papá y con su mamá. Rosie, sal de donde quiera que estés. Rosie, ¿dónde estás? Rosie, ¿dónde estás? Rosie, danos una pista. Ven, hice una casa especialmente para Rosie. Veo que a Rosie le gustó la casa que le hiciste. ¿Puedo jugar en la casa contigo? ¡Sí! Debería jugar al escondite más a menudo. ¿Ahora me puedo esconder? Creo que a tu hermana menor le será más difícil encontrarte. Nosotros nos esconderemos abajo y ustedes nos buscarán. ¡Oh, no! ¡Casi olvido mi sorpresa! ¡Venga, niños! Vamos a ver cuál es la sorpresa de papá. Luego jugaremos al escondite. ¿Listos para mi sorpresa? ¡Galletas de jengibre! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sí! Ahora ustedes tienen que esconderse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Caillou había encontrado un juego que podía jugar con Rosie, pero era mucho más divertido poder jugarlo con papá y mamá. Hoy presentamos las nubes de Caillou. Caillou iba a hacer un día de campo en el parque con mamá y Rosie. Estaba ansioso por volar su cometa. ¡Ah! Este es un buen lugar. ¿Por qué no hacemos aquí nuestro día de campo? ¡Sí, claro! ¡Sí! Yo ya quiero volar mi cometa. Está bien, pero solo unos minutos. Pronto comeremos. ¿Por qué no vuela, mamá? Primero tienes que asegurarte de que tengas suficiente cuerda. ¿Listo? ¿Suficiente? Da unos pasos hacia atrás. ¡Suéltala, mami! ¡Ah! Intenta correr un poco. ¿En sus marcas? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Ay, no! Estaba decepcionado porque su cometa no funcionaba. Mi cometa no sirve. No parece estar rota. El problema es que no hay viento y una cometa necesita viento para volar en el cielo. Pero yo quiero volar mi cometa ahora. Bueno, si esperamos un poco, tal vez sople el viento. ¿Quién tiene hambre? Caillou estaba muy aburrido. Quisiera que hubiera mucho viento. Una manera de saber si va a soplar el viento es ver a las nubes. ¿Ves lo quietas que están? ¡Mamá, mira! ¡Hay un dinosaurio en el cielo! ¡Oh, no! ¡Viene hacia nosotros! ¡Miren eso! ¡Esa nube parece una gran bola de helado! ¡Voy a comer un poco! ¡Miren! Caillou se divertía tanto con las nubes que olvidó por completo la cometa. ¡Ay, ay! ¡Un árbol gigante! ¡Miren! ¡Allá hay un tren! ¡Chu-chú! ¡Alcánzalo, Rosie! ¡Chu-chú! ¡Mamí, tócame a mí también! ¡Quiero tocar el cielo! ¡Mamá! Parece que las nubes están tomando un baño de burbujas. Parece que empieza a soplar el viento. Ven, miren el cielo. Las nubes se están moviendo. ¡Adiós, nubes! ¡Adiós! Caillou, este es el momento perfecto para que vueles... ¡Mi cometa! ¿Y en dónde está mi cometa? ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Detengo! ¡Mira, mami! ¡Mami! ¡Deja que la cometa vuele con el viento! Si lo hacemos con calma, sé que funcionará. ¿Listo ya? ¡Mira! ¡Está volando! ¡Quiero que toque las nubes ahora mismo! Hoy presentamos... Caillou hace el aseo. ¡Ah! ¡Hola, pajarito! Caillou estaba muy emocionado. Ya había visto al cardenal, pero esta mañana vio algo muy especial. ¡El nido de un pájaro! ¡Y un huevo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vi el nido de un ave! ¿En serio? ¡Ven a verlo! Dame un segundo, Caillou. Ahora tenemos algo importante que hacer. Es el momento de hacer la limpieza y tenemos que limpiar la casa de arriba a abajo. ¿Puedo ayudar? Quería ayudar a mamá y a papá y empezó a trabajar de inmediato. ¡Mamá! 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 ¡Oh! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Vengo por ti y por Rosy! ¿Por qué no vamos a jugar al jardín? ¡En un momento! ¡Ahora tengo algo muy importante que hacer! Escucha, Caillou, ¿puedes venir conmigo y ayudarme a lavar las ventanas mientras mamá empieza con la cocina? ¡Está bien! Mira, Caillou, un cardenal. ¿Ese es el nido que viste? Y dentro hay un huevo, papá. ¿De verdad? Entonces tenemos que cuidarlo. De acuerdo, papi. ¿Te gustaría limpiar esta ventana, Caillou? Tiene la altura perfecta para ti. Sé que haré un buen trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es mojar muy bien la esponja. Eso es. Ahora lava la ventana con la esponja y después la vuelves a meter al agua. Quería hacer un buen trabajo, así que se tomó su tiempo y lavó la ventana justo como le había dicho papá. ¿Así está bien, papá? Así que, Caillou, ahora secamos la ventana con una toalla de papel. Ya está lista. ¿Crees que puedas recordar todo? Sí, claro. ¿Quieres que te ayude con la siguiente? No, ya puedo hacerlo. Estoy lavando las ventanas, Gilbert. Oye, ¿dónde está mi esponja? Aquí está. Caillou intentó recordar todo lo que su papá le había enseñado para lavar ventanas. ¡Gilbert! ¡Estás empapado! Pensó que Gilbert se veía muy gracioso. Quiso secarlo, pero a Gilbert no le agradó la idea. No tenía tiempo para hablar con el cardenal. Ahora, tenía un trabajo muy importante que hacer. Limpiar el desastre que había hecho Gilbert. ¡Hola, papá! ¡Mírame! ¡Estoy barriendo! Creí que estabas limpiando las ventanas, Caillou. ¡Estaba! Ahora estoy barriendo. Sabes, te has ganado un vaso de jugo. ¡Muy bien! ¡Mamá! Caillou ya había ayudado a papá. Ahora era turno de mamá. ¡Caillou! Mira, mamá. Estoy limpiando el suelo. ¡Hola, papá! Caillou quiere ayudarte aquí afuera otra vez. Genial. ¿Sabes qué les pasó a las toallas de papel? Gilbert se mojó con el agua del balde, pero no pude encontrarlo. Así que barré las hojas y limpié el suelo. ¡Quiero ayudar a ustedes dos! Caillou, es muy bueno que quieras ayudarnos. Pero tienes que terminar lo que empezaste. ¿Sabes algo? Él necesita tener su propio deber, ¿no es así? Le gustó la idea de tener su propio deber. Pero solo había una cosa que le molesta. Díganme que es un deber. Los padres de Caillou le explicaron que un deber es un trabajo especial que alguien hace para ayudar en la casa. Y así es como se tiende la cama. Y tender tu cama será tu deber. ¿Ahora puedo intentarlo? ¡Claro, cielo! Oye, déjame ayudarte. No, mami. Yo quiero hacerlo solo. Tender la cama era el deber especial de Caillou y quería hacerlo sin ayuda de nadie. Muy bien, Caillou. Dejaremos que hagas tus obligaciones. ¡Sorpresa! ¡Hermana, no! Lo siento, Caillou. Rosie y yo estamos jugando al escondite. ¿Quieres jugar con nosotros? No. Gracias, abuelo. Estoy cumpliendo con mi deber. Ah, ya veo. Me aseguraré de que Rosie no vuelva a molestarte, nietecito. Estás ocupado con cosas importantes. ¡Gilbert, no! Ahora tengo que empezar con mi deber. Estaba muy orgulloso de haber hecho un buen trabajo con su deber. Vaya, Caillou. Cumpliste con tu primera obligación y lo hiciste muy bien. ¿Qué les parece? Es un cardenal bebé. Necesita limpiar su nido. Su mamá y su papá lo ayudarán a limpiarlo. Pero algún día crecerá para tener sus propias obligaciones. ¡Igual que yo! Hoy presentamos Caillou y el Hada de los Dientes. ¡Mami! ¡Sara ahí está! ¡Yupi! ¡Mira, Caillou! ¡Puedo subir muy, muy alto! ¡Sara, mírame! Pásame la pala, Sara. ¿Sara? ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿por qué estás moviéndote un diente? Están cayéndose mis dientes de leche porque ya soy grande. Voy a ponerlo debajo de mi almohada. El Hada de los Dientes llegará y me dejará un obsequio. Jamás había escuchado del Hada de los Dientes. Es un Hada Mágica que te visita mientras duermes. Busca debajo de la almohada para ver si encuentra un diente y si lo encuentra, deja obsequios y a veces dinero también. Caillou deseaba tener un diente para dejárselo al Hada de los Dientes. Toma tu jugo, Rosie. Come tus uvas, Caillou. Después podemos salir a jugar hasta que lleguen papá y mamá a casa. Parece que se te acaba de caer un diente, Caillou. ¿En serio? A mí me falta un diente también. El que tengo aquí no es auténtico. Me lo quito todas las noches. ¿Lo pones debajo de tu almohada para el Hada de los Dientes? Claro que no. No quiero que el Hada de los Dientes se lleve este. Hola. Ya llegamos. Mami, papi. Quiero que el Hada de los Dientes me deje un obsequio justo igual que a Sara. Tienes que esperar a que se te caiga un diente antes de que te visite el Hada de los Dientes. ¿Puedo poner el diente del abuelo debajo de mi almohada? Temo que necesito mi diente. Y además el Hada de los Dientes sabrá que es mío. Caillou estaba triste. De verdad quería que el Hada de los Dientes lo visitara. Pensó que si movía sus dientes lo suficiente, se le caerían. ¡Oye! Este diente se mueve. ¡Mami, papi, miren! Mi diente está flojo. Ah, yo lo veo bien, Caillou. No parece flojo. Hola, Caillou. ¡Hola! Me llevé tu pala por accidente. Mira, Sara. No tienes un diente. Ajá. Adiós. Estaba triste porque el Hada de los Dientes no lo iba a visitar. A menos que... Oye, esto parece un diente también. Esperaba que el Hada de los Dientes confundiera la piedra por un diente y le dejara un obsequio. Buenas noches, Caillou. ¿Te lavaste los dientes? El Hada de los Dientes vendrá esta noche. No creo que engañes al Hada de los Dientes. Pero ¿por qué no lo dejas ahí y tal vez te visite mientras duermes? Pero no creo que te deje un obsequio. ¿Está bien? Está bien. Hoy presentamos... Quiero ser grande. Quiero una galleta, mami. Caillou, ¿las galletas no son para desayunar? Está bien. Caillou quería ser más alto para poder tomar una galleta, pero no podía alcanzar el frasco de galletas. Ven, Caillou. Vamos a jugar al parque. ¡Ay, mira! ¡Es André! Hacía mucho tiempo que Caillou no veía a su amigo André. Ven, Caillou. Vamos, juega conmigo. Él quería hacer todas las cosas que André podía hacer. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! Es nueva. Mi otra bicicleta era muy pequeña. ¿Quieres usarla? Bueno, está bien. Bueno, está bien. Necesitas crecer, Caillou. Caillou quería ser más grande para usar la bicicleta de André. Hola, hijito. ¿Te divertiste en el parque? Papá, quiero ser como mi amigo André. ¿Por qué? Él es más grande que yo. Puede usar una bicicleta más grande. Caillou, André es un poco mayor que tú. Además, tú también has crecido, ¿no es así? ¿En serio? Vamos a ver. Te lo dije. Ya creciste dos centímetros más. ¿Dos dices? ¿Cuánto es dos centímetros? Eso es mucho para un niño, ¿no crees? Estaba contento porque había crecido. ¡Hola, Rosie! También te mediremos, Rosie. ¿Ves? Tú también creciste. Esta era tu estatura. ¿Y ahora estás aquí? Y tu hermano está aquí. ¡Oh! ¡Grande! Estaba orgulloso de ser el hermano mayor de Rosie. Si sigues creciendo así, muy pronto serás igual de grande que André. Estaba ansioso de ser tan grande como André. ¿Cómo puedo crecer más rápido? La única manera de crecer grande y fuerte es comer bien y dormir mucho. Esa noche, Caillou comió mucho más de lo usual. ¿Más, Caillou? Creí que no te gustaba la carne. Mamá, quiero comer mucho, mucho para crecer más grande. Ahora el postre. Puedes comer la galleta que querías en el desayuno. Estoy lleno. No tengo hambre. Ven acá, Caillou. Te sentirás menos lleno si me ayudas a lavar los platos. Creo que hay un problema con las tuberías otra vez. Revisaré en la mañana. Caillou pensó que si se acostaba más temprano, crecería más rápido. ¿Estás preparándote para dormir, hijo? Aún no es tiempo de ir a la cama. Quiero dormir mucho. Mira, Caillou. Encontré esta fotografía. ¿Ves lo pequeño que eras antes? Era muy chiquito. Así es, hijito. Ahora eres un niño grande. Esa noche, Caillou soñó que era grande y fuerte. Y que así podía alcanzar todas las barras del parque. Y también podía usar la bicicleta de André. ¡Caillou! ¡Hijo! Cuando despertó, estaba muy contento. Se sentía mucho más grande. ¿Qué estás haciendo? Quiero verme, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? ¡Papá, papá! ¡Ya soy más grande! Pues temo que tienes la misma estatura que tenías ayer, hijito. Caillou estaba decepcionado. Pensó que jamás sería tan grande como André. Nadie crece en una noche. Tienes años para crecer. ¿Y tú qué haces? Reparo el lavabo. A ver si funciona. ¡Oh, no! Creo que llegó la hora de llamar al fontanero. Esa unión está rota. Hay que reemplazarla. ¿Puedo ver, papá? Lo siento. Este es un trabajo para adultos. Caillou decidió trabajar él mismo con el lavabo del baño. Vamos, osito. Ayúdame a reparar esta unión rota. Necesitaremos de tu ayuda, Caillou. Si no estás muy ocupado, claro. ¡Te ayudaré! ¿Ves? El fontanero quiere que cerremos el agua. Pero nosotros no podemos entrar ahí. Cuando el fontanero nos avise, tú la cerrarás. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí, ahora! ¡Aquí está muy oscuro, papá! Aquí estoy, hijo. ¡Sí, lo hice! Muchas gracias, Caillou. Ojalá tuviera más ayudantes como tú. Estaba muy contento porque había ayudado al fontanero a reparar el lavabo. ¡Ajá! ¡Ya te vi, André! ¡Ganaste otra vez, Caillou! Seguro que tu papá jamás te encuentra. Soy tan pequeño que puedo esconderme donde sea. ¡Ajá! 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 Hoy presentamos... Adiós a la nieve. Era uno de los primeros días de la primavera. La nieve se derretía. Las flores crecían. Y Caillou y su familia estaban afuera disfrutándolo. ¿Ves? Aquí hay una flor que saca la nariz para ver los primeros rayos del sol. Ahora que ya no hay nieve, las flores pueden crecer y no nevará en mucho, mucho tiempo. Caillou estaba un poco triste porque ya no había nieve. Le encantaba jugar en la nieve y la iba a extrañar. ¡Gilbert! ¡Hola, Caillou! ¡Mira lo que encontré, Sara! Es lo que queda de la nieve. ¿Pero pronto se derretira? Me gustaría conservarla un tiempo. Bueno, si quieres conservarla un tiempo, ponla en el congelador. A Caillou le pareció una excelente idea. ¡No hay lugar! ¡Ya sé dónde! A Caillou se le ocurrió el lugar perfecto para guardar su nieve. ¡La tina! ¡Vamos a traer más! Caillou y Sara llevaron cubetas y cubetas de nieve hasta que la tina estaba llena de la nieve personal de Caillou. ¿Qué quieres hacer con ella? ¡Un hombre de nieve! ¡Mis manos están frías! ¡Y las mías también! Necesitamos unos guantes. ¡Listo! Ahora necesitamos ojos y una nariz. Hola, niños. Sara, tu mamá te está llamando para almorzar. ¡Sí, gracias! ¡Adiós, Caillou! ¡Diviértete con la nieve! ¿Nieve? ¿Sí? ¿Me das una zanahoria, mami? ¡Adelante, hijo! El almuerzo no tardará. El muñeco de nieve de Caillou se veía absolutamente perfecto. ¡Caillou! ¡Lávate las manos! ¡Vamos a almorzar en un momento! Después de almorzar, Caillou ayudó a papá a lavar el auto y ayudó a mamá con la cena. En poco tiempo, ya era hora de prepararse para la cama. Oye, mami, ¿en dónde está mi muñeco de nieve? ¿Un muñeco de nieve en la tina? Es que quería conservarlo hasta el invierno. Pero la nieve se derrite para que crezcan las flores. La primavera también es divertida. Puedes usar tu bicicleta y escalar árboles. ¡Me encanta usar mi bicicleta! Caillou extrañaría la nieve. Pero poco después de pensarlo bien, también le gustaban muchas cosas de la primavera. ¡Adiós, muñeco de nieve! ¡Te veré el próximo año! Hoy presentamos el hámster de lío. Tienes mucha suerte de tener un hámster. ¡Sí! Es muy divertido jugar con él. Caillou estaba muy emocionado. Iba a guardar el hámster de lío mientras él salía el fin de semana. Ahí está su comida y su agua. Hay que cambiárselas todos los días. ¡Hola, amiguito! Caillou estaba un poco nervioso. No sabía mucho de hámsters. Y era una gran responsabilidad. ¿Ves? Puedes sujetarlo así. ¿Muerde el lío? No, pero tienes que tener mucho cuidado. También sabe hacer trucos. ¡Mira! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡No te muevas! ¡Hace cosquillas! ¡Se comió toda la zanahoria! No, solamente la esconde en sus mejillas. Puedes acariciarle la panza. Así. ¿Quieres jugar, dientes? Venga, niños. Caillou tiene que llevarse a dientes. Leo, ten cuidado con tu hámster. Es tu mascota, no es un juguete. Sí, está bien. Caillou estaba ansioso por llevarse a dientes a casa para cuidarlo. Está lista es para tu papá, Caillou. ¡Listo! Tenemos que asegurarnos de que Gilbert se aleje de nuestro amigo dientes. No queremos que corra peligro. Veamos qué tenemos aquí. Leo dijo que tenía que revisar su agua y su comida. Todo parece bien. ¿Puedo jugar con él ahora? Dientes está dormido, Caillou. Déjalo descansar un poco. Estoy seguro de que pronto despertará. Está bien. Caillou observó a dientes muy de cerca. Quería que despertara para jugar con él. Amigo, ¿estás despierto? ¿Sigues durmiendo? Pensó que ya había dormido lo suficiente y de verdad quería jugar con él. Ven aquí, bebé. ¿Quieres jugar? No sabía lo que estaba haciendo dientes. Caminaba sobre todo su cuerpo y estaba poniendo a Caillou nervioso. ¡Ah! ¡Dientes! ¡No! ¡Papá! 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 Papá, dientes se escondió y no puedo sacarlo. ¿Lo sacaste de su jaula? Sí. Hay que encontrarlo antes de que Gilbert lo haga. ¡Rápido! Creo que se metió allá abajo. ¡No puedo verlo! Hay que meter al gato en su jaula hasta que lo encontremos. Tú busca a dientes. Enseguida vuelvo. Caillou buscó al hámster por todas partes, pero no había señales de él. ¿Tuviste suerte? No está ahí. Tiene que estar en alguna parte. Tampoco está aquí. Tranquilízate, Caillou. No puede estar lejos. Lo encontraremos. ¡Caillou! Hay algo pequeño y peludo en mi cocina. ¡Dientes! Mamá, ¿por qué estás parada ahí en esa silla? ¿Yo? Por nada. ¿Dónde está, cielo? Abajo de la nevera. Ven, dientes. Sal de ahí. No lo pierdas de vista. Iré por su jaula. ¡Dientes! ¡Ven! Quería que dientes saliera. Se preguntaba qué podía hacer para sacarlo de ahí abajo. Tal vez salga de ahí si le doy una zanahoria. Es buena idea, querido. A él le encantan las zanahorias. Mira esto, mami. Ven aquí, dientes. Ven a comer tu zanahoria. ¿Tuviste suerte, Caillou? Creo que está saliendo, papá. Mira, ya salió. Bien, ahora lo meteremos a su jaula. Yo lo meteré. Bien hecho, cielo. Pero, ¿cómo salió de su jaula? Solamente quería jugar con él. Puedes jugar con él. Pero la próxima vez, asegúrate de meterlo otra vez en su jaula. ¿De acuerdo? Así es, amor. Eres responsable por él y es tu trabajo mantenerlo seguro. A ver, ¿qué dices si dejamos que el hámster descanse esta vez, hijo? Está bien, papá. Muy bien, Gilbert. Ya puedes salir. Pero no puedes hacer ruido porque dientes está descansando. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Gilbert! ¡Hola, Leo! Dientes se metió debajo de la nevera, pero yo lo salvé. ¿Y cómo lo sacaste? Con el viejo truco de la zanahoria. Hoy presentamos Tres son muchos. Caillou, ya nos vamos. ¿Dónde estás? Estoy jugando con mi dinosaurio. Han estado adentro todo el día. Salgamos a tomar aire fresco. ¿Puedo llevar mi dinosaurio? Mejor lleva tu cubeta y tu pala. Así jugarás en la arena. Está bien. A Caillou le alegró que Leo y Clementín también estuvieran en el parque. ¡Hola! ¿Los ayudo a hacer un castillo de arena? ¡Cuidado, Caillou! ¡Mira lo que has hecho! ¡Rompiste mi cubeta! ¡No queremos jugar contigo! ¡Lo arruinaste todo! Caillou no quiso romper la cubeta de Clementín. Se sentía muy mal. ¡Mami! Y se lo dije. ¿Qué te pasa, cielo? Leo y Clementín dijeron que no quieren jugar conmigo. ¿Les dijiste que querías jugar con ellos? No le dijo a mamá que había roto la cubeta de Clementín. Estaba triste y enojado al mismo tiempo. ¡No quiero jugar con ellos nunca en mi vida! ¡No quiero estar aquí! ¡Quiero irme a casa! Pero si acabamos de llegar, hijito. Ya despertó Rosie. Juega con ella unos minutos. ¿Quieres? ¡Leo! ¡Clementín, vengan a jugar a los juegos conmigo! Leo y Clementín estaban tan ocupados jugando que ni siquiera escucharon a Caillou. Caillou no se divertía tanto jugando solo. Quería que sus amigos jugaran con él. Mami, ¿puedes empujarme en el columpio? ¿No estás un poco grande para estos columpios? ¿Puedes empujarme en estos columpios, mami? Ahora no puedo empujarte en los columpios. Estoy jugando con Rosie. Era inútil. Caillou lo intentó y lo intentó. Pero por lo general lo ayudaban su mamá o sus amigos. Pero había una cosa que Caillou podía hacer solo. ¡Escalar las barras! ¡Mami! Hijo, ¿por qué no vas a jugar con Leo y Clementín? Es que ya no quieren que juegue con ellos. ¿Por qué rompí la cubeta de Clementín? Bueno, ¿y por qué no le prestas tu cubeta? Toma, Clementín. Puedes usar mi cubeta si quieres. Gracias. Me gusta tu cubeta. Es más grande que la mía. ¿Puedo jugar con ustedes? Seguro. Puedes ayudarme. Siéntate ahí. Caillou sabía que Leo y Clementín eran otra vez los mejores amigos que tenía en el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy presentamos Mejórate pronto. Una de las cosas que más le gustaban a Caillou era jugar al extraterrestre con su mejor amigo Leo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí extraterrestre! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Desapareció! Caillou decidió que Gilbert lo ayudaría a buscar al extraterrestre. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Leo no escuchó nada y se asomó para ver si no había moros en la costa. ¡Vaya! ¡Bú! ¡Au! ¡No me atraparás! ¡Bip, bip, buh! ¡Au! ¡Au! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Gané! ¡Au! Caillou estaba tan contento de haber ganado que no se dio cuenta de que Leo se había lastimado. ¡Quiero a mi mamá! ¿Qué te pasó, Leo? ¡Me duele mucho el pie! ¡Ja, ja, ja, ja! Caillou no sabía qué hacer. Tenía miedo. ¡Mami, papi! ¡Ayúdenme! ¡Elío se lastimó! ¡Au! ¿Dónde te duele? ¡Ay, papá! ¡Me duele mi pie mucho! ¡Ah! ¡Auch! A Leo le dolía tanto el pie que ni siquiera podía levantarse. Hay que llevarlo a su casa. Sus padres querrán revisarle el pie en el hospital. Es buena idea. ¿Dijiste al hospital? Caillou estaba preocupado porque llevarían a su amigo al hospital. Descuida, Leo. Todo saldrá de maravilla. ¡Quiero a mi mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Leo se pondrá bien, mami? Pronto lo sabremos, amor. Pero antes tienen que revisarle el pie en el hospital. Como él jamás había estado en el hospital, quería saber qué le harían ahí. ¿Y qué es lo que le van a hacer en el hospital? Bueno, el doctor le revisará el pie al Leo para averiguar qué es lo que tiene. Le tomará una fotografía de rayos X para ver los huesos del Leo. Tengo que llamar a sus padres. ¿Podrías vigilar a Rosie un segundo? Está bien. Oye, mami. Sí, hijito. ¿Crees que el Leo va a estar bien? Claro que va a estar bien. Pero no podrá correr demasiado durante unos días. Caillou quería que Leo se recuperara pronto para que pudieran jugar al extraterrestre otra vez. Tal vez sea papá para decirnos cómo está Leo. ¿Holá? Ajá. Adiós. Hasta luego. Está bien. ¿Era papá? Era justo él. Y dice que Leo ya salió del hospital y está bien en su casa. ¿Crees que pueda venir a jugar ahora? No lo creo, Caillou. Leo se fracturó un dedo y no podrá caminar por unos días. ¿En serio? ¿Qué te pasa, amor? Estaba triste porque no podría jugar con Leo. Quiero que Leo venga a nuestra casa. Quiero que me cuente lo que pasó en el hospital y así jugar con él. Bueno, Leo no puede venir aquí, pero tú puedes visitarlo. ¿En serio? Seguro. De hecho, le dijo a papá que quería que tú lo visitaras más tarde. Sé que eso lo va a alegrar. Estaba ansioso por ver a Leo y tenía una fabulosa idea para animarlo. Voy a hacer el mejor dibujo del mundo para mi amigo Leo. Caillou quería dibujar algo para Leo. Pero, ¿qué? Un extraterrestre. A Leo le encantan los extraterrestres. ¡Listo! ¿Puedo verlo? Es muy hermoso, Caillou. Si quieres, también puedes decorar las galletitas que estoy horneando para Leo. Está bien. Esta es para Leo. Leo está ansioso por verte. ¡También yo! Le hice un dibujo. ¿Podemos irnos? Por supuesto que sí. ¡Hola, Leo! ¡Hola, Caillou! Estaba Caillou muy contento de ver que Leo estaba bien. ¡Un extraterrestre! ¡Caracoles! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Cielos! ¿Tu pie te duele? Antes me dolía, pero si no camino, entonces no me duele. Olvidé atarme las agujetas, tropecé con ellas y me caí. Leo, ¿fuiste al hospital? Sí, y el doctor tomó una fotografía rara de mis dedos. ¿Quieres jugar al extraterrestre? ¿Cómo? ¡Estoy listo para el aterrizaje! ¡La pista está libre! ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! Caillou y Leo estaban haciendo lo que más les gustaba. ¡Jugar juntos! Hoy presentamos... ...y el juego de sombras. Caillou invitó a sus vecinos Jeffrey y Jason a comer unas salchichas. Al principio, los gemelos solo jugaban entre ellos. ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué es lo que pasa, hijo? ¿Derramaste la mostaza? ¡Fue! Caillou no sabía si había sido Jeffrey o Jason el que la había derramado. Creo que Jeffrey sabe lo que pasó. Por eso nos ayudará a limpiar. ¿Verdad, Jeffrey? Ah, ya ayudaste lo suficiente, Jeffrey. ¿Podemos jugar con esa lámpara, mami? ¡A la escondite! Buena idea, Jeffrey. Ustedes pueden ir a jugar al jardín, pero no mucho tiempo. ¡Sí! Caillou decidió que él buscaría a los gemelos porque él tenía la lámpara. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Estaba emocionado de jugar con sus nuevos amigos, pero cuando vio las sombras que habían aparecido en todo el jardín, sintió un poco de miedo. Hasta que recordó su lámpara. ¡Salgan! ¡Salgan donde quiera que estén! Gemelos, deben esconderse en un lugar donde Caillou no los encuentre. Mientras la mamá de los gemelos les explicaba que tenían que ocultarse en el jardín, Caillou escuchó un ruido en un matorral. Ahora Caillou empezaba a tener mucho miedo. Volvió a ver el jardín, y ahora que había más sombras, parecía un lugar completamente diferente. ¡Ay! Ya no quiero jugar aquí afuera nunca más. ¡Ah! ¡Ay, lo siento, cielo! ¿Te asusté? Mamá, ¿Caillou es un niño miedoso? Claro que no. De hecho, fue muy valiente al quedarse aquí afuera solo. ¡El jardín se ve escalofriante! Cuando mamá encendió la luz del jardín, desaparecieron todas las sombras tenebrosas. Incluso podían seguir jugando. Pero esta vez, mamá los buscaría. Nadie me encontrará aquí. ¿Puedo esconderme contigo? Está bien. ¿Tú eres Jason? No. Yo soy Jason. ¡Rápido! ¡Entra! ¡Shh! ¿O nos encontrarán? ¡Soy un monstruo terrible! ¡Gilbert! ¡Shh! Estamos escondidos. Caillou no quería que los encontraran todavía. Gracias al juego, él y los gemelos se estaban haciendo mejores amigos. Hoy presentamos el nuevo miembro de la familia. ¡No, Kilbert! ¡Vete de aquí! Mira, Rosie. Esta eres tú. ¡Hola, bebé! Mira. Aquí hay una cuando Gilbert era bebé. Ven aquí, Caillou. A Caillou le encantaba ver fotografías con mami. Recordaba cuando Gilbert era un gatito y papá lo llevó a casa por primera vez. ¿Qué es eso, papi? Adelante. Mira. Es una sorpresa. ¡No, no, no! ¡Es un gatito! ¡Un gatito! Lo encontré en el refugio de animales. Dicen que se llama Gilbert. Creo que es un lindo nombre. ¿Tú no? ¡Chú! Miren, se fue corriendo. No te preocupes, Caillou. Solamente lo asustaste un poco. Todavía es un bebé y tiene que acostumbrarse a nosotros. ¿Por qué no dejamos que explore mientras vamos a almorzar? Está bien, mamá. Gilbert, ¿tiene miedo de mí? No, no lo creo, Caillou. Ya tendrán tiempo para conocerse mejor. No te preocupes. Esto le puede servir de cama. Dormirá aquí en la cocina. ¿Por qué? Si Gilbert formará parte de nuestra familia, necesita una cama. Ya sé. Buscaré una manta vieja en el sótano. Alguien necesita que le cambie los pañales. Volveré en un segundo, Caillou. Termina tu almuerzo, ¿quieres? Está bien. ¡Gilbert! Caillou caminó con cuidado para no asustar a Gilbert. Estaba contento porque Gilbert no había huido esta vez. Quería sujetarlo y acariciarlo para que Gilbert supiera que era su amigo. ¡Gilbert, no te vayas! ¿Acaso tienes hambre? Oye, Gilbert, mira nada más lo que hiciste. Mira lo que hizo Gilbert, papi. No podemos permitir que se suba a la mesa, Caillou. Le daremos su propio plato y lo pondremos en el suelo. Más vale que los lleves arriba y los limpies. ¿Podemos darle un baño a Gilbert? Los gatitos por lo general nunca toman baños. Pero ahora Gilbert necesita uno. Quiero ayudarte. Solo hay que quitarle a Gilbert su collar contra pulgas. No quiero que se moje. Oye, Caillou, ¿por qué no sujetas a Gilbert mientras lleno la tina? Caillou tenía miedo de sujetar a Gilbert otra vez. No le gustó cuando Gilbert se escurrió de sus brazos. Mira, voy a envolverlo en esta toalla. Será más fácil que lo sujetes. ¿Lo ves? Es como cargar a un bebé. Sujétalo bien, pero no lo oprimas demasiado. A Caillou le encantaba su nuevo gatito. Muy bien. Ven aquí, Gilbert. Es tiempo de darte un baño. ¡Papá! ¡El gato se fue! Gilbert había vuelto a escapar. Caillou no entendía por qué siempre huía de él. No está aquí, papá. Aquí tampoco. ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Por qué mejor no caminamos lento, Caillou? No queremos asustarlo. Claro, está bien. ¿Acaso lo ves? ¡No! Bien, su cama tampoco está. Caillou, ven aquí. Tengo una idea. ¿Por qué me quitas los zapatos, papá? Solo voy a quitarte las agujetas. Toma. Ahora deslízala por el suelo. Apuesto a que con esto llamará su atención. No entendía para qué hacía esto. Hasta que... Ningún gatito puede resistirse a una agujeta. Ahora sí ya está limpio. Sí, así es. Oye, ¿qué es ese ruido, papá? Ronronea. Y es que está contento. Le alegraba poder hacer feliz a Gilbert acariciándolo. Le encantaba que ronroneara. Ahora solamente hay que ponerle su collar contra pulgas. ¡Achú! Dios, estás estornudando mucho desde que Gilbert llegó. Ojalá no seas alérgico a él. ¿Qué es alérgico? Cuando las personas son alérgicas a los animales, no pueden estar con ellos porque estornudan demasiado y sus ojos se ponen llorosos. Esta noticia preocupó a Caillou. No quería ser alérgico a Gilbert. Ven, Caillou. Vamos a ver qué opina mamá. Si Caillou era alérgico a los gatos, mamá y papá tendrían que llevar a Gilbert al refugio de animales. No tienes alpullido. Y no tienes los ojos llorosos. ¿Tienes comenzón? No, mami. Toma, hijo. Sujétalo. ¿Quieres? No quiero que se vaya a Gilbert. Tengo una gran idea. Veamos qué pasa si le quito el collar. Caillou no quería estornudar. No quería ser alérgico a su nuevo gato. Esa es una buena señal. Caillou, déjame sujetarlo unos minutos. Ahora tú sujeta esto. Ya que era el collar de pulgas lo que hacía estornudar a Caillou y no Gilbert, el pequeño gatito podía quedarse. Gilbert ha crecido demasiado, ¿no creen? Y así es como Gilbert se convirtió en el nuevo miembro de la familia. Hoy presentamos el lavado de autos. ¡Miren, Rosie! Hice una carita feliz. ¿Qué están haciendo? Rosie, te ensuciaste. Y Caillou, mira lo que hiciste. Pero yo no me ensucié, papi. Mira, solo mi dedo. El auto está muy sucio. Tú y Rosie tienen que lavarse. Caillou, ¿puedes ayudar a tu hermana? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Rosie, te ensuciaste. Yo no me ensucié, mami. Y voy a ayudar a Rosie a lavarse sus manos. Parece que no solo tiene que lavarse las manos. Nuestros dos artistas estaban dibujando en el auto. Parece que también tenemos que lavar el auto. ¿Podemos lavar el auto, papi? Le encantaba ayudar a papá a lavar el auto, en especial en los días calurosos de verano. ¡Traeré el balde! Un segundo. Hoy no había pensado en lavar el auto. Tengo mucho que hacer aquí. ¿Tendrás tiempo para llevarlo al lavado de autos? Y a Caillou le encantaba ir al lavado de autos. Está bien. Me parece buena idea. ¡Vamos al lavado de autos! ¡Sí! ¡También yo! Parece que ya estuviste en el lavado de autos. Ven aquí. Vamos a cambiarte. Lista, nena. Te encantará el lavado de autos, Rosie. Rosie jamás había ido al lavado de autos. No sabía qué esperar. ¡Bien prisa, Rosie! Caillou ya había ido al lavado de autos con su papá, así que sabía que era muy divertido. Ya lo verás. Hay mucho jabón y burbujas y cepillos y agua. ¡Broom! Y el auto sale muy limpio. Como nuevo. Llegamos. Luz roja. ¡Alto! ¡Luz verde! ¡Avanza! Rosie estaba un poco nerviosa cuando entraron. Había mucho ruido. ¡Mira, hermana! ¡Agua! No te pasará nada, Rosie. Tienes miedo, ¿no es así? Yo no tengo miedo, papi. ¡Mira, Rosie! ¡Rosie! Caillou, ¿por qué no la tranquilizas, hijo? Caillou recordó que él también se había asustado la primera vez que entró a ese sitio. Es la secadora, Rosie. Igual que la de la casa. ¿Listo para el ciclo de enjuagado? Ajá. ¡Quisiera ir a lavado de autos otra vez! Hoy presentamos Lejos de Casa. El papá y la mamá de Caillou habían salido. Y Rosie y Caillou estaban emocionados porque Julie, la niñera, había venido para cuidarlos. ¿Te gustó la historia? ¡Claro! Ahora vamos a jugar. Mira adentro. Traje algo especial para mostrarte. ¿Qué es, Julie? Otro libro, vaya. Sí, es un atlas. Tiene dibujos de lugares muy, muy lejanos. ¿Qué es eso? Es un desierto. Y esas montañas de arena se llaman dunas. ¡Arena, arena, arena! Quiero ir ahí. ¿Qué es? Es un camello. Mira, tiene dos jorobas, Rosie. Así es, Caillou. Y esta es una palmera. Y ahí hay otra palmera. Caillou empezó a imaginar que estaba en un lugar muy lejano. Es verdad. Estamos muy cerca del desierto. ¿Me ayudas a encontrarlo, Caillou? Está bien. Yo también ayudo. ¡Ya sé! Es por aquí. Caillou decidió que el sótano sería perfecto para imaginar un desierto. Podemos hacer un camello. Buena idea, Caillou. Necesitamos esto. Faltan las jorobas, Julie. ¡Ahora la sábana! ¡Esa puede ser la cabeza! ¡Esa puede ser la cabeza! ¡Esa puede ser la cabeza! ¡Guau! ¡Eso sí que es un camello! Vamos a subir al osito al camello, Rosie. ¡Por aquí! A Caillou le encantaba guiar a Rosie y a Julie en el desierto como todo un explorador. Se sentía muy valiente y aventurero. El sol es muy fuerte en este desierto. ¡Síganme! ¡Es una palmera! ¡Gran idea, Caillou! Ven, Rosie. Vamos a sentarnos en la sombra. Después de tanto viajar, creo que necesitamos comer un poco, ¿no creen? Un oasis es un lugar con sombra y muchas palmeras donde los exploradores pueden encontrar agua y comida en el desierto. ¡Miren! ¡Más palmeras! Sí, puedo verlas. Elegiste el lugar perfecto para imaginar un oasis, Caillou. ¡Ah! Parece que nuestra pequeña exploradora ya está cansada. Ven, Rosie. Es hora de dormir. Caillou, ¿por qué no ves el atlas mientras llevo a Rosie a la cama? Volveré enseguida. Estaba contento porque no tenía que irse a la cama. Le gustaba ver el atlas y descubrir nuevos lugares que explorar. ¡Unas montañas! Caillou intentó pensar en dónde podría ver una montaña imaginaria. De pronto, se le ocurrió el lugar perfecto. ¡Julie! Te mostraré una montaña. ¿Ves? Es una montaña enorme. ¡Rápido! ¡Vamos a escalar! Muy bien, Caillou. Iré detrás de ti. ¡Veo a la Simba! ¡Lo hicimos! Sí, las famosas exploradoras llegaron a la cima. ¡Hay que celebrar! Esta puede ser la bandera, como en la fotografía, Julie. Bien, es hora de que Caillou, el explorador, tome un baño. ¡Ah, ah! Yo quiero jugar un poco más. Caillou no quería irse a la cama. Estaba divirtiéndose mucho. Por favor, Caillou. Pero es que yo no quiero bañarme ahora. ¿No te gustaría explorar esta jungla tropical? ¿Qué dices? ¿Una jungla? ¡Mira! ¡Un río! ¿Quieres nadar en el río? ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? ¡Es una... ¡Ya sé! ¡Es una cascada! ¡Voy a explorarla! ¡Tú, tú, tú! Mientras Julie vaciaba la tina, Caillou le tenía preparada una sorpresa. ¡Caillou! ¡Aquí estoy! ¡Esta es mi tienda, Julie! ¡Ya lo veo! Pero los exploradores también tienen que dormir. ¿Me prestas tu linterna? ¡Estrellas! Ahora imagina que estás durmiendo bajo las estrellas como todo un explorador. ¡Explorar es muy divertido! ¡Vaya que lo es! Viajamos a muchos lugares lejanos. ¿No es así? Ajá. Pero también me gusta estar en casa. Caillou estaba ansioso porque amaneciera para contarle a mamá y a papá todas sus aventuras. Hoy presentamos Come y Come. Caillou ayudaba a mamá a preparar la comida para un día de campo. ¡Qué rico! Él y su mamá iban a un día de campo con Clementín y su mamá. Creo que tenemos suficiente apio. ¿Por qué no decoras los pastelillos? Está bien, mami. Mira, mamá. Estoy haciendo un pastelillo para Clementín. Hice una carita. Caillou, ¿no tendrás hambre si sigues comiendo así? ¡Claro que sí! ¡No, Gilbert! ¡Deja los dulces, hijo! No comerás tu almuerzo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, hice un almuerzo con mi mamá. Hola, amigo. Yo también hice el almuerzo con mi mamá. Toma, Caillou. Hice un emparedado especial para ti y nadie me ayudó. Mamá, él nos está comiendo su emparedado especial. ¿Por qué no comes, cielo? Es que no tengo mucha hambre por ahora. Tengo una idea. ¿Por qué no juegan tú y Clementín un poco? Pueden comer más tarde. Está bien. ¿Quieres jugar al escondite? No quiero. Juguemos a correr. ¡De acuerdo! ¡Alcánzame! Mientras Caillou y Clementín corrían, olvidaron el día de campo. ¡Te voy a alcanzar! ¿Qué estás viendo, Caillou? Mira, Clementín. ¡Una saldillita! ¡No, rápido! ¡Vamos a seguirlas! Parece que muy pronto tendremos dos ardillitas muy hambrientas. ¡Mami! ¡Mira! Miren eso, niños. La ardilla está recogiendo nueces para el invierno. ¿Por qué tienen las mejillas tan grandes? Mete las bellotas en sus mejillas y después las guarda en su casa para el invierno. ¿Hay alguien en casa? ¿Quieren ver la casa de las ardillas? Ahora no están. ¡Sí! Caillou estaba sorprendido de que la casa de las ardillas estuviera llena de tantas nueces. Tengo mucha hambre, mami. ¡Yo también! ¡Está delicioso! ¡Hice esto para ti! ¡Mmm! ¡Me encantan los pastelillos! Ahora que Caillou tenía hambre otra vez, pensó que este era el mejor día de campo que había hecho en toda su vida. Hoy presentamos... ¡Caillou se desvela! No olvides comprar flores. Queremos que la casa se vea bien. Flores, claro que sí. ¿Qué estás haciendo, mami? Estoy preparando todo para la fiesta de esta noche. Recordó que papá y mamá iban a hacer una fiesta. ¿Vamos a jugar alguna cosa? No, hijo. Esta noche no. ¿Por qué no? Porque esta es una fiesta para adultos. Yo quiero estar en la fiesta también. No puedes, Caillou. No es para niños. Y para esa hora ya estarás durmiendo. ¡Pero yo quiero estar ahí! Caillou estaba triste porque los adultos iban a hacer una fiesta y él no podía estar ahí. Tenemos todo lo que necesitamos para la fiesta, ¿no crees? Sí, papi. No lo sé, pero siento que olvidamos algo que es muy importante. Mmm... ¿Qué podrá hacer? ¡Ya sé! Mamá quería unas flores. Mmm... ¡Claro! ¿Quieres elegir las flores, Caillou? Mmm... ¿Qué te parecen estas? ¡Sí! A mamá le gustarán. Claro que sí. Y la casa se verá muy linda esta noche. ¿Quién va a ir, papi? Invitamos a unos amigos a cenar hoy, hijo. ¿Puedo invitar a mis amiguitos también? No, Caillou. Esta noche no. Además, no te divertirás en esta fiesta. Caillou no entendía por qué decía que su fiesta no sería divertida. Las fiestas siempre son divertidas. Mmm... ¡Qué bien! Recordaron las flores. Yo me acordé, mami. Gracias, hijo. ¿Me ayudas a ponerlas en un jarrón? Caillou pensó que ya habían llegado los invitados a la fiesta. ¡Hola, Caillou! Pero era Julie, la niñera de Caillou. ¿Vienes a la fiesta, Julie? No, vengo para ayudar a tu mamá. Les daré de cenar a ti y a Rosie y los llevaré a la cama. ¡Ah! Yo no quiero irme a la cama. Hola, adelante. Por favor, anda. Ponte tu pijama, ¿quieres? No tengo sueño. ¿Cómo va todo aquí? Caillou no quiere ponerse su pijama. Quiere bajar y estar en la fiesta. ¡Qué gusto verte! Pero pasen, siéntense. A Caillou no le gustaba que lo dejaran fuera. Tengo una idea. Si te pones tu pijama, puedes bajar y darles las buenas noches a todos, ¿sí? Está bien, mami. Caillou quiere darles las buenas noches. Ahora diles buenas noches. Buenas noches. Creo que ya es hora de ir a la cama, Caillou. Ahora tienes que dormir, Caillou. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, está bien, Yuli. Caillou intentaba dormir, pero no podía porque estaba pensando en la fiesta de abajo. No podía tener sus ojos cerrados. Buenas noches. Que se diviertan. Desde las escaleras, Caillou no podía ver la fiesta. Quería verla de cerca. Tú ya deberías estar dormido. Pero no puedo dormir. Hay muchísimo ruido. Los niños pueden dormir aún con ruido. ¿Por qué no lo intentas otra vez? Está bien, papi. Buenas noches, Caillou. Buenas noches. Caillou de pronto recordó que había dejado su dinosaurio abajo. Caillou, ¿sabes bien que no puedes estar aquí abajo? Es que olvidé mi dinosaurio. Caillou, ¿sabes bien que no puedes jugar algo en tu fiesta? Mami, ¿vas a jugar algo en tu fiesta? ¿Qué juegos crees que debemos jugar? ¿Qué juegos crees que debemos jugar? A pintarse la cara. Sería muy gracioso. Ahora, Caillou, duérmete ya. Hablo en serio. Está bien, mami. Te veré mañana, cielito. Buenas noches. 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 Te ves cansado, hijito. Es lo que pasa por desvelarse. Mira, mamá, ya no tengo sueño. ¿Puedo quedarme despierto esta noche? No, hijo. Esta noche tenemos que dormirnos temprano. Hoy presentamos el zoológico. Caillou estaba emocionado porque iría al zoológico con sus amigos. ¡Papi, papi! ¡Voy a ver a los simios, papi! ¡Y a los leones! ¡Oh, no! ¡Mírala ahora! Leo y Clementín llegarán en cualquier momento. Lo mejor es que estemos listos. Ya. Ahora, ¿estás seguro de que no quieres ir al baño? No estoy muy seguro. No iremos al zoológico. De verdad, lo siento. Pero Billy tiene un dolor de muela, así quería ver si podía dejar a Clementín y a Leo contigo mientras lo llevo al dentista. Claro, no hay problema. ¿Usted nos llevará al zoológico? Lo siento, linda, pero no puedo. Tengo mucho trabajo que hacer. Y también el papá de Caillou. Caillou, Leo y Clementín estaban muy tristes porque no irían al zoológico. Lamento que no puedan ir al zoológico hoy, pero podrán ir algún otro día. ¿Por qué no salen a jugar al jardín? Estamos aburridos. Bueno, si no van a jugar, pueden ayudarme con la ropa. ¡Miren esto! ¡Soy una cebra! Y además, eres una cebra muy hermosa. Clementín es una cebra. Clementín es una cebra. ¡Cebra! ¡Cebra! Clementín es una cebra. Clementín es una cebra. Oigan, tal vez no tengan que ir al zoológico. Aquí también encontrarán animales salvajes. Ahora, me pregunto qué clase de animal será Lio. ¡Soy un oso feroz! ¿Y qué hay de mí, mami? ¿Qué animal puedo ser? Solo hay calcetas. Pues, no estoy muy segura. Veamos si podemos pensar en algo. Ya reparé la secadora. ¿Qué te pasa, Caillou? Quiero ser un animal como Lio, como Clementín. ¡Qué gran problema! A ver si podemos resolverlo. Clementín es una cebra. Y Leo es un osito. ¡Oso! ¡Oso! ¿Qué animal puedo ser yo? ¡Tortuga! ¡Tortuga! No es una mala idea. ¿Te gustaría ser tortuga? ¡Sí, claro! Muy bien. Necesitas un caparazón. ¡Ahí está! Caillou pensó que el canasto de la ropa sería perfecto para el caparazón. ¡Miren! ¡Soy una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Guau! 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 Hoy presentamos la búsqueda de tesoros. ¡Mami! ¡Espera! ¿Qué pasa, hijo? ¡Ayúdame con esto! Caillou tenía materiales nuevos y quería que mamá lo ayudara a hacer algo con ellos. No tengo tiempo por ahora. Julie te ayudará más tarde. Es que quiero que tú me ayudes ahora. No estaba contento. No le gustaba cuando mamá no tenía tiempo para él. Ya estoy listo. ¿Ya llegó Julie? Yo quiero que mami me ayude. Mami y papi tienen que salir. Mamá no tiene tiempo para jugar. Tranquilo. No tardaremos. Además, te divertirás mucho con Julie. Hola a todos. Hola, Julie. Adelante. Entra. Hola, Rosie. Hola, Caillou. ¿Algo anda mal? Caillou no quiso decirle nada a Julie. Pero Julie supo inmediatamente lo que le pasaba. A ver, ¿qué tienes ahí? Quiero hacer algo, pero quiero que mi mami me ayude. Te ayudaré si quieres. Pero también traje un juego fabuloso para que lo juguemos juntos. ¿Un juego? ¿Dónde? Aquí está. ¿Dónde está? Justo aquí. Es todo lo que necesitamos para nuestra gran búsqueda del tesoro. ¿Y qué es eso? Para buscar el tesoro, tienes una lista de cosas que tienes que encontrar. ¿Qué lista? Al parecer, te divertirás mucho, Caillou. Hasta luego, niños. Pues, aquí dice que lo primero que tenemos que encontrar es una pluma. Estoy ansiosa por comenzar. ¿Tú no? Si queremos encontrar todos los tesoros, tenemos que estar listos para pensar un poco. Caillou no entendía lo que Yuli quería decir. Todavía no sabía lo que era buscar un tesoro. Por ejemplo, ¿cuál creen que sería el mejor lugar para encontrar una pluma? No lo sé. ¿De dónde salen las plumas? ¿Lo recuerdas? De los pájaros. Exactamente, Caillou. Y en el parque viven muchos pájaros, ¿no es así? Mira, Yuli. Sí, ya los vi. Ahora, si hay pájaros allá arriba, es muy probable que haya plumas aquí abajo. ¡Encontré una! ¡Encontré una pluma! ¡Bien hecho, Caillou! Vamos a meter todos nuestros tesoros aquí, ¿de acuerdo? Estaba divirtiéndose mucho. Estaba ansioso por saber cuál era el siguiente tesoro en la lista. Dice una bellota. ¿Dónde encontrarías una bellota, Caillou? Te daré una pista. Las bellotas vienen de los robles. Los robles tienen hojas como esta. Yo también. Mira, Yuli. Bien hecho. Así se hace, Caillou. ¿Ves? Te dije que les encantaría este juego. Yo encontré todo y Rosie no encontró nada. Pero no sabemos lo que podría encontrar. Ahora, ¿qué sigue en la lista? Algo púrpura. Caillou buscó por todo el parque. Pero no encontraba nada que fuese púrpura. Hasta que finalmente... Mira, Yuli. Algo color púrpura. Sí, es una pala púrpura. Pero creo que le pertenece a alguien más. No podemos llevarla con nosotros. ¡Púrpura! ¡Excelente, Caillou! Y gracias por ayudarlo, Yuli. Nuestro siguiente tesoro es un broche. Eso quiere decir que es tiempo de volver a casa. ¡Un broche! ¡Oye! Lo tenías en el cabello. Muy bien, Caillou. Supongo que esa es una forma de encontrar algo de la lista. Pero el siguiente tesoro es una tapa de botella. Y no te molestes en buscarla en mi cabello porque no la encontrarás jamás. Está bien, Yuli. Pensemos. ¿Dónde puede haber una tapa de botella? ¡Ya la encontré! ¡Perfecto, Caillou! Según mi lista, solo nos falta una cosa por buscar. ¡Un cascabel! ¿Y qué hay que hacer? Pensar. Caillou escuchaba un cascabel, pero no lo veía. Y empezó a pensar que el ruido venía de arriba. Caillou siguió el sonido del cascabel hasta la habitación de Rosie. ¡El cascabel! ¡Lo necesito, Rosie! Caillou, ¿por qué no le dices a Rosie que necesitas el cascabel de su osito? Rosie, ¿me prestas tu cascabel para nuestra búsqueda de tesoros? ¡Horra, los dos encontraron los tesoros en la lista! ¡Horra, lo hicimos! Estaba ansioso por contarle a mamá y a papá lo que había hecho esta tarde con Rosie y con Julie. ¿Sabes? Sería fabuloso buscar una forma de mostrarle a tu papá y a tu mamá todas las cosas que encontramos. Caillou pensó un poco y pronto se le ocurrió una idea. ¡Qué buena idea! Rosie y yo te ayudaremos. ¡Hola, Julie! ¡Hola, Caillou y Rosie! ¿Se divirtieron buscando tesoros? ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué bien, Caillou! Parece que buscaste tesoros e hiciste algo con tus cosas. ¿No te alegra que Julie haya venido a jugar? Quiero que venga todos los días, mami. ¿Puedes traer un juego nuevo la próxima vez, Julie? ¡Claro que sí, Caillou! ¡Me encanta jugar contigo y con Rosie! Hoy presentamos... ¡Demasiados cocineros! Caillou estaba esperando a su niñera Julie. Le encantaba que Julie lo visitara. ¿Todavía no llega Julie, Caillou? Ella nunca había llegado tarde. Bueno, dejé varios mensajes, pero no he podido encontrar otra niñera. Lo siento mucho, pero parece que no podremos ir a la boda. ¡Hola, señor Hinku! Le simpatizaba mucho el señor Hinkle. Y de pronto se le ocurrió que el señor Hinkle sería un excelente niñero. ¿Quieres ser mi niñero, señor Hinkle? ¿Yo? ¿Ser tu niñero? ¿En serio? ¡Mamá! ¡Papá! ¡El señor Hinkle va a ser mi niñero! ¡Caillou! Lo siento, señor Hinkle. De verdad no quise que Caillou... No se disculpe. Sería un placer. ¡Más rápido, caballito! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Quieren algo de comer, niños? ¿Puede hornear un pastel, señor Hinkle? La última vez que Caillou fue a visitar al señor Hinkle, estaba horneando un pastel. Y Caillou quería que el señor Hinkle horneara otro de sus deliciosos pasteles. ¿En verdad te gustó mi pastel? ¿Es en serio, Caillou? Pero ya que no estoy en mi cocina, vas a tener que ayudarme. ¿Está bien? Puede usar el mandil de mamá para no ensuciarse. Necesito tres huevos. ¿Puedes traérmelos, Caillou? Necesito mantequilla. Muy bien. ¿Sabes dónde guarda tu mamá todas sus ollas? ¡Yo abriré! ¡Señora Martin! Hola, Caillou. Tu mamá me dijo que necesitaba que alguien te cuidara. El señor Hinkle y yo estamos haciendo un pastel. ¡Hola, señor Hinkle! Me encantaría ayudar. ¿Qué puedo hacer? ¡Excelente, Caillou! Ahora agregaremos el ingrediente más importante. ¡El chocolate! Hola, Caillou. Lamento mucho llegar tarde. ¡Uy! Parece que ahora tienes tres niñeros. Hola, Julie. ¿Vienes a reemplazarnos? Es momento de despedirnos, Caillou. Pero todavía no pueden irse. Tienen que quedarse a comer pastel. Estaba orgulloso porque había ayudado a hacer el pastel. Y estaba muy contento porque lo iba a compartir con mucha gente. ¡Está delicioso, Caillou! El señor Hinkle y la señora Martin me ayudaron, pero fue mi idea. Parece que a Rosie también le gustó. ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¡Ah, vaya! ¡Hola a todos! Regresamos pronto pensando que el señor Hinkle necesitaría ayuda. ¡Hicimos una fiesta! Ya me di cuenta. ¿Y tiene pastel? Mira lo que trajimos. Mmm, gracias, mami. Pero nuestro sabe mucho mejor. ¡Hoy presentamos la cosecha de fresas! ¡Rápido, Caillou! ¡Es hora de irnos! ¡Sí! ¿Ya llegaron? Ya no tardan. Mira, empaqué tus cosas. Caillou estaba muy emocionado. Hoy recogería fresas con la familia de Clementín. ¡Hola, Caillou! ¿Listo para el gran día? ¡Rápido, Caillou! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡Papi! Caillou no estaba listo para irse. Primero tenía que hacer algo. ¡Casi olvido a mi osito Teddy! ¿Ya estás listo? ¡Que te diviertas mucho! ¡Papá! ¿Puedes venir con nosotros? ¡Esta vez no! ¡Eres el invitado especial de Clementín! ¡Volveremos antes de la cena! Sí. Clementín y Billy se divertían jugando juntos. Y Caillou sentía que lo estaban dejando fuera. Hijos, ¿por qué no juegan algo con Caillou? ¡Ya sé! ¡Juguemos al auto amarillo! ¿Cómo juegan eso? Es fácil. El primero en ver un auto amarillo tiene que gritarlo. ¡Parecía un juego divertido! ¡Caillou miró por la ventana y buscó por todas partes! ¡Auto amarillo! Ahora juguemos auto rojo. ¡Ví uno! ¡Ví uno! ¡Ví un auto rojo! ¡Gané! ¡Y yo veo una fresa roja allá! ¡Miren! ¡Guau! Parece que ya llegamos, niños. Caillou jamás había visitado un campo de fresas. Era igual a todos los campos. No veía ninguna fresa todavía. Creo que lo mejor será dejar al osito Teddy en el auto. ¿Por qué? Siempre llevo a mi osito Teddy. Teddy estará bien aquí. Te estará esperando. Además, necesitarás las dos manos para cargar tu canasta. Niños, espérenme aquí mientras voy por unas canastas. Ahora vuelvo. Está bien. Hay que correr. El primero en llegar a la fila gana. ¡Rápido, Caillou! No sabía si estaba permitido, pues la mamá de Clementín les había dicho que no se movieran. Pero no quería que lo sacaran del juego. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Au! ¿Te hiciste daño? ¡Ay, no, Caillou! ¡Mira tu rodilla! ¡Está sangrando! ¡Mami! A Caillou no le dolía. Pero cuando vio su rodilla roja, quería a su mami. ¡Ay, no! ¿Qué te pasó? Déjame ver, hijo. Les pedí que no se movieran. Veamos. ¡Oye, un momento! ¡Mira, Caillou! ¡No estás sangrando! ¿Te encuentras bien? Cuando Caillou se dio cuenta de que no era sangre, empezó a sentirse mucho mejor. No se había lastimado. Mira, caíste sobre una planta de fresas. ¿Dónde? ¿Lo ves? Se recogen así. Y solo se recogen las rojas, no las verdes porque no están listas. Bueno, vamos a empezar. Tomen. Necesitan una canasta. Yo llenaré mi canasta primero. Ah, ¿sí? Apuesto a que yo encontraré la fresa más grande de todas. Caillou estaba muy emocionado con las fresas. Le encantaba buscar las rojas que se escondían debajo de las hojas. Se veían tan deliciosas. ¡Mmm! ¡Qué rica! Una para papi. Una para mami. Una para mí. Otra para Rosie. Una para mí. Una para Teddy. Y así, Caillou recogió y recogió muchas fresas. Pero su canasta no se llenaba muy rápido porque no dejaba de comérselas. Vengan, niños. Descansemos un poco para almorzar. Mira, la mía está llena. ¡Ja! Yo terminé primero. ¡Sí! Está bien, pero ¿encontraste la fresa más grande de todas? Esta es grande. ¿Cuántas recogiste tú, Caillou? Eh, eh, yo todavía no termino. Yo fui el que ganó. ¿Y saben por qué? Porque encontré la más grande de todas. ¡Déjame ver, Billy! ¡Wow! Billy, ¿sacaste una manzana de la canasta del almuerzo? ¿Una manzana? ¡Hiciste trampa! ¡Ya está todo listo! ¡Vengan a comer! ¿Qué pasa, Caillou? ¿No tienes hambre? No tenía mucha hambre porque había comido muchas fresas y le dolía un poco el estómago. ¡Oh! Veo que ya comiste suficiente. Bueno, puedes comer más tarde. Pero desde ahora mete las fresas en tu canasta y no en tu estómago. ¿Está bien? ¡Ven, Caillou! El osito Teddy hará que te sientas mejor. Después de unos minutos, Caillou se sintió mucho mejor. Comió su almuerzo y estaba a punto de terminar. ¿Quieres un poco de jugo, Teddy? ¿Seguro que te sientes mejor, Caillou? Creo que deberíamos irnos. Pero Caillou quería quedarse y recoger más fresas. Quería que su canasta estuviera tan llena como la de Clementín. Pero mi canasta aún no está llena. ¡Mami! ¡Yo me quiero quedar! Está bien. Pueden recoger más fresas antes de irnos. ¡Guau! ¡Está llena! ¡Una más! Ya no hay dónde poner más, Caillou. Toma, osito Teddy. Aquí hay una fresa especial para ti. Y así es como Caillou pasó su primer día recogiendo fresas. Se divirtió tanto que estaba ansioso por hacerlo de nuevo. Hoy presentamos la valija de Caillou. ¡Vrum! ¡Vrum! Voy a conducir a la montaña. Ya es hora de irnos, mami. Caillou estaba emocionado porque él y su familia harían un viaje a las montañas. En cuanto termine con los platos, empacaremos. Y luego nos iremos. Ah, estas valijas estaban muy escondidas. Aquí está la tuya, hijito. Estaba contento porque tenía su propia valija. Solo los niños grandes tienen valija. Quiero empacar mi valija ahora. En cuanto más pronto empaquemos, más pronto nos iremos. No, papá. Yo puedo hacerlo. Espera. Te ayudaré a abrirla. Listo. Estaba sorprendido con el interior de la valija. Había muchos lugares para poner cosas. Estaba ansioso por empezar a empacar. ¿Hay suficientes pañales para Rosie? Oh, no. Olvidé ir a comprarlos a la tienda. Iré ahora. No tardaré mucho. Cuando vuelva, te ayudaré a empacar tus cosas. ¿Está bien? Está bien, pero date prisa. Caillou no podía irse de vacaciones sin Teddy, su osito de peluche favorito. Y sin su dinosaurio favorito. Caillou pensó que se le olvidaba algo importante. Pero, ¿por qué? Caillou, ¿podrías venir por tus cosas para nadar? No hay lugar. No sabía qué hacer. No encontraba la forma de meter todo en su valija. No, no. ¿Qué espera? ¡Cierra! Caillou hizo todo lo que pudo, pero no logró cerrar su valija. Tendría que sacar algo, pero no sabía qué sacaría de su valija. Quería llevar todas sus cosas favoritas. ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy empacando mi valija y no puedo cerrarla, mamá. Bueno, parece que pensaste muy bien lo que querías llevar. Y eso es muy importante. Pero empacaste demasiados juguetes. Solo nos iremos un fin de semana. Así que debes llevar lo que necesitas. ¿Qué usarás cuando salgamos a caminar en el bosque? Mamá lo ayudó a empacar todo lo que necesitaba para el viaje. Y desde luego, no olvidaron empacar una de las cosas favoritas de Caillou. ¡Mami, espera! Olvidamos al osito Teddy. ¿De verdad necesitamos todo eso? Creo que estamos llevando demasiado. Mamá dice que solo debes empacar lo necesario. Y tienes razón. Tal vez no necesitemos esto, ¿no creen? Caillou ayudó a papá a subir las valijas al auto. Y todo ocupó perfectamente. Hoy presentamos... Inténtalo, inténtalo de nuevo. Caillou esperó toda la semana para ir a la playa. Y al fin, había llegado el sábado. ¡Mami! 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 Entonces, ¿por qué no vas por las cosas que quieres llevar? Quiero llevar mis zapatos nuevos para correr. ¿Está bien? Caillou, ¿seguro que quieres llevar todas esas cosas a la playa? Sí, mami. ¿Puedes atarme las agujetas? Entonces, hay que apurarnos. Ya no eres un niño pequeño. ¿Te gustaría aprender a atarte las agujetas? Sí, mami. Ven, te mostraré. Primero, pones una agujeta sobre la otra y jalas. Luego, le das una vuelta. Este es el árbol. Y la otra agujeta es el conejo. ¿Un conejo? ¿En serio? Seguro. Corre alrededor del árbol y se mete en el agujero. ¿Lo ves? Eso es todo. Ahora, inténtalo tú. Primero, pones una agujeta sobre la otra. Ahora, haz el árbol. Y ese es el conejo. ¿Hacia dónde corre? Es muy difícil. ¿Quieres intentarlo otra vez? No quería intentarlo otra vez. Prefería ponerse los zapatos que no tenían agujetas. Era muy bueno para ponerse esos zapatos. No. Me gustan mis otros zapatos. Muy bien, Rosie. Vamos a la playa. Listo, papi. ¿Puedes cuidar a Rosie mientras subo esto al auto? Sí, papi. Mami. Me duele mucho el pie. Eso es porque ya no te quedan esos zapatos. Toma, ponte los nuevos. Sabes, no importa que no hayas podido atarte los zapatos la primera vez. Lo intentarás de nuevo cuando tú quieras. Lo sé, mami. ¡La playa! ¡Sí! Al fin llegamos. Ven aquí, Rosie. Déjame ponerte protector solar. No queremos que te queme el sol. Y sigues tú, Caillou. ¡Ah! Un relajante día en la playa. ¿Qué podría ser mejor? Jugamos pelota, papi. Claro, hijo. No, espera. Quiero volar mi cometa. Es una excelente idea, Caillou. No. Mejor quiero jugar béisbol. De acuerdo. Juguemos béisbol. ¡Ah! ¡No, no! Me caí, papá. Sí, ya me di cuenta. ¿Estás bien? Hay que jugar. Ya sé por qué te caíste. Tus agujetas se desataron. Yo puedo atarme las agujetas. Mami me enseñó. Genial. ¿Puedes mostrarme? Claro. Este es el árbol. Y el conejo sube al árbol. Y luego dan una vuelta. Así. ¡Ay, Dios! No funcionó. Según recuerdo, el conejo corre alrededor del árbol y se mete a un agujero. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Caillou no recordaba cómo le había enseñado mamá a atarse las agujetas. Quería que papá las atara. ¡Ayúdame, papi! Decidió hacer el castillo de arena más grande del mundo. Quería enseñarle a papá y a mamá que podía construir castillos enormes. Susy, construye. Y quería enseñarle a su hermanita menor todo lo que tenía que saber para hacer castillos de arena. Llenas la cubeta con arena, la golpeas y le das la vuelta. ¿Ves? Ahora inténtalo tú, Rosie. Ajá. ¡Yo lo haré! ¡No! Caillou no entendía por qué Rosie no quería su ayuda. Él quería que lo escuchara. ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Está volando! Hoy parece que no hay suficiente viento. Vamos a intentarlo de nuevo más tarde. No, mami. Una vez más, por favor. Está bien. Una vez más. ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡Está volando! Mira, mami. Eso es, Caillou. Hiciste bien al intentarlo de nuevo. Ven, Rosie. Vamos al auto. ¿Está bien? Caillou. Llegó la hora de irnos. ¡Vamos! ¡Ya voy, papá! ¡Oh, oh! El conejo corre alrededor del árbol. ¡Oh, oh! Caillou no viene. Iré por él. Volveré enseguida. Luego el conejo se mete a un agujero. Caillou, tenemos que volver a casa. ¡Ay! Mis agujetas se desataron. ¿Por qué no me dejas atarlas y luego puedes practicar en el auto? No, papá. Yo quiero intentarlo. Entonces, déjame ayudarte. El conejo corre alrededor del árbol y se mete a un agujero. Bien. Ahora jala. ¡Funcionó! ¡Me até los zapatos! Muy bien, Caillou. Sabía que lo lograrías si lo seguías intentando. Caillou se sentía muy orgulloso. Aunque no lo había hecho solo, al fin había logrado atarse las agujetas. Hoy presentamos la hoja nueva. ¿Dónde está el abuelo? Llegará pronto, hijito. Estaba ansioso por la llegada de su abuelo. El abuelo, Caillou y su papá irían hoy al bosque a caminar. ¡Ya llegó el abuelo! ¡Hola, Caillou! ¡Hola! ¿Listo para nuestra excursión? ¡Papá! ¡Tu papá llegó! ¡Hola, papá! ¿Quieres café antes de irnos? ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! No creo que haya tiempo. Parece que alguien tiene prisa porque nos vayamos. Caillou todavía no lo sabía. Pero esta sería una excursión en el bosque muy especial. ¡Date prisa, Caillou! Cuando tu papá era apenas un niño, salíamos a caminar al bosque todos los otoños justo antes de que cayeran al suelo todas las hojas. Y después, jugábamos juntos. ¿Qué jugaban? Tu papá y yo intentábamos atrapar una hoja antes de que tocara el suelo. ¿Por qué? Es una tradición familiar, Caillou. ¿Qué es eso? Es algo que haces con tu familia durante todos los años. ¿Estás listo para intentarlo? Mira, te enseñaré. ¡Es mi turno! Le parecía muy divertido atrapar hojas. Y miró las copas de los árboles para buscar más. ¡Allá hay una, Caillou! ¡Casi lo logras! Pero no te desanimes, hijo. Intentémoslo de nuevo más adelante. ¡Ah! ¡Oigan! ¡Se atascó mi bota! ¡Rápido! El viento empieza a soplar. Pronto tendremos muchas hojas que atrapar. ¡Aquí vienen! Caillou también quería atrapar una hoja. Así que hizo exactamente lo que hacían su papá y su abuelo. ¡Ja, ja, 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 la hoja perfecta. Lo intentó una y otra vez. No quería detenerse hasta atrapar una hoja. Y quería que fuera la hoja más bonita de todos. Pero estaba cansado y pensó que jamás atraparía una hoja hasta que... ¡Ya tengo una! Atrapé una hoja antes de que tocara el suelo. Caillou había atrapado la hoja más hermosa que había visto. Estoy muy orgullosa de ti. Atrapaste tu primera hoja. Hay que ponerla en este libro. Quiero conservarla para siempre. ¿Podemos hacer lo mismo el próximo año? Claro que sí. Es una tradición. ¿Lo recuerdas? Hoy presentamos... ¡Feliz Año Nuevo! Caillou y Rosie estaban desayunando una mañana. Y Rosie quería que su tigre también desayunara. ¡Muy bien, Rosie! 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 Oye, ya que eres tan bueno alimentando a ese tigre... ¿Por qué no le das su desayuno a nuestro tigre, Caillou? ¿A nuestro tigre? ¡Sí, a Gilbert! A Caillou le encantaba alimentar a Gilbert. ¡Ven, Gilbert! ¡Me parece que está afuera! ¡Ven, Gilbert! ¡Aquí estoy! Pero no era Gilbert. Era Ollie, el gato de Sara. Ollie, esa es la comida de Gilbert. Es la segunda vez que haces esto esta semana. ¿Puedes llevar a Ollie a casa? Y a ver si encuentras a Gilbert. ¡Está bien! ¿Eres tú, Gilbert? ¿Ollie? Gilbert entró a nuestra casa e intentó comer la comida de Ollie. ¡Sí! ¡Y vamos a llevárselos! Ollie intentó comer la comida de mi gatito. ¡No, Gilbert! ¡Ollie! ¡Caillou! ¡Ella es mi prima Li-Won! ¡Hola! ¡Hola! Pasará con nosotros el Año Nuevo Chino. ¿Qué? Jamás había escuchado del Año Nuevo Chino. Es el Año del Tigre. ¿Del Tigre? Este Año Nuevo se llama el Año del Tigre. Pero en realidad no hay ningún tigre. Aunque sí hay un dragón. ¿Un dragón de verdad? Sí, vamos a verlo mañana. ¿Quieres venir con nosotros a verlo? No estaba seguro si quería ver un verdadero dragón. ¡Sí! ¡Claro! Estaba emocionado porque quería ver un dragón de verdad con Sara y Li-Won. ¿Qué es eso? Es para desearte mucha felicidad en el Año Nuevo. Y eso es para desearte una larga, larga vida. ¿Quieres ayudar a ponerlo? ¡Mamá! ¡Caiju dice que quiere ver al dragón mañana! ¿En serio? ¿Te gustaría acompañarnos al barrio chino, Kaiju? ¿Y eso qué es? Es donde vive el dragón. Llamaré a tu mamá y le preguntaré si no le importa. ¿Limpiaste tu habitación, Sara? ¡Sí, mami! Tenemos que limpiar muy bien la casa para esperar el Año Nuevo. ¿Por qué? No lo sé. Tenemos que hacerlo. ¿También tienes una moneda especial del Año Nuevo? Li-Won sentía lástima por Kaiju porque no había recibido una moneda de Año Nuevo. Y le preguntó a Sara si podían darle una. ¡Seguro! Jamás había visto una moneda como esas. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Shi-Nai-Hau! ¡Ay, no! ¡Parece el Año de los dos Tigres! ¡Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja! ¿Estás emocionado porque irás al barrio chino con tus amiguitos? ¡Claro que sí, mami! Estaba emocionado porque iría con sus amigos. Pero también estaba nervioso porque vería un dragón. No estaba muy seguro si debería ir. Debes tener un poco de miedo porque verás un dragón. Así que, ¿qué te parece si te leo una historia del dragón amistoso? Esa era una de sus historias favoritas. Hace mucho tiempo había un dragón amistoso que vivía en el bosque. Todos sus amigos se reunían a su alrededor. Al día siguiente fue al barrio chino con sus amigos para celebrar una comida de año nuevo muy especial. ¿Me pasas los yao, sí, por favor? ¿Quieren pasármelos de nuevo, hijos? ¿Quieren un poco más de Tang Yuan? ¡Sí! ¡Allá va! ¡Deprisa, cielo! Aquí están tus yao, sí. ¡Qué inteligente, mami! Muchas gracias, hija. ¡Mmm! Puedes usar tus dedos. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Significa que viene el dragón? ¡Aquí viene el dragón! ¡Aquí viene el dragón! ¡Guau! A Caillou le encantó el dragón del año nuevo. Y no tenía miedo porque era un dragón muy amistoso. ¡Feliz año nuevo! ¡Xin Yang Hao! ¡Feliz año nuevo! ¡Hoy presentamos una mala palabra! ¡Guau! ¡Estúpidos pajarillos! ¡Fue genial, ¿no? Esos estúpidos pájaros no se me cruzaron esta vez. ¡Sí! ¡Estúpidos pájaros! Caillou y Lio estaban impresionados con el patinador y de verdad deseaban poder patinar como él. Me llamo Lio. Yo soy Caillou. ¿Nunca habías usado una patineta? No. Puedes usarla, pero no tardes mucho. ¡Yupi! ¡Excelente! ¡Sí! Tengo que irme. Adiós, Caillou. Adiós, Lio. Adiós. Ahí viene Clementín. Subí una patineta y me deslicé sin que nadie me ayudara, Clementín. No es cierto. Yo lo vi todo, todo. Ese niño te ayudó, Caillou. Clementín es estúpida. ¡Claro! Eres muy estúpida. ¡No es cierto! Caillou y Lio estaban emocionados por lo que habían visto y hecho. No se daban cuenta de lo mucho que habían lastimado los sentimientos de Clementín. ¡Mírame, Rosie! ¡Soy el mejor! ¡Danos estúpidos! ¡Estúpido! Rosie, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¡Estúpido! Esa palabra no debe decirse, hija. ¿Hola? ¡Sí, hola! ¿Cómo estás? Ah, descuida, claro que se lo diré. Muy bien. Adiós. Caillou, Rosie está diciendo una palabra que no debe decirse. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, mami. Acaba de llamarme la mamá de Clementín y me contó lo que pasó esta tarde en el parque. Parece ser que tú y Lio fueron muy groseros con Clementín. Pero Lio y yo solo estábamos jugando, mami. Sabes que no deben jugar así. Hirieron los sentimientos de Clementín. No fue a propósito. Creo que le debes una disculpa. ¿Puedo llamar a Clementín, mami? Está sonando. Clementín, soy yo, Caillou. Lamento haberte llamado, estúpida. Caillou se había disculpado con Clementín y los dos estaban muy contentos. Y casualmente se encontraron con el patinador. ¡Mira allá, el patinador! Hola, Caillou. Hola, Clementín. ¿Quieres intentarlo? ¡Bien hecho, Clementín! Hoy presentamos Caillou conoce a Robby. Caillou estaba feliz de estar en el parque en un día tan hermoso. ¡Mira, mamá! ¡Me estoy columpiando! ¡Bravo! Pronto alcanzarás las copas de los árboles. ¡Empújame! ¡A mí también! ¿Listo? Voy a jugar a la caja de arena. Está bien. Rose y yo nos quedaremos aquí. Caillou quería jugar con el niño, pero no sabía qué decirle. ¿Puedo jugar contigo? No entendía por qué el niño lo ignoraba. ¡Hola! ¡Mamá! ¡El niño se fue! ¿Por qué no vamos a ver qué pasó? ¿Está bien? Ese es un castillo enorme. ¿Hola? Mucho gusto. Ellos son Caillou y Rosie. El gusto es nuestro. Él es mi hijo, Robby. Nos acabamos de mudar al vecindario. No quiso jugar conmigo. No es eso, Caillou. Robby no se dio cuenta de que estabas atrás de él. Se sorprendió cuando le tocaste el hombro porque es sordo. ¿Qué es eso, mami? Bueno, cuando estás sordo, tus oídos no funcionan y no puedes escuchar como los demás. Es como cuando estás usando orejeras y no puedes escuchar bien. Caillou no entendía muy bien lo que querían decir. Él solo sabía que quería jugar. Voy a hacer un agujero enorme. Muy bien. Nosotros nos sentaremos aquí. ¿Me prestas tu pala? Pensó que si hablaba más fuerte, tal vez Robby lo escucharía. ¡Que si me prestas tu pala! Caillou le mostró a Robby lo que quería hacer. ¡No hagas eso! ¡Suéltala ahora! ¡Mamá! ¿Qué sucede, Caillou? El niño no me deja hacer un agujero. ¿Por qué no ayudas a Robby a construir su castillo? Estoy segura de que se divertirán más si lo hacen juntos. ¡Toma! Caillou y Robby empezaban a divertirse jugando juntos. Caillou no entendía por qué Robby movía sus dedos así. Pensó que era un juego. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Hola! ¡Auch! ¡Caillou! ¿Te encuentras bien? Sí, pero me caí de ese juego. Caillou no se había lastimado, pero se asustó con la caída. No te pasó nada. ¿Quieres una paleta helada? Te hará sentir mejor. ¡Claro! ¡Rosa! ¡Quiero la rosa! Una de cereza y otra de naranja, por favor. Mami, ¿qué es lo que está haciendo Robby? Creo que está diciendo que está fría. ¿Quieres cambiar? ¿Puede venir Robby a nuestra casa a jugar? Claro, si su mamá está de acuerdo. Claro que puede, Caillou. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Genial, ahí nos vemos. Fue un placer conocerte. Adiós, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós, Robby! ¡Mami! ¿Qué estaba haciendo Robby con sus dedos? Es lenguaje de señas. Los sordos usan las manos para hablar. ¡Gallita! Debe ser Evelyn. ¡Y Robby! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Pasen! A Robby le encanta dibujar. ¿A ti te gusta dibujar, Caillou? Ese es un cohete espacial. Yo voy a ser astronauta de grande. ¡Yo quiero ese! Caillou se sintió mal por romper el crayón de Robby. Intentó unirlo de nuevo, pero no funcionó. Intentó hacer lo mismo que Robby. Pero era difícil. ¡Ja, ja, ja! ¡Gilbert! ¡Somos gatos! ¡Miau! ¡Miau! ¡Mira! ¡Un pajarito! Caillou y Robby se divertían tanto fingiendo que eran pájaros y gatos que no querían dejar de jugar. Niños, no queremos interrumpirlos, pero es tarde. ¡No! ¡Quiero que Robby se quede! No te preocupes, Caillou. Robby te visitará muy pronto. O la próxima vez tú puedes ir a nuestra casa. ¿Qué está diciendo? Esa es la señal de amistad. Robby dice que tú eres su amigo. Así se dice con las manos. ¡Mira, Robby! Caillou estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo y estaba orgulloso de haber aprendido a decirlo de una nueva manera. Hoy presentamos la piñata. Un día, Caillou se levantó muy temprano. ¡Caillou! ¡A desayunar! Quería que llegara el correo porque estaba esperando una carta de su amigo Javier. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me estoy esperando una carta. Y tu desayuno está esperándote. Rápido, a desayunar. Tu carta llegará pronto, amor. ¡Papi! ¡Ya terminé, mami! ¿Terminaste? ¿Es en serio? ¡Casi terminé, papi! Caillou quería terminar su desayuno lo antes posible para leer su carta tan pronto como llegara. ¡Gilbert! Mientras Caillou terminaba su desayuno, Rosie recogía su carta. ¿Ya llegó mi carta? Lo siento, Caillou. Seguramente llegará mañana. ¡Yo la quiero ahora, mami! Caillou estaba muy triste porque no había llegado la carta de Javier. Pero entonces... Caillou vio que Rosie traía su carta. ¡Rosie, dame eso! ¿Qué dice, mami? Es una invitación para la fiesta de cumpleaños de Javier. Pero no solo es una fiesta. ¡Es una fiesta mexicana! ¿Y qué es eso? Se llama piñata. ¿Qué es una piñata? Bueno, es como un juego. Adentro tiene sorpresas. ¿Y qué clase de sorpresas? Si mamá te lo dice, ya no será una sorpresa, ¿o sí? Es una sorpresa muy agradable. ¡Dime, mami! Será mucho más divertido si lo averiguas en la fiesta, ¿no lo crees? Es hora de la piñata, niños. Adentro de la piñata hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, si golpeas la piñata lo suficientemente fuerte, entonces se romperá y lo averiguarás, Caillou. Caillou no estaba seguro de dónde estaba la piñata, pero este juego le encantaba. Era el turno de Clementina. Y después el de Javier. Esto está poniéndose emocionante. La piñata ya casi se rompe. ¡Yo la romperé! ¡Sí! ¡Vamos, seguido! Caillou escuchaba lo que tenía la piñata y después vio cuál era la sorpresa. La piñata estaba llena de dulces. Hoy presentamos la promesa de Caillou. ¡Rosy, no! ¡Oye, mami! ¡Mami, no quiero que Rosie juegue en mi arenero! ¡Por favor, déjenme pelear, niños! Caillou, debes aprender a jugar con tu hermanita. El arenero es para ambos. Pero... Nada de peros. Ahora tengo que salir y quiero que me prometas que dejarás a Rosie jugar contigo. Caillou estaba molesto porque pensaba que su mamá era muy injusta. Después de todo, Rosie había empezado. ¿Lo prometes? Está bien. Adiós, cielo. Que te vaya bien. Adiós. ¿Podrías limpiar la cocina, por favor? Ajá. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Hasta luego. Bueno, más vale que empiece. ¿Quieres ayudarme, hijo? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Los gatos no se suben a la mesa! ¿Por qué no sacas a Gilbert? ¡Fuera, Gilbert! Ahora que Caillou estaba solo, pensó que era un buen momento para jugar con sus autos. Ya está. ¿Listo para lavar, Caillou? ¿A dónde se fue, Caillou? ¡Caillou! Oye, ¿no dijiste que ibas a ayudarme con los platos? Estoy jugando, papá, y no quiero que Rosie juegue en el arenero conmigo. ¿Recuerdas la promesa que le hiciste a tu mami? Tienes que compartir el arenero con Rosie. Es muy importante no romper una promesa, Caillou. ¿Por qué no dejas que Rosie juegue y tú me ayudas con los platos? ¡Quiero jugar! Está bien, Rosie. Puedes jugar con mis autos. Se divertía mucho ayudando a su papá. En especial porque solamente estaba jugando con las burbujas. Parece que necesitas que te seque también. Listo. Ahora que ya terminamos, ¿qué te parece si vamos al parque? ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque estaba en el arenero con sus amigos. También estaba contento porque Rosie no estaba destruyendo todo. ¡Brum! 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 ¡Bip! Hoy vamos a ir al circo. ¿Al circo? ¡Claro! Mamá nos llevará después de almorzar. A Caillou le gustaba mucho el circo y hacía mucho tiempo que no lo visitaba. ¡Hay una carpa gigante! Y un elefante así de enorme. ¿Vas a ir al circo también? Caillou no sabía que sus padres lo llevarían al circo, pero de verdad esperaba que sí. Papi, ¿también nosotros iremos al circo? ¿Cuál circo, Caillou? Jason y Jeffrey van a ir al circo. Dicen que hay una gran carpa y un elefante enorme. ¡Elefante! Lo siento mucho. No sabía que había un circo en la ciudad. Pero hoy no podemos ir. Tal vez otro día, ¿sí? ¿Podemos ir mañana? Cuando mamá llegue a casa, te prometo que le preguntaré si podemos ir todos al circo, ¿de acuerdo? Mi papá prometió llevarme mañana. Puedes ir con nosotros si quieres. Caillou pensó que era una excelente idea. Ir hoy con los gemelos al circo era mucho mejor que esperar hasta mañana. Pero hay que preguntarle a mamá. ¿Lo prometen? ¡Adiós, Caillou! ¡Hasta luego! Caillou estaba muy emocionado. Estaba seguro de que hoy iría al circo con Jason y Jeffrey. Hijo, tranquilo. No comas tan rápido. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. Caillou, por favor no hables con la boca llena. Tengo mucha prisa. Jason y Jeffrey llegarán muy pronto. ¿Ah, sí? Me invitaron a ir al circo con ellos. También yo. No, Rosie. Ellos son mis amigos y tú no irás. Hijito, eso no está bien. La mamá de los gemelos no me dijo nada en el parque, así que no creo que vayas con ellos. Pero lo prometieron. Caillou estaba muy triste. Estaba seguro de que los gemelos lo llevarían al circo. No entendía por qué le habían prometido llevarlo y ahora no lo cumplían. Estás muy triste, ¿no es así, Caillou? Es que me lo prometieron. Y yo te dije que era muy importante no romper una promesa. Bueno, creo que los gemelos te prometieron algo sin pensar. Porque primero debieron preguntarle a su mamá. ¿Por qué? Todos cometemos equivocaciones. Además, son tus amigos y estoy seguro de que querían que fueras con ellos. Pero yo quiero ir al circo hoy. Eso lo sé. Ya iremos. ¿Dónde son ellos? Hola, Caillou. Estaba muy decepcionado porque no eran los gemelos. Caillou, ¿por qué estás tan triste? ¿Sabes que el circo está en la ciudad? Vi una gran carpa cuando venía a casa. Caillou ya lo sabe. ¿Cómo les fue el día de hoy? Bueno, él me ayudó con los platos. Y dejé que Rosie jugara en el arenero, tal como te lo prometí. Sí, lo sé. ¿Ahora les gustaría ir al circo? ¿En serio, mami, ahora? ¡Rosie, rápido, vamos al circo! ¡Sí! Caillou estaba muy contento porque iba a ir al circo. Y porque no tenía que esperar hasta mañana después de todo. Hoy presentamos... Una sorpresa para mamá. Quiero comprarle un regalo a mamá, pero no tengo idea de qué cosa le gustaría. ¿Se te ocurre algo, Caillou? No, papá. Ah, necesitas ayuda. Sujeta la carriola de Rosie, por favor. Hola, Caillou. Mira nuestra fotografía. ¿Nos tomamos una fotografía? Perfecto. ¿Perfecto? Sí. Ese será el regalo perfecto para mamá. ¡Qué buena idea! ¿Esas son unas sombrillas? Sí, son para la iluminación. Hacen que la luz se refleje mejor. Hagamos que esta fotografía sea una sorpresa para mamá, ¿sí? Seguro, papá. Pero tenemos que mantenerlo como un secreto. ¿Podrás hacerlo? Sí, claro. A mamá no podemos decirle nada. No querrás arruinar la sorpresa. Así que no diremos nada. ¿De acuerdo? Hola a todos. Soy Bryce. Muy bien. Ahora, por favor, regálenme una enorme sonrisa. ¡Ah! ¡Ah! No creo que sea una buena toma. Lo intentaremos de nuevo. ¿Sonrían, por favor? ¡Ah! Bien. Tendremos que encontrar la forma de que Rosie sonría. Caillou creía saber cómo haría sonreír a Rosie. A Rosie le gusta esto. Intentaré pararme atrás de la cámara y mostrárselo. Mira el dinosaurio, Rosie. ¡Perfecto! Pueden venir a recoger la fotografía mañana temprano. Hijo, llegó la hora de recoger ya sabes qué. Mami. ¿Qué acaso no piensan contarme su gran secreto? ¡Es una... No, no! Es una sorpresa, mami. Si te la decimos, entonces no será una sorpresa. Caillou estaba muy orgulloso porque había mantenido en secreto la sorpresa. Imagino que tú tampoco vas a decírmelo. ¿Por qué no vienes con nosotros? Que llegó la hora de recoger qué. ¡Ay, gracias! Me encanta mi regalo. También fue una gran sorpresa. Gracias por mantenerlo en secreto. Ahora que ya no tenemos que guardar el secreto más, vamos a abrir nuestros labios. Hoy presentamos Caillou extraña a Sara. ¿Sabes qué parte se coloca al frente de la casa para pájaros y cuál atrás? Sí, ya sé. Por aquí entran los pajaritos. Dame ese trozo de madera. Ahora le pondré pegamento antes de clavarlo. ¿Ves? ¡Yo abro! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Oye, ¿qué es eso? Es la llave de mi casa y una nota de mamá. Nos vamos de vacaciones. Iremos a cuidar la casa de Sara mientras ellos no están. Veamos. Es una lista de cosas que tenemos que revisar en casa de Sara. ¿Vas a irte? Sí, saldremos de vacaciones todo el verano. ¿Pero volveré? Ven a ver lo que construimos. Está bien, pero no puedo quedarme mucho. Mira, Sara. Los pájaros entran por aquí. Hola, Sara. ¿Quieres ayudarnos? ¿Podemos pintarlo, papi? Claro que sí. Lo llevaré arriba. ¡Ven a mi pintura! Estoy haciendo una serpiente. ¡Mira! ¡Tu serpiente tiene varicela! Sara, acaba de llamar a tu mamá. Tienes que ir a casa a terminar de empacar. No quería que Sara se fuera. Quería seguir pintando la casa para pájaros con ella. Diviértete mucho, Sara. Que tengas unas lindas vacaciones. Adiós. Adiós, Caillou. Te veré cuando vuelva. Caillou estaba ansioso de que Sara volviera. ¡También yo! No, Rosie. Esto es mío y de Sara. Mami, quiero pintar la casa para pájaros con Sara. Lo sé, Caillou. Pero Sara volverá en unas semanas. ¿Por qué no terminas tú de pintarla? De acuerdo. Se ve bastante bien, Caillou. Sara me ayudó también. Hicieron un buen trabajo. Apuesto a que le gustará verla cuando vuelva. Iré a revisar la casa de Sara. ¿Quieres venir conmigo, hijo? ¡Sí! Mira todo esto. Lo llevaré a casa. Yo quiero hacerlo. Está bien. Ahora veamos dónde está la lista de cosas que me dio Sara. No se escuchaba ningún sonido. Y Caillou pensó que era muy extraño estar en casa de Sara cuando ella no está. ¡Oh, Caillou! ¡Solo es Oli! ¡Ven aquí, Oli! ¡Es hora de comer! Solo una taza, hijo. Yo me encargaré del agua. Oli se comió toda su comida. Veamos. Ya recogimos el correo. Alimentamos al gato. Hay que regar las plantas. ¿Puedo hacerlo yo? Caillou ayudó a su mamá a regar las plantas de toda la casa. Ya terminamos. ¿Y cuándo volverá Sara a casa? ¡Caillou! ¡Es una postal para ti! ¡Viene de China! ¡Es de Sara! ¿De Sara, dices? Dice... Querido Caillou, estoy visitando a mis parientes en China. Me estoy divirtiendo mucho. Después dice... Quiero mostrarte mis fotografías. Por favor, dale un abrazo a Oli. Los extraño mucho. Con amor, Sara. ¿Cuándo va a regresar Sara, papi? En unas cuantas semanas, Caillou. ¡Rosie! ¡Rosie! ¡Recibí una postal de China! Ahora vuelvo, hijo. Tengo que regar dos plantas más. Oli, un abrazo de parte de Sara. Caillou pensaba que Sara se había ido desde hacía mucho tiempo. Le extrañaba mucho. ¿Nos vamos ya? Ajá. ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¿Dónde? Voy a casa de Sara, Caillou. ¿Quieres ayudarme? Ajá. ¡También! ¡Rosie! ¿Por qué no vamos todos? Mamá, la puerta está abierta. ¡Oli! ¿A dónde vas? ¿No te alegra verme? ¡Sara! Al fin había llegado Sara. Caillou estaba feliz de verla. ¡Caillou! ¡Nihao! ¿Qué? ¿Nihao? Quiere decir hola en chino. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber cuidado la casa en nuestra ausencia. Lo hicimos con gusto. ¿Tuvieron un buen viaje? ¡Fue grandioso! Sara, quiero mostrarte nuestra casa para pájaros. ¡Rápido! ¡Ahora tiene pájaros! ¡Espera! Tengo algo para ti. ¡Tengo algo para ti! ¿Qué es esto? A ver, déjate ayudo. ¡Es un abanico! ¡Guau! ¡Pajarito! Estaba muy contento de ver a Sara de nuevo. Hoy presentamos la camiseta de Caillou. La mamá de Caillou tenía cosas que hacer. Así que esa tarde, Caillou se quedaría en la casa de la abuela. ¿Listo para sorprender a tu abuela, hijo? ¡Caillou, mi visitante favorito! ¿Por qué usas una chaqueta en un día tan soleado? Mira, abuelita. Caillou quiere mostrarte su camiseta nueva. ¿Te gusta? Es preciosa y te queda muy bien, Caillou. Yo tengo que irme. Los veré en unas horas. ¡Adiós! Mira, y tiene un bolsillo. Ya lo veo. ¿Por qué no entras y celebramos que tienes una camiseta nueva con unos bocadillos? Está bien. Fuimos a una tienda, abuela. Y yo la elegí en un estante que estaba demasiado alto. ¡Ay, no! ¿Por qué? No te preocupes, Caillou. Fue un accidente. Abuelita, mira mi camiseta. La limpiaremos con removedor de manchas. Vamos a intentarlo. Pero antes vamos a buscar algo que puedas ponerte. Me veo gracioso. Te queda un poco grande, pero te ves muy guapo con la camisa de tu abuelo. Ahora vamos a limpiar esa mancha. Yo quiero hacerlo. Aún sigue manchada. Lo siento, Caillou. He intentado con todo, pero la mancha no desaparece. Caillou estaba molesto. No quería volver a usar esa camiseta manchada. No me gusta el jugo de uva. Ven, ponlo con la basura reciclable. Tengo una idea. Podemos reciclar tu camiseta y convertirla en algo especial. Solo tenemos que agregarle más manchas. ¿Más? Caillou no entendía lo que su abuela quería hacer. Ahora hacemos un nudo y haremos un lindo estampado. Ya verás. ¿Un estampado, dices? Ajá. Dame la camiseta. Ahora la mojamos en el jugo de uva. ¿Por qué no lo haces tú? Está bien. Cuando sé que puedes ponértela otra vez y así sorprenderás a tu mamá con tu camiseta especial. No luce tan especial. Pensaba que su camiseta se veía muy extraña. Deseaba poder tener su camiseta como estaba antes. Caillou, ya llegó mamá. ¡Aquí estoy! Caillou, tu camiseta. La manché con jugo y mi abuelita y yo la reciclamos. ¿Ves? Ahora es especial. Sí, claro que lo es. Es la camiseta más linda que he visto en mi vida. Es una camiseta única en su tipo. Nadie más tiene una igual. Caillou pensó que su camiseta se veía mejor ahora. Quería llegar a casa para mostrársela a Rosie y a papá. Hoy presentamos Una Mano Amiga. Caillou pasaba el día en casa de su abuela. Estaba muy contento porque su abuela cuidaba a Robert, su perro favorito. ¡Robert, corre! Caillou, ¿me ayudas a poner esto en esa canasta? ¿Vamos a hacer un día de campo, abuelita? No, pero vamos a salir. ¿Quieres acompañarme a visitar a unos amigos? ¿Llevaremos a Robert? Siempre lo llevo. A mis amigos les encanta verlo. Y les encantará aún más conocerte. Siempre les hablo de ti. Caillou no conocía a los amigos de su abuela. ¿Dónde viven tus amigos, abuelita? Visitaremos a mis amigos en una casa de asistencia para ancianos. ¿Qué es una casa de asistencia? Es un lugar donde atienden y cuidan a las personas mayores que ya no pueden vivir solas. Tú eres mayor, abuelita. ¿Por qué tú no vives con ellos? Yo todavía puedo cuidarme sola. Y a tu abuelo. Pero me gusta venir a visitar a mis amigos y ayudar un poco. Es divertido, ya verás. ¡Robert, espera! A Robert le encanta venir aquí. Todos mis amigos lo quieren. Sujétalo bien, Caillou. No puede correr adentro, ¿está bien? Está bien, abuelita. ¡Vamos, Robert! Preparé un sándwich para mi amigo el señor Jenkins y también le horneé unas galletas. ¿Galletas? El señor Jenkins no es el único al que le gustan mis galletas, ¿verdad, Caillou? ¡No! ¡Robert! ¡Robert, quieto ahí! ¡No hagas eso! ¡Siéntate! ¡Abuelita! ¿Qué es esto? Parece que los dos se enredaron. Ahora, Robert, pórtate bien. ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Caillou. ¿Y quién viene contigo? Abuela y Robert. Hola, señor Jenkins. Le pedí a mi nieto Caillou que le trajera unas galletas mientras yo cuido a Robert. Sé que le causa alergia. Bueno, no se preocupen. Pasen y traigan al pequeño. ¿Ese es tu perro, Caillou? No, yo tengo un gato. Bueno, la verdad yo le veo cara de perro. Pues me alegra mucho conocerte, Caillou. Tu abuela me habla de ti todo el tiempo. Tienes suerte de tener a una abuela como ella, Caillou. Apuesto a que te gustan mucho sus galletas, tanto como a mí. Aquí tienes. No me gusta comer so... ¡Salud! Ven, Caillou. Ahora tenemos que sacar a Robert de la habitación del señor Jenkins. Adiós, Ca... 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 ¡Adelante! Hola, señora Molfi. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¡Oh, qué gusto! Trajo a Robert. ¡Bien bonito! ¡Ah, claro! Y él debe ser su nieto, Caillou. Me da mucho gusto conocerte. Estaba jugando naipes. ¿Sabes jugar naipes, Caillou? ¿Te gustaría que te enseñara un juego que le enseñé a mi nietecita? Ven, siéntate ahí y te enseñaré. Caillou, ¿quieres quedarte con la señora Molfi mientras yo visito a la señora Peterson? ¡Ay! ¡A mí me encantaría! Podemos jugar naipes juntos. ¿Qué te parece? Se sentía avergonzado con la señora Murphy. Pero de verdad quería aprender a jugar naipes. Tengo un paquete de naipes que utilizo cuando me visita mi nieta. ¿Ves? Tienen dibujos de animales. Este es el juego de memoria. Tienes que poner los naipes boca abajo sobre la mesa y elegir dos naipes que sean iguales. Mira, yo lo haré primero. Ahora es tu turno, Caillou. ¡Lo hiciste! Eres muy bueno en esto. ¡Es tu turno! Estaba divirtiéndose mucho. Le encantaba jugar con la señora Murphy. Y de verdad lo hacía muy bien. ¡Ganaste, hijo! ¡Gané, abuelita! ¡Felicidades! Ahora voy a dar mi clase de ejercicios. ¿Quiere venir conmigo, señora Murphy? Tal vez otro día. Ahora voy a leer un poco. Jugaremos la próxima vez que vengas, Caillou. Cada vez que gana mi nieta, siempre le doy un caramelo. ¿Te gustaría hacer un poco de ejercicio con nosotros? Es divertido. Es como un juego. Más tarde puedes comer eso. ¿Están todos listos? Respiren profundamente y exhalen lentamente. Ahora estírense lo más que puedan. Ahora sacudan todo el cuerpo. Muy bien. Sacúdanse como un perro mojado. ¡Rober, no! ¡Rober! Caillou no encontraba a Robert. Estaba preocupado porque había escapado. Y ahora Robert estaba perdido. ¡Rober! Caillou, ¿qué pasa? ¿Estás perdido? No, Robert no está aquí Descuida, no debe estar muy lejos ¿Qué haces ahí, Caillou? ¿Encontraste a Robert? Busqué por todos lados, abuela Ay, hijo, no te preocupes Robert conoce muy bien este lugar Siempre termina en un lugar donde no debe estar ¡Robert! Creo que ya sé dónde está ¡El señor Jenkins! Adelante ¡Robert! Te dije que Robert estaría donde no debe estar Lo siento mucho, señor Jenkins No hay problema, él estaba rascando mi puerta Creo que Robert quiere más galletas, abuelita Te lo dije, Caillou A todo el mundo le gustan las galletas de tu abuela ¡Ah! ¡Tú! ¡Mmm!